Música Música Intra Este programa es irreal y grosero Voces célebres son pobres imitaciones Y debido a su contenido nadie lo debe ver Es que verga Gracias 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 Hola Que onda tripulantes Como estan mi gente Buenas tardes Noches Noches Como estamos cabron Como estamos cabron Buenas noches Inga tu madre Cuantas suscripciones Bienvenidos Gente Como estan Buenas noches Hola Hola Como estan Como estas Como estas Como estas Me derreti cabron Me derreti Pero Ya me rehicieron Ya me rehicieron Sabes Porque Hice lo contrario A que me congelen Bueno no Si me congelaron No Me congelaron Para que me vuelva Sabes Para que agarre forma Bueno gente Como estan amigos Como se encuentran Ya como dos años sin vernos No gente Hace por la suscripcion Vergas Son un monton Baln Balntine Jojojojojoja Jojoja Paola Smile Bi Faroni Mari Kawai 1004 Ara López Blame Dani Dali De Yesandrade Drael Miss Sara y Sok Que vergas Son un chingo Gente No las voy a poder Gente No las voy a poder leer Todas Son un monton La neta Son un chingo Como se encuentran Amigos Como estan Hola Thank you Para la suscripcion Eh Quien fue el que dijo Hola Sara Y Sok 78 Ya 8 meses Hoy eres aquí Y sigo con mi tripita Celebremos estos meses Con un chiste Porque su esposa era Fiona Roger Gatoyer Roger Roger Gatoyer Gracias Eh Gracias Extrañaba eso No Que Se acaban de leer Se acaban de leer Lau Guizar A suscripción Eh Lily Craps Mouse Pagers O Mouse Pagers Eh Luna Bubulubu Bubulubu Duorses Changuito Mion Gamer Ey que buen nombre ese Changuito Mion Gamer Es lo que yo quiero leer cabrón Espero que no se te derrita la PC No mames Lo bueno es que no Hombre gente La neta O sea no se ni que decirles Wey Voy a ser así como el Misan en sus videos Gente No hice directo No pues Ya saben wey Aquí la neta Estamos La neta Los que estuvieron en Zelda Saben que Estamos ahora mismo Como en pinche Gerudo wey Estamos en Gerudo Bueno Un saludito para Roxana Thank you very much Estamos en Gerudo cabrón Tiren paro por favor Abro la puerta y nomas suena Así el pinche Gerudo La agradezco un montonazo No se quien fue amigos Es que de verdad son un monton De verdad gente Gracias por las suscripciones Por todo Todo México anda igual No mames Gente Gente mexicana Apaguen el sol Hagan algo gente Wey Porque hay tanto sol wey Que pedo wey Ya loco Apáguenlo Con la eminencia tripona Y mímida Roger Love Roger Love Roger Love Te agradezco un montonazo Pero bueno chat Como se encuentran amigos Ya bastantes días Sin hacer stream Bueno Cuanto fue gente Como una semana Fue una semana Estaba ya 11 meses con problemas estomacales Roger Love Roger Love Ayuda a paja en el sol Estás con un montonazo Pero hey No todos son malas noticias Gente El día de hoy Hemos regresado Hemos vuelto Y además Hemos vuelto Con el Mac Trio El día de hoy El Mac Trio En la descripción Anely Marionete Almguandría Souhany Leila Luby Solángel Iris Nun A ver Chat Mira les voy a decir que pedo Va gente Les voy a decir que pedo Ya te hacía en Japón Estoy en Japón Estoy en Japón Ahora mismo estoy en Japón Roger Amor Roger Amor Roger Amor Los quiero mucho a todos Ahora es como un montonazo Ahora mismo estoy en Japón De hecho Este stream 10 meses Sin casi tripa Roger Loves ¿Oyes eso? Temazo Hola Ya 3 3 3 13 meses aquí Y saluditos a todos De QMT Extraño 13 meses No mames lo dije Se me fue cabrón El stream es grabado Gente así es Literalmente Aldo Geo El Mariana Y yo Estamos triangulando Los streams Sabes Eso está grabado Pero estamos poniendo Los Estamos poniendo las grabaciones Al mismo tiempo Más o menos Sabes Para que se triangulen Y crean que estamos Gracias por los mil ritardos DJ Skaori Thank you very much Un beso Te extrañaba A poco me extrañaban Al Chile Me extrañabas perro Pasaron nomás Como 3 días ¿O no? ¿O no? ¿O no? Viene a mi fiesta De mi primer añito El próximo mes La temática será De My Little Pony No mejor no voy Para esas mamadas Thank you very much A reprobar A reprobar Valiste madre Valiste madre Espero que estés bien A ver amigos A ver amigos Thank you very much Amigos De verdad Gente Gracias por todos Por todos los beats Suscripciones Estoy viendo Wey Hay veces que el chat Son puras subs Gente Les agradezco un tonazo Amigos Pero no los puedo leer A todos Es imposible Bueno ¿No sabes qué? Si podría Si podría Si todo el stream Si todo el stream Leo suscripciones Lo puedo hacer Un saludito Para Jax Masi Jenlisa Arely Winkle Jut Kamungi Arlet Brenda Branda Cep Gracias por el aire Branda Cepeda Si A huevo Obrigado Cat Alevex Xiao Lechuga Jutzy Jutzy Un beso Thank you very much ¿Qué les iba a decir? Loco Ni siquiera sé Ni siquiera sé Acá hace mucho frío Te lo regalo Mándenlo Gente Si tienen frío Regálenselo Para México Por favor Abran su aire Aire gente Acabemos con el calentamiento Acabemos con todo esto We Vamos Muy buenas Roger Te quiero mucho Espero que el calor No te derrita Rey Roger Eh we Justamente me derritó No sé si me están Escuchando loco Esto es real Eh we Puta madre Loco Ya se me acabó La grabación We Van a saber que estoy En Japón Ahora mismo Loco Como que Roger No es un señor Que se aparece En los sueños Si soy Roger Sake Eh we Ya estoy en stream Otra vez o no Hola Roger Felices 5 meses Saludos Fiz te quiero Hola Roger Ya estoy en Japón Gente Ya estoy en Japón Gente Gracias por este año Y es tan bonito Roger Me mandas un saludito Por fin Un saludito Hola Roger ¿Cómo estás? El web De bien Con este calor Roger No Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos cabrón? ¿Cómo estamos cabrón? ¿Anoches? ¿Anoches? Chat Me escuchan Por alguna razón El stream se cayó Amigo ya se están dando cuenta We El calor Me está derritiendo todo We Dices 13 meses Roger Gatoyer Roger Gatoyer Ahora es como un tonazo Thank you very much Eh we ¿Será que me puedes mandar un saludito? Soy Danny Minion Te quiero Roger Amor Danny Minion Un saludito para ti Danny Minion Un beso Me está llevando la que me trajo Pero tú me haces feliz Te cueme Roger Lobe Roger Lobe Lobe Ahora es como un tonazo Que bueno Ahora es como un tonazo Que buena pinche noticia Un pie Papel o tijeras Para no perder la costumbre Elijo tijeras Eh we Le hiciste muy rápido Le hiciste muy rápido Puto Tenías que contar Piedra Papel O tijera Eres un pendejo We Bueno Chat Si Perla pendeja Chingar a su madre Gente que les iba a decir ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estáis chavaletes? Buenas noches Cabrones ¿Cómo están todos? El día de hoy Miércoles Oigan por cierto En unos pocos días Es mi cumpleaños ¿Me podrías mandar un saludo? Eh que bueno Que bueno Felicidades Momento A ver Eh ¿Qué les iba a decir gente? A ver amigos ¿Tienen delay? A ver Comenten Hola Ahora mismo Rápido Ya Uno Dos Tres Cuatro Parece que no tienen delay Bueno El que tenga delay Reinicie Reinicie la página Reinicie la página El que tenga delay Que reinicie Quien quiera perder su tiempo Galopearla Chat ¿Qué les iba a decir? Hola señor No sé leer ¿Me puede decir cuántos meses llevo suscrita? Ah Creo que Creo que dice Hola Royler Ya más de un año Y aún con tripa Roger Cici Abran las redes Thank you very much Thank you very much Un beso Te agradezco un montonazo Ey casi me la aplica De la neta Dije ¿Cómo no vas a ver leer we? Te voy a volver a verte Roger ¿Podrías darnos la bendición A todos los estudiambres Que estamos aquí Haciendo los pendejos En vez de salvar el semestre? No No Quédense aquí A ver Si ya A ver Si lo vas a salvar Es porque ya Estás muerto Ya estás de la verga Ya te vas a morir A la chingada Entonces mejor ya no lo salves we Ya mejor déjalo Déjalo tirado Ya déjalo morir Ya wey Déjalo morir Déjalo a la chingada Que se muera Hola ya hay nueve meses Es la verdad Tilín Es la verdad Gente ¿Qué les iba a decir? A ver Hijos de su pinche Hijos de su pinche madre A ver Hoy es miércoles La neta Quería aprender Desde el sábado El sábado no El domingo El domingo tampoco El lunes El lunes tampoco El martes El martes casi prendo wey O sea ayer Casi prendo Pero la internet iba de la verga Se está derritiendo El pinche modem wey No sé qué está pasando Eh Luego Hola hoy se disfruta Laminantes que el calor Lo consuma por completo Agradezco un montonazo Luego ¿Qué les iba a decir wey? Luego Ah hoy Iba a jugar Visach Pero valió madre Tilín O sea no valió madre Porque ahí Hay McTrio Hay McTrio A ver Yo la verdad prefiero McTrio Me vale madre lo que tú prefieras Pero McTrio Es el día de hoy Visach Quién sabe cuándo será wey Chao Chao Un beso para ti Un beso Dios da y Dios quita Exacto Precisamente ahora que tú ya te has ido Ey Ahorita ¿Tú cómo sabes que no estoy en Chile? ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que no estoy en Chile? ¿Tú cómo sabes que no estoy en Chile ahora mismo? ¿Eh? Pendejo ¿Tú cómo sabes que no estoy en Chile? ¿Tú cómo sabes que esto no es un directo pregrabado wey? Ya regreso el Admin Gediondo Aquí estoy Aquí estoy Porque andas en Japón Eso es cierto gente Buenas noches Ya seis meses siendo tripoyer Eso es verdad gente Eso es verdad gente Tienen toda la razón Eso es verdad Buenas tardes Buenas noches Gente lo que ven aquí atrás es una pantalla verde gente Miren a la cuenta de tres Wacha 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 Tres Dos Uno No hay nada puto No hay nada pendejo ¿Qué estabas viendo wey? ¿Eh? ¿Qué estabas viendo? Bueno Gente ¿Qué les iba a decir? Chat Un Redditcillo Un Redditcillo que Y les voy a decir por qué Reddit Porque vamos a jugar El McTrio juega hasta las nueve Nueve p.m. Nueve p.m. Hora Perú Hora Perú Un saludito por tu cumpleaños A las nueve Hora Perú Hora Perú A las nueve Hora Perú Vamos a comenzar Dentro de Aproximadamente Cuarenta y un minutos En Perú ya son las nueve Nos equivocamos entonces A las diez Perú A las diez Perú Gente Diez Perú Hubo problemas con los A las diez Perú Diez Perú Diez Perú Gente Diez hora peruana Diez hora peruana PM PM Colombia también No Diez PM hora Perú Nada más es para Perú Esta hora No Diez hora Perú Bueno Gracias Roger Sisi Thank you very much Bueno Reaccionamos al Reddit A ver qué chingados hay La gente tengo ganas de ver A ver Tengo Tengo Al Chile Tengo ganas de ver Qué han hecho Ya tenemos como un mes sin verlo A ver Dónde está el Reddit Dónde está el Nomás que déjenme Una cosita Ok chat Déjenme mutear los bits rápidamente Es que amigos Son un montón Loco Cómo los voy a saludar a todos Güey Vamos a Voy a hacer una pinche racha Así pasada de verga Mira DankBlue Navi Sowoir Jantomo Fati Fati Makibe Quisadilla De cinco pesos Nisak Avi Road Kati Alisson Sara DJs Nani Minion Andy Rechimaedre Abichuela Vanessa Aulinchu Neyo Lula Visita Emily Bigscope No mames güey Lo peor es que voy a leer un chingo de nombres mal Güey No Mejor ni Como andas chavalete hostia tío Cuantos tiempos Ey Hostia No se que dijo Te agradezco un montonazo Thank you very much Bueno Que les iba a decir Si Si Bueno Abrimos el reddit Vamos a abrir el reddit gente Unta el reddit Unta el hijo de su pinche madre A ver Como se ponia esto Roger Google Chrome Eh wey Que rollo Por que verga se ve así Güey Ey Que verga Ey Y se ve un culote Güey Lo primero que se nota Güey Es un culototote Loco No puede ser Lo primero que se ve Es un culote De pingüino Güey Ey Que bonito Mira nomás Lo primero que estamos viendo Es esto gente Que opinan Like Like Roger y Pepito En Afterzone Si soy wey Mira Mira que pinche espaldota Ojalá tenerla así wey Ojalá tenerla así Mira Roger butaquera Me miro bien chingón Sote wey Foto familiar Que hice Puto No 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 Que bonito recuerdo Like Ah por cierto Hablando de QSMP Wey Iba a jugar al pinche Morder Mystery Wey Pero valió verga Loco Me iba a conectar al pinche Morder Mystery Wey Puta madre Loco Puta madre ¿Y esto? Literalmente el día de hoy cabrón Literalmente el día de hoy cabrón Literalmente Esos somos nosotros wey El día de hoy Buenísimo 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 Linkoyer Goti Que pedo con Que pedo con el chat cabrón Mira que pedo Porque el chat tiene cara de pendejo Porque el chat tiene cara de pendejo cabrón Voy a empezar a poner carteles Roger y Selvid en una batalla épica ¿Qué es esto? 1 a 45 Voy a empezar a poner carteles Hay un puto mosquito aquí Ah Hijo de puta Me quiere picar Test your might Ojo ¿Qué es esto wey? Ey Mosquito ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? Ay lo Wey pensé que se me había cortado el directo otra vez Le dije que no puede ser Nivel 22 Nivel 42 Siun ¿Qué es esto wey? Vuelta la verga Loco ¿Quién hizo esto? ¿Y dónde está Selvid? ¿Por qué Selvid sale aquí? Ahí no se murió Ahí no se murió Ahí no se murió Fake 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 ¿Cómo le hacen cabrón pinches enfermos? ¿Ya está pinche mosquito aquí? Ves Ves wey Ves wey Ves wey Mira con vino Con vino Con vino Con vino el hijo de Mira nomás Mi Y uno aquí tomando Eh uno aquí tomando agüita wey Uno tomando agua La gran diferencia gente La gran diferencia Yo no lo voy a decir Yo no lo voy a decir Eh wey Que pedo wey El Selvid se mira bien guapo wey El Selvid se mira bien Wey Este Que pedo wey El Selvid se mira como que le pusieron RTX wey Yo parece que soy de la pinche Playstation 2 wey Eh Que pedo wey El Selvid es como pinche Next Gen así Playstation 6 wey Yo soy pinche Playstation 2 Mosquito El mosquito El mosquito El mosquito El mosquito A ver El mosquito borracho No Que pendejo wey Que pendejo Selvid No Que pendejo La verdad Selvid Te viste bien pendejo Pero bien puñetona Así Pendejo Pendejo Puñetas Como wey Todo pendejo Todo pendejo Hey ¿Por qué salgo aquí? Yo gané No Es posible Si Si fue posible Si fue posible Si fue posible Like Muy bueno Muy bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto loco? ¿Qué es esto loco? Que me están esperando La prieta En Erudovale Literalmente yo loco Literalmente yo loco Literalmente eu Que dice No mames Es el abueloyer Wey Nah Ni de pedo Wey Wey Tus abuelos Tú los has visto así Wey A la verga Mira nomás El marranas Y el doyet Otro del incoyer Cabrón Mira Qué bonito Está este Tirando facha Tirando fachita Pa ¿Ey esto? Está muy perro Está muy perro Está muy perro Mira aquí Aquí hay un pingüinito Friday Night Funky Reference Todo pendejo Esa mamada ¿Qué? Pues es obvio que es Pinche Friday Night Funky Pendejo Todo pendejo Todo pendejo Mijo Todo pendejo O sea Literalmente no es una referencia O sea Es Es del pinche Friday Night Funky Pendejo Todo pendejo Mica Canción cabrón Muy bueno eh Muy bien animado Muy bien animado Goti Goti Trintoyer ¿Qué es esto? Otra animación Bien 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 Si no le co Esta viejita viene bien en verga Una trintoyer Eh ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? Puto Una trintoyer ¿Dónde está mi pollo? ¿Dónde está mi pollo a la verga? ¿Y mi pollo? Ah ¿Qué? Ah Chingada madre El bigot Está muy perro Está muy perro Me gustó Me gustó Me gustó Tri pendejo Si ven este güey por la calle Llévenselo con los polis Anda tirando basura en las plantas Alerta México Cabrón Así como ven este hijo de eso Gracias por las veinticinco de regalo Xiao Lanua Xiao Lanua No sé si lo dije bien Gracias por las veinticinco Apenas las acabo de ver De seguro me los dio hace como veinte minutos Pero como tiene mucho delay todo este pedo Lo siento Thank you very much Un beso Gente así como lo ven este cabrón Mira Anda en el iPhone Sin nada que hacer Pero mira Ve todo lo que dejó aquí güey Alerta México cabrón Alerta México cabrón Alerta a todos gente Vean lo que anda haciendo el hijo de su pinche madre eh No mames Bueno 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 ¿Y esto? Eh güey Que son esas animaciones tan vergonas güey No mames güey Espera 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 Muy bueno Muy bueno loco Muy bueno Ven O sea tenemos que dejar En remojo O sea tenemos que dejar En remojo Que se Que se remoje todo güey ¿Ves? Por eso es bueno A la verga Oh La eminencia de la paciencia ¿Por qué me está agarrando del cuello? Ah Fue cuando me metí al QSMP Y tenía que revivir a todos los huevitos güey Como me agarra del cuello loco Extremo Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Y este? Ah es como Es como para una intro o algo así Está muy perro eh Video por Ceci Ah mira Quise estrenar animación Quité la música ¿Y por qué quitaste la música? Valió verga loco Zeldoyer Un respiro a la locura ¿Qué es esto? Ay por favor Pareciera que estoy hablando solo Yo digo son vegetarianos Tú dices Yo digo hay que hablarlo Tú dices Eso no es comunicación Siempre me contestas así ¿Qué es esto güey? Es el Es un pinche engranaje De esas mamadas Güey Nunca los utilicé güey Nunca los utilicé Lo conocen y pa' qué eran Loco no mames Ay por favor Pareciera que estoy hablando solo Yo digo son vegetarianos Tú dices Yo digo hay que hablarlo Tú dices Eso no es comunicación Qué pendejos Pinche radio clips estúpidos Mierdas ¿Qué es esto güey? Nom 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 Mira como salga Va a ser algo del De no sé De un pinche baño O algo así Estoy segurísimo güey Se viene Nom 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 Eh güey Eh lo sabía Lo sabía loco Nom 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 Qué hijos de puta eh Qué hijos de puta loco Te amo Canely Toyer Esto güey Esto de cuándo es güey Estoy en la pinche piscina Del QSMP Loco Esta madre debe ser como Verga loco No sé Yo creo que como de El año pasado güey En diciembre güey Por ahí En octubre No sé güey Qué es esto Para que sepan Lo que se siente Qué pedo con ese perro Qué hijo de puta eh Qué hijo de puta Ey qué es esto Este vergas Este vergas Se parece a mí güey Qué pedo loco Este vergas Se parece al chat Loco Mírenlos Ey muy bueno eh No mames Cuando jugamos al pinche Lego Batman No El Diego Hay que darle al pinche chaparrito Nuestra muestra de amistad No 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 Lo mea Canjean puntos por van Eh güey Pobre Diego güey Encuérenlo Amárrenlo un poste Van por 24 Eh güey Se pasaron de verga güey Ey güey Se pasaron de lanza güey Se pasaron de lanza güey Pobre Diego güey No hizo nada güey No mames dibujazo loco Qué es esto Linkoyer Hace 15 días Un dibujo de Melissa De hace bastante Muy bueno Muy bueno Toda la familia En la noche funquera Eh está bien vergas eh Eso está vergas La pinche ratita miada Roger en Excel Ah se el doyera en Excel No ma Güey hasta en Excel Me dibujan güey Hasta en Qué sigue Pinches pinturas Acá cabronas en paint Es lo que sigue Ey hay un montón de fanart Del pinche y es el doyera eh Del pinche link Mira otro linkoyer Qué bonito güey Qué bonito Mira el robinoyer loco Ah mira qué chingón se ve No Qué está pasando güey Qué es esto No la va a soltar No No Eh güey Ve la cara güey Sintió la traición Mira mira güey Sintió la traición güey Sintió la traición loco El grito el grito Ey qué culero güey Qué culero güey Aparte güey Le gustan a puto güey Está bien güey Roger Little Nightmares Está bueno no sé No sé ni de qué es Pero está bueno Cinco changos jugando Gary Smott Que no pendejo Pinche chango se murió Fuiste tú ¿Verdad Roger? Ocupamos de hacer Es que la neta gente Ey por cierto eh Hoy también tenemos Gary Smott Pero Va a ser Gary Smott Dead Run Va a ser Gary Smott Dead Run Saben lo que es El Dead Run Haz de cuenta que un güey Pone las trampas Y los otros güey No las ponen ¿Te gustó mi explicación? Es buena ¿no? O sea unos cabrones Corren de las trampas Corren de las trampas Y un güey las pone Y está perro Está perro Se va a agarrar cura Eh Drowling Terroristown O sea TTT Tetas No sé cuándo haya otra vez Pero Quiero invitar Quiero invitar al pinche Misa Pero el Misa Es un pendejo El Quackity Otro pendejo El Comandito El Comampito Otro hijo de su pinche madre ¿Qué más? La Ren Está roleando Ya Nada La Rivers Está jugando Pio Parte 3 No se puede güey No se puede güey Ya no se puede güey No se puede Ey ¿Qué es esto? No mamá Vete a la verga Bad Boy Halo Vete a la verga Vete a Fuck you Bad Boy Halo Fuck you Fuck you Fuck you Hijo de su pinche madre Cabrón Hijo de su pinche madre Mándenle este clip Al Bad Boy Halo Bad Boy Halo Oh man Oh man Te quiero Te quiero literalmente Hacer así en el cráneo Así Pero Con mucho amor Con mucho amor Que explotes de amor Que explotes de amor You are gonna explode Of 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 love Of amor ¿Y esto? Doiet Pinche rata culera Un doiet Eh güey ¿Por qué está en un baño güey? ¿Por qué está? ¿Por qué está en un baño? Jefe anda Juega Sonic Roger el tripón Órale hijo de tu Que virga el Sylvie Sylvie Culerito 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 A ver Macombo La Rivers El Aldo El Mariana Y yo aquí tomando la foto No mames Es que son estos dibujazos Eh gente Dibujardos Dibujardos Es Kula U Muy bonito eh ¿Qué estamos comiendo? No sé qué es eso loco ¿Esto es coreano? Coreano blocks A ver A ver A la verga No A la verga El miso El miso Qué hijo de Vean al puto miso Pendejo ¿Qué le pasa al puto? A la verga Que hijo de puta el Misa Güey, el Misa lo está gozando El Misa lo está gozando Que hijo de puta A la verga, no Güey, es que este clip Desde el pop de Misa, güey A la verga, puto Misa, como se está acabando Güey, creo que nunca había visto al Misa reírse así Vete a la verga, que hijo de puta Se está partiendo el culo, se está partiendo la polla Que hijo de puta, que hijo de puta Que hijo de puta ¿Por qué tiene aquí una abuela y un oso, güey? Está bien Está bien T para tres No mames, Rolón, eh Ya va a ser un pinche D triste, güey A ver, vamos a bajarle la música Porque si no nos meten copyright O no nos van a meter, eh O sea, nos van a meter por el culo de copyright Ni modo, ni modo, ni modo ¿Quién es? Jaden Yo Merengues Nos van a meter copyright No hay nada mejor No hay nada mejor Pinche pepito, cabeza de mi pito ¿Vieron cómo sé rimar, güey? Traficando rimas Traficando rimas Traficando estilo Traficando kilos de puro sonido ¿Se le sale la tripa? Ah, ya no tiene Váyense a la verga Pues váyense a la verga Vete, güey Loco Hasta me sacó un sustito ahorita Vete a la verga, loco Yo eso que ya sabía que estaba la pinche doña esa ahí, güey A la verga A la verga Eh, güey, es que de noche estuvo bien culero eso, güey Pinche juego culero, la neta ¿Ese juego cómo se llamaba, gente? No me acuerdo, güey Pero estaba perro Pingüino, oye ¡A la verga! No mames, cabrón Y la misma ropa ¿Y qué tiene, güey? Al chile, güey Por más que se burlen, güey O que me digan que traigo, güey, la misma ropa Ustedes también traen la misma ropa, güey Hazte, pendejo Nomás tienes dos camisas, perro Y la traes ahorita, güey Pendejo Ponte verga, Stilin A ver, ¿y esto? ¿Y? Pues sí, yo también ¿Y, puto? ¿Y? Muy buena animación, eh Y nomás tengo un calzón Yo también, güey Eso es lo que no ven, güey Porque si ustedes vieran, güey Nomás tengo un calzón, güey Y está roto Porque tenía dos, güey Pero el otro, güey Lo tenía el Mariana Lo con el otro, güey Lo tenía el Mariana, güey Y no tiene nada de malo, güey Repetir ropa Es el problema, güey Hay mucha gente que piensa Que tiene que comprarse ropa Todos los días No, pendejo Si te gusta una pinche camisa Ponte la, güey Y lávala, puto No pasa nada, perro Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena ¿Qué es esto? Miles en su último intento Para salvar a su papá Yo no tengo lavadora Entonces Cúmprate ropa Todos los días ¿Qué es esto, güey? ¿Qué? Ok Por poco y no sale vivo ¿Qué es esto, güey? ¡Hola, virga! ¿Qué pasó? A ver, pirate ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué brinca, güey? ¿Por qué? Vete a la verga, loco Vete a la verga Ey Ey, me hicieron un vergo Del pinche Friday Night Funkin Y ya no lo voy a volver a jugar Porque meten copyright Pero está muy perro Me gustó Aquí les dejo un ventilador Girando en el 3 Para que se refresquen un poco Otra, 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 otra 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 Ya, 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 ya Otra, 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 otra Ya me dio frío, ya, ya, ya Apagamos, apagamos el ventilador Apagamos el ventilador Celbit, no, Roger y Celbit en el IMSS Cierra la puerta, pendejo Eh, güey, ¿dónde está el Celbit, güey? Gente, ya se retiró Celbit, amigos Ey, ¿se dan cuenta que mi último stream? Espera, ¿no fue mi último stream que Celbit vino? Y me dijo, ¿cuándo vas a acabar ese puto Zelda? Algo así me puso una suscripción ¿No fue en ese, güey? ¿O fue en el penúltimo? Fue en uno de los últimos dos No sé si fue en el último o fue en el penúltimo, güey Bueno, pero Eso, güey Eso, güey Fue hace 10 años, loco Eso fue hace 10 años, loco ¿Te das cuenta? Y yo apenas regresé, güey Yo apenas regresé porque soy joven y bello, güey Ese güey ya está viejo y feo Ya, loco, ya Valió verga Bip, como dirían los chavos Bip Bob Tetitas Caneloyer No mames, Caneloyer Que por cierto, gente Ya no puedo ser canelita, güey Ya no puedo ser canelita, güey Porque No sé qué pinche pedo hubo, güey Pero borraron las cosas de este Nintendo, güey No sé qué pasó Ya no puedo ser canelita A ver Podría Pero tendríamos que rebuscar, ¿sabes? Tendríamos que rebuscar mucho Ya no puedo ser canelita, güey Transición Zika ¿Qué es esto? Oh Bitch Gatumadre Literalmente gatumadre, eh Nunca mejor dicho, cabrón Juan Carlos Bodoque con la skin de... Eh, qué chingón, eh No mames, cabrón Gente Hacemos un stream de 31 minutos ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Así completo Para que nos metan coperas de así por el culo Oh, no Saltparkoyer fue ayer, ¿va? Verga, el Saltparkoyer, güey El Saltparkoyer, güey No mames Perro Mira que tengo aquí, perro Eh, al Chile Esta Este fanart, güey Este fanart Top Top fanart, güey Top fanart de toda la vida O sea, es repollo Pero top fanart, güey La neta, esto sí Achte Achte No, hombre Al Chile Si fuera por mí Y no es mamada Pondría este cuadro así en mi sala Así grandote Así, así, así Bien grandototote, güey ¿Qué es esto, güey? Mi Frank En el día de hoy Vamos a continuar Eso sería una cosa Vegetta He vuelto, he vuelto Vegetta He vuelto al mundo este Vegetta Sácame de aquí, macho Espera, espera Miniatura Miniatura ¿Pero qué miniatura, desgraciado? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Ey, luego vi que el pinche Rubius Publicó un video así Así que se No sé, güey Que estaban, este Bailando Rubius Y Vegetta Así No sé dónde están, güey La neta Creo que están en las pinches vergas Y ya se ve que Se metieron piedra Y todo el pedo, eh Ya se ve que se metieron piedra Así, así Así bien cricosones Se miraban, güey La El pinche crico así Barato, güey De luz, no mames Safe place, redditor Eh, mira qué bonito Hace un mes, güey Casi no lo vemos Casi no lo vemos, cabrón ¿Qué es esto, güey? Pueden perder Sábado 24 de mayo El verdadero juvidero En el bote Con todos los tigres Más locos de Instagram Dile tu plan ¡Cerra, rojo! ¡Cerra, rojo! ¡Cerra, rojo! ¡Cerra, rojo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cebolla Pueden perder Sábado 24 de mayo El verdadero juvidero En el bote Con todos los tigres Más locos de Instagram Dile tu plan ¡Cerra, rojo! ¡Cerra, rojo! ¡Cerra, rojo! Ey Por cierto, güey Chat Ya aprendió Mariana Ya aprendió Mariana Nomás dígamelo ahorita, güey ¿Está en directo o no, güey? Fucking number one, cabrón Porque Dijo Ah, miren, como Como a las nueve, miren El chile Como a las Miren Miren Etcétera Tú me entiendes, miren A las A las nueve, miren Ahí Ahí voy a estar, miren Yo dije Seguro, puto Seguro, hijo de tu pinche madre Y me dijo Sí Te lo juro, miren Te lo juro, güey Ok Dijo a las nueve, eh Ya Faltan once minutos Once minutos Nueve artistas En Gartic Phone Hombre, chat Al chile Gente, tenemos que admitir, güey El top uno Top uno Misa Top dos Sin discusión Boiler Gaming Art Artist Fan Arts Gaming Yo, güey Pero bueno, amigos Mañana Volta, Roger ¿Qué es esto, güey? Pero bueno, amigos Mañana Toca Visage Stream de terror Un beso para todo Y nos miramos hasta mañana Adiós Tripulantes Eh, güey ¿Qué pedo, güey? Hicieron un... ¿Qué es...? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, pendejo? Eh, güey, 41 grados Está cabrón La neta, eh Eh, no es mamada, güey Me está dando como la pálida Ahorita, eh ¿Será que tengo calor? A ver si lo pongo más frío El aire, güey O algo así Eh, me está dando la pálida Pero te lo juro No es mame así Me siento como que me está dando La pálida, eh Ve, güey, 42 Eh, güey ¿Esto hace cuántos días es, loco? ¿Hace cuatro días? Eh, güey ¿Cómo la hacen de pedo, loco? ¿Cómo la hacen de pedo? Volta, roya Loco Literalmente Hace cuatro días Tenía dos días Sin hacer stream, güey O tres Como mucho, loco Hace cuatro días Nomás había dos días Que no prendí stream, güey O tres Como mucho así, güey ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pedo, cabrón? La haces de pedo, Tilly La neta La haces de pedo, güey Lin Coyer Eh, güey, estoy muy guapo aquí, ¿no? Ojalá verme así Así con las pinches orejotas Así Ok Ok, 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 ok Güey, ¿qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? Eh, güey Güey, ¿por qué se ve tan chingón, güey? ¿Por qué se ve tan chingón? Eh, güey, no puede ser, güey ¿Cómo? ¿Cómo llegó esto a Reddit, güey? ¿Cómo llegó esto a Reddit, güey? ¿Cómo llegó esto a Reddit, gente? ¿Está muy fuerte? ¿Qué es esto a Reddit, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué le pasó a Reddit, güey? ¿Qué le pasó a mi cara? El Quackity se mira bien chiquito, güey El Quackity ¿Por qué el Quackity parece minion? ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué es esto, Dios? Eh, güey, sí me siento mal, la neta Me estoy sintiendo mal, güey No sé por qué, güey Será el pinche calorón, loco Neta, me está Me está dando la palidona, güey Así Como que me voy a ir, banda Es mental ¿Tú crees que es mental, güey? Ahorita me desmayo, ¿no? Ahorita me muero, güey Ahorita me desmayo Me pego contra la pinche mezcladora, güey Se me desangra toda la cabeza Pierdo la conciencia Y muero en stream Todo está Todo está Todo está decidido, gente La neta Ayer me marcó Me marcó así, Diosito, güey Y me dijo Mañana te vas a sentir mal, güey Rolea, puto Ey, no es cierto, gente ¿O sí? Roger Twitch No, Roger Twitch Es broma, güey A ver Me siento raro Me siento rarito, pero No sé Yo Me sentía Bueno Me estaba sintiendo así Curadillo, ¿sabes? Hace como dos horas Ah, pues estoy bien Estoy bien Estoy bien Yo creo que es el calor Yo creo que es el calor Mira, mientras tome agua Voy a estar bien, güey No pasa nada Bip, bob, bob Soy yo, güey Roger y un tripoyer Roger y un tripoyer Ey, y esta madresota, güey Qué chingón Te falta Oh Me falta el aire ¿Y esto? Ey, qué bonita animación, güey Mira qué bonito, güey Mira el pinche pingüino Aquí mimiéndose El puto No sé qué poner aquí Eh, güey No se pasen Eh, güey Ya, por favor A ver Viva 哈囉 ¡José en vivo! ¡Ahí va un cuete! ¡Ahí va un cuete! ¡Az la verga, no! Vinta la verga, loca Viva ¡José en vivo! ¡Ahí va un cuete! 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 ¿Qué hijos de puta, güey? Mira otro viernes funquero por la noche Muy bueno, muy bueno Pobre y triste Doyen, me copias hasta en tener Un hermano huevo, pendejo Ni que fuera mi decisión Ah, pendejo, ni que fuera mi decisión Que mi padre tenga más hijos Porque aquí el Reyer parece como pinche Peter Parker Así, ¿quién sabe cómo, güey? Mi Sawyer por el mundo A ver ¡Qué verga! ¿Qué hacemos en la casa de Karmaland, güey? Del Vegeta Mira El pinche chingeki no kyojin, güey Canelita de barrio Y era bien placozona la pinche canela Pues jefe, ¿no? Eh, güey, ¿por qué hay tantos de estos? El snake ¿Cuándo un RDR? Red Dead Redemption Mira, me encontré un Qué pendejo, loco A ver Pingüin Oye, era el estilo Club Pingüin Ey, qué chingón está esto, ¿eh? Eh, güey, ¿por qué se terminó Club Pingüin, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué se acabó Club Pingüin, loco? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Hijo, aquí ticubito de las nevadas Mira nomás Bye, bye Mira nomás, cabrón Era Linkoyer y su fiel tripulante Mira, así te ves, güey Así te ves al chile Te ves así como este pendejo Para aplastarte, hijo de tu pinche madre Roger Spop Sí es Sí es, güey ¿Quién puso la pinche ranita giga chato? Sí Sí soy Batmanoyer A ver ¿Por qué? Ey, ¿por qué, pendejo? ¿Por qué, pendejo? ¿Por qué yo, pendejo? ¿Por qué yo? Chavo 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 ¿Qué es esto, güey? ¿De dónde sacan De dónde sacan estas madres, güey? La neta ¿Dónde sacan estas mamadas, güey? Mira el del mejor internet Ah, ¿por qué lo mandaron? Porque tengo mala conexión, ¿no? Hijo de tu pinche madre ¿Qué está pasando? Ah, culeritos Culeritos Eh, güey, que vayanse a la verga, güey Vayanse a la verga, hijos de su puta Por eso me lo mandan nomás, ¿verdad? Porque tengo mala conexión, hijos de puta ¿Eh? ¿Qué te ríes, mierda? ¿Qué te da pinche risa, cabrón? ¿Qué te da risa, hijo de tu pinche? ¿Cuál es el grito verdadero? A ver Ey, pendejo Me pichula Ey, pe... No, ey ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, puto? ¿Qué es eso, puto? Ese Tu culo Digo, ni le voy a dar like, güey No se lo merece El pollo, güey Chequen Ni se lo merece Dura dos minutos esto, güey Y tenemos un minuto Antes de que marque el loco ¿Qué es esto? Oh, la verga Está bien alto A la verga Le bajo, le bajo, le bajo No, me lo salté Pendejo ¿Qué es eso? Más velocidad Eh, güey Eh, güey Va a ser una recopilación de... Vete a la verga ¿Quién hizo esto, güey? Uh, putas Qué hijos de puta, güey Valió, valió, valió Eh, güey ¿Quién tuvo el tiempo De hacer esta mamada, güey? Hemos llegado Hemos llegado ¿Cómo llegó eso ahí? La puta Oh, my God ¿Qué es ese meme, puto? ¿Cómo llegó eso ahí, punto JPG? Oh, oh, oh No, no, no No, no, no No, no Por favor, por favor, por favor ¿Qué es esto, güey? ¿Qué hijos de puta, güey? ¿Qué son esas mamadas? ¡No, puto! Me llamo Samara Qué rollo del clips Mira, esto pa' el rollo del clips Pendejo, güey Pendejo Samara Aprovechamos el buja Aprovechamos Por favor, por favor No No No, no, no Ok, se está Se está Bro Bro No, no, no puede ser No puede ser posi... Le mine... Ey Al chile Esa mamada, ¿qué fue, güey? Lo había... Güey, lo había volteado, loco Próximamente solo... ¿Qué pasó ahí? Ah, es que puso una canción lo más seguro, güey Cancines también en 3D ¡Chetren, puto! ¡Oh, la verga! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Chetren, puto! ¡Oh, la verga! ¡Ay, qué putazo! ¡Veta la verga! ¡Qué puesta mamada, güey! Se te va el tren, araña, JPG ¡Oh, la verga! Se cargó la que... ¿Qué es, güey? Tren, araña, JPG ¡Oh, la verga! Se cargó la que te trajo Está la verga Aquí se acaba todo Ok, se están... Ok, se están burlando de mí Pero al chile, perros Si o no que soy La eminencia, güey La realidad, Teline La realidad, Teline ¡Pinche suerte de pendejo que tengo! No, la neta, tengo suerte de pender ¡Oh, la puta mía! Este es mi don Mi maldición ¿Qué son estos pinches memes, güey? ¡Salta al agua y voy a ir atrás de... ¡Oh! ¡Ah, nice! ¡Goty! ¡Pinches memes! ¿Qué son estos pinches memes que pone aquí El pinche Rey del Clips, güey? ¿Qué son estos pinches memes que pone, güey? Le voy a dar like, le voy a dar like, le voy a dar like Escupimos, bebé, en la calle Y salimos corriendo Hicieron la miniatura, güey Que hice en el Gar Tifón, güey Completoyer Mi primera animación Porque como que no escucho ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Conmigo ¿Quién eres tú? Pues yo ¿Qué? ¡Va! 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 Muchas gracias por ver Todo es humor ¿Por qué pone? ¿Por qué pone que todo es humor? ¿Por qué pone que? Es para no ofender a nadie Esta madre ¿A quién va a ofender, güey? Ni pongas esto ¿Cómo que todo? Ya sé que es humor Ya sé que es humor ¿A quién va a ofender? ¿A un pinche cholo? A mí Por puto Por puto, güey O viendo stream de Zelda Hijos de puta, güey Luego aparte Ustedes siempre comen Cosas bien ricas Cuando me están viendo, güey Ellas son las nueve, güey Ya son las nueve, güey Ya son las nueve, hijo de tu No me han marcado, güey No me han marcado, güey No me han marcado No me han marcado, güey Aldo sigue Nat Es el problema, güey El Aldo sigue Nat Melisa Nueva peli de Spider-Man Multiverse Of Sapukai Ey, baila bien vergas, güey Güey, yo quiero ser ese pinche Spider-Man Güey, ¿por qué no puedo ser ese cabrón? ¿Por qué no puedo ser ese? Porque este puto bebé pendejo me da risa Ey, luego hay una pinche foto, güey Hay una pinche foto Que me mandaron, loco O sea, que salgo yo así Y luego sale el puto bebé, güey Y luego sale el puto bebé así Que se está como haciendo ceniza, güey ¿Quién hace esas putas mamadas? ¿Quién es el hijo de su pinche madre, cabrón? Basta de escu... ¿Qué es esto, güey? Y este ratoyer mamado Entrena 58 horas al día Toma deditos de petróleo al día Duerme 43 horas al día Cómete la ceniza de tu abuelo como proteína Aprende a volar, rapta Una abre puertas del Oxxo Duerme en un volcán Güey, ¿por qué se mira tan mamado, güey? A la verga Roger 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 Anuncio en un juego para celulares El tráiler A ver El tráiler Está la birra, culero Venta la verga, puta, eh, güey Se pasó de verga Se pasó de verga Pero es cierto, güey No es un meme Pero ojalá que lo vea Roger ¿Y por qué está en memes? Ey, la neta Moderadores de Reddit Deberían exponer otra categoría Que no sea memes Ni fanar, güey Debería ser esas mamadas No sé ni qué es Pero si lo dejaron Es por algo, güey Churros Doña Florinda No puede ser Se un madruga Güey ¿Qué? Güey No, espérate No, no puede No Ojalá se va a la pu... ¿Quién? ¿Bueno? 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 Lo que a las nueve Pincho mentiroso Mierdero Yo te esperé a ti Pendejo mierdero Yo te esperé a ti, güey Ey Dime ¿El aldojeo sigue en...? ¿Por qué hablas...? ¿El aldojeo sigue en campaña? El aldojeo sigue en campaña, güey Si quieres te puedo hacer este karaoke Y yo me puedo hacer pendejo, güey En el StQSMP, güey ¿Y cuánto tiempo va a estar Aldojeo en campaña, güey? Como dos horas y media Vete a la verga, mi Roger No mames No me voy a la verga, mi... Mi Osvaldo ¿Pero qué? ¿El QSMP ¿Dónde está el servidor? ¿En Hamachi? ¿Cómo lo están haciendo ahorita? Sí, güey Aquí estoy ahorita, güey No, está bien Ok Ok No ¿Cómo estás, güey? Bien, bien Bueno, no, está bien Diviértete si quieres, güey Entonces ahorita nos vemos No, no Pues si tú ya me quieres dejar, güey ¿Te puedes ir? No, pero Si tú ya me quieres... Pues el aldojeo No, tú dijiste a las nueve, güey Ya son las nueve ocho, güey El aldojeo está en campaña, güey Pues él nos dijo que a las nueve Él nos dijo, güey ¿Y qué está haciendo, güey? Fortnite con mamá lucha Pero hay que decir aquí una pinche realidad, güey ¿Qué? Chingas a tu madre, perro El hijo de su puta madre Ya, calladón de hocico, cabrón Esperó a que le dijera que él, pendejo Eh, güey, esto es real, loco Eh, güey, esto es real Gay el que hable Ay, no Ay, no No mames, perro Vete a la verga, cabrón Güey, tiene dos caras Güey Güey Güey, está bien vergas, loco Esa es la mejor Esa es la mejor cara Así de así Es el mejor, güey Es el mejor, güey Eh, güey No puede ser, loco Güey, esto Esto lo venden En Brasio Esto lo venden En Brasio Según Madruga Vendedor de churros, güey Eh, güey No mames, loco Ey Por favor Por favor, güey No, lo necesito, güey Sell bit Sell bull Sell bull Si me compras esta, güey Esta figura es la excusa perfecta Para que pueda ir a Brasil Me la compras Y voy por la figura Y me queda un mes, güey A visitar Cortito el viaje Cortito el viaje, perro Cortito el viaje, güey Voy nomás por la figura Y me regreso, güey Un mes Eh, güey Está bien vergas la figura No mames, perro Está bien vergas la figura, güey No mames, cabrón Eh, ¿por qué se ve así, güey? Ah, es que no estaba en F11, güey Muy bueno Regordemos siempre que regordemos Creo que es una liada Madre mía, güey ¡Oh, Vegetta me la ha metido! ¡Qué leche! ¿Alguno tiene leche? ¡Toma, Willy! ¡La esponja, la esponja! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Vegetta, que muero! ¡Que no, que te pongo esponjas, chío! ¡Ahora, ahora! ¡Sí, señor! Vale, me metí esta Vale, escucha Si quieres hacemos otra cosa Oh, no, ya sé cuál es la idea Cogemos Me encanta Ojo Mira, cómo vale Estoy a poner a este Vamos ahí Vamos ahí Vamos, Willy, crack Vamos, vamos Ok, Frank ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok, Frank En el día de hoy Vamos a continu Verga, güey Mira, güey Qué arma, lan, cabrón Eso sería una cosa Vegetta ¡He vuelto, he vuelto! Güey, cuando no usaban shaders Mira nomás Vegetta, he vuelto al mundo este Vegetta Sácamela aquí, macho Espera, espera Miniatura, miniatura ¡Pero esa miniatura, desgraciado! ¿Lol? ¿Qué hijo de puta? ¿Lol? ¿Qué? 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 ¡Willy! ¡Willy! ¡Que muero! ¡Willy! ¡Qué pena, qué pena! ¡Ah! ¡Sí! ¿Y esto? ¡Qué pena! Verga, loco. Literalmente mi PC, loco. Literalmente mi PC. Sonidos en chileno. A ver. ¡No! ¡Conchitumare! ¿Qué pasó, loco? ¿Se mató? ¿Qué es esto, güey? ¿Quién dejó a ese puto camarón ahí, loco? ¿Quién dejó a ese puto...? ¡Eh, güey, pobrecito, loco! ¡Eh, güey, pobrecito, loco! ¡Pobrecito, güey! ¡Eh! ¿Japonés? ¡Eh! Yo sé qué significa. Mira, este es... Este... Ya no me acuerdo de... Este era... ¿Ra? ¿Sí? ¿Ra? No me acuerdo de este, güey, pero también lo aprendí, güey. Pendejo, ya soy pinche japonoyer, güey. ¡Ah, ándale, la ta, güey! Perfecto. Perfecto, güey. Perfecto. ¡Eh! Yo quiero esto, gente. ¿Quién me lo compra? ¡Eh, güey! ¿Por qué mandan estas madres? ¿Por qué hacen esto, güey? ¿Por qué mandan estas mamadas, güey? Nomás para antojarme. Doy it. ¿Milisa Gossip Harbor? ¿Qué es esto, güey? No sé... No sé qué es esto, güey. No sé si darle like o no, güey. Coco Wash. ¡Sprint! ¡Sí! ¡Vamos a Japón! ¡Sí! Luego hablamos. Lo hablamos, pues. ¿Y para cuándo nos vamos, Misa? ¿Sí, amigo? Espera, güey. Te tengo una pregunta. ¡Eh, güey! La neta. El Misa es un Coco Washer, güey. Es un Coco Washero, güey. El Misa es un hijo de su puta madre. El Misa, así como lo ven, güey. De que dice... ¡Ay, no me manipularon! Ese verga es el manipulador 3000, güey. Ese vato, güey, es un hijo de su pinche madre. Dice... No, es que el Roger hizo tal cosa y que... Y que no me manipuló. Ese verga... ¿Qué lo van a andar manipulando? Ese verga es un hijo de su pinche madre. Ese güey es la mente maestra. Así como lo ven, así todo calaca, güey. Ese verga tiene así un cerebrón, así pasado de verga. Yo cuando mi primo está en el baño, le apaga la luz. ¿Dónde está la verga, loco? ¿Qué es eso? ¿Chili, chilipo? Qué hijo de... Eh, güey. Yo me acuerdo que a mí una vez, güey, me encerraron, güey, mis primos. Y pusieron sonidos así como de la pinche llorona, loco. Y me apagaron la luz, güey. Se pasaron de lanza, güey. Desde ahí aprendí que no puedes confiar en nadie, güey. No puedes confiar en nadie, perro. Se pasaron de lanza. Streamer número uno de la televisión humorística. Este programa es rey, güey. Y qué chingón está este, ¿eh? Así, mira. Así te quiero agarrar, hijo de tu... Así, mira. Y hacerte mierda. Y hacerte pinche puré de papa, hijo de tu puta madre. Me pierdo en el Minecraft. 9, 4, 3, 9, 6, 3, 5. 7, 8, 7, 9, 4, 3, 9, 6, 3, 5. 7, 8, 7, 9, 4, 3, 9, 6... Qué grande el Giovanni Vásquez, cabrón. Güey, yo quiero ser como Giovanni Vásquez de grande, cabrón. 9, 4... Quiero ser así, güey. Así de guapo, güey. Así de talentoso, güey. Yo quiero ser él, güey. Business Boys. Business Boys. Goku lo dijo, mondongo. No puede ser. ¡Mondongo! ¡Mondongo! Hay mil memes que yo nunca dije. Pero como dicen, canta la canción. ¿Cuál? La que cantaste. Yo no he cantado nada. Yo no... ¿Cuál? Goku es fuerte, pero Cristo Rey es malo. ¿Cómo dicen? ¡Ah, la verga! Eh, güey. Suena bien verga la cosa. Suena bien verga. ¿Dónde está la verga? No, bueno. ¿Mondongo? Goku es inocente, o sea, por favor. No es cierto, güey. Goku es un cabrón. Así como lo ven, es un cabrón, güey. A ver. Bro went to anti-gravity mode. ¿Vieron, güey? English. A ver. ¡Hola, virga! ¿Qué pasó, cabrón? Güey. ¿Cómo hizo eso? A ver, espérate. Ah, es que mira, hizo un brinco doble, pero lo hizo muy rápido. Mira, mira. Aquí se paró, güey. Güey. ¡A la verga! Mira, mira, mira. ¡A la verga! Ey, qué pinches patotas ha de tener ese cabrón, ¿eh? Artistoyer. Vean todo el arte que... Este está bien vergas, güey. Vean todo el arte que hice, güey, en el Gartic Phone, güey. La neta, güey. Si yo hubiera seguido, güey, dibujando de pinche morrito ahorita mismo, yo sería pinche Pablo Picasso, cabrón. Sin ningún problema, güey. Pero no, güey. Yo solo, güey, me nerfé. Yo solo me nerfé, gente. Tripulantes. Mira, los pinches pendejos. Mira, los pendejos. Oh, my God. No puede ser. Se viene McTrio. Oh, my God. Me corro. Oh, my God. Me corro. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Es esto Aldo Geo? Ey, es yo. ¡Ey, tu mierda! ¿Qué? ¿Aldo Geo? ¿Es tú? Sí, es yo, güey. Ey, Aldo Geo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son las 9.20, güey. ¿Para qué veas? ¿Para qué vea qué, güey? Colgó el Mariana. Colgó tu tío, güey. ¿Colgó? Es que ya está con sus compas, sus nuevos compas. Con sus nuevos compas, el checoche, el comandito, ¿sabes? Porque según él está haciendo la new generation de streamers. ¿Y él ya no es new generation, güey? Él ya no es new generation. No, él ya es old generation. Es como el Iron Man, ¿no? El 8 de mayo, güey. ¿Qué petateará? Dime. Yo me di cuenta que ya tengo 4 años como partner, loco. O sea, llevo 4 años streameando. A la virga, Aldo Geo. ¿Cuatro años? Ya me tengo que retirar, güey. Yo creo que yo también. A ver, ¿no llevo 4 años? ¿No llevo 4 años, güey? Pero si hay que retirar como 3, ¿no? Con el partner, es que yo tuve partner como de hace un montón, güey. Pero nunca hacía streams. Es el problema, güey. Nunca hice streams. Y aparte, como no hice streams como durante un año, güey. Ahí está el pedo contigo. Con partner y sin hacer streams, mientras hay gente que se chinga el loco todos los días, tratando de conseguir el partner, güey. No hay pedo, güey. Yo soy bien puto, güey. No le hace, güey. No tiene nada que ver, güey. Mamá Lucha se sigue por aquí, güey. A ver, güey. Buena Mamá Lucha. ¡Guau! ¡Increíble! No puedo creer que ya casi terminamos. Gracias por acompañarnos hoy en el reto de Mamá Lucha. ¡Qué grande Mamá Lucha! ¡Qué grande la Mamá Lucha, güey! ¡Qué grande la Mamá Lucha, cabrón! ¡Qué grande la Mamá Lucha! Yo quiero ser Mamá Lucha de grande. El mapa de Fortnite estaba bueno, ¿eh? Estaba perro. Sí, sí, sí. ¿Te la pasaste bien? Loco, es un mapa muy bien hecho. O sea, allá afuera del patrocinio, es un mapa de parkour muy bien hecho, güey. O sea, no cap. Así, de cuenta que tengo una cachucha, me la quito. No cap. Así, no gorra. Sin gorra. No gorra. Sin gorra, güey. No hay cap. No hay cap. ¿Te la pasaste entonces? ¿Te la pasaste bien? Me la pasé fenomenal, güey. Lástima de mi dúo que valió puritita reata. ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue tu dúo, güey? Crystal Volley, güey. Pero pues la pinche gente. Y ya valió verga con razón, güey. Con razón valiste madre. Con razón valió madres, güey. No, pues... Pues ni modo, cabrón. Pues ni modo, ¿quién? Oye, ¿qué pedo con este pinche pendejo? Díselo, güey, díselo, güey. ¿Qué pedo con este hijo? Ya el chile ya me tiene hasta la verga. ¿Qué pedo con los huevos morenos? ¿Cómo dijiste, pendejo? El que tiene los huevos morenos. ¿Tú cómo sabes eso, güey? Pues él siempre lo dice. Él hace... Yo tengo los huevos morenos. Así. ¿Cómo lo voy a tener así? ¿Cómo lo hago para quitármelos? Miren, tengo los huevos morenos, miren. Ah, así lo hace, güey. Men. Digo el pino así como un guito, men. Ey, que venga el hijo de su pinche madre. Ey, gente, chíngelo. Gente, chíngelo. Lo más que no le puse spamear ni gay ni nada de eso, güey. No, mames. Ni siquiera le puedes poner puto ni nada. No, eso sí ya no sé, güey. El champiriana, güey. Bueno. Oye, por fin. O sea, que te dignas. Te ocupamos para que nos hagas caso, güey. ¿Qué pasó, mi papá? ¿Qué es como un checoche? Pues, ¿a qué horas? Ya podemos decir... Ya, güey. Ya no sé en patrocinio, loco. Ya estamos desatados. Ya puedes decir lo que tú quieras, güey. Ya podemos hablar de otra tienda. Ey, pa. Por ejemplo, podemos hablar de... Ya podríamos decir otros personajes archienemigos. Por ejemplo, Doctor... Mamá Lucha no tiene archienemigos, güey. Es imposible que Mamá Lucha tenga archienemigos. Es verdad, porque pelea contra los presos amados. En el universo, güey, del Ki, está... Hay una pelea en el capítulo número 32 del manga que pelean Doctor Simi contra Mamá Lucha. Simplemente hay un... Así como... Siento como un... El Ki, güey. Ajá, y de repente... Y él estaba sin Mamá Lucha. ¡Valiste, verga! Pero es que estás equivocado, güey. En ese manga no era Mamá Lucha. Era su alter ego. Wrestling Mama. ¡Oh! Wrestling Mama. Estás hablando de... Era Big Mama, pendejo. Se me olvidaba. Wrestling Big Mama. Wrestling Big Mama. No le sabes, Osvaldo. No le sabes, cabrón. Pinche fake fan. Es lo que me caga de ti. Pinche fake fan. Oye, pa. Comandito no puede, mi pa. ¿Por qué? ¿Cómo que no puede, comandito, güey? Está noviando. Se arrojó. Perro. Así está. ¡Muy sí puede, güey! ¡Chiquilla! ¡Te quiero! ¿Quién va a estar noviando, comandito, güey? Para empezar, güey. Pues aquí me dijo... ¿Quién se fletó el pedo, güey? 150 pesos me dijo, comandito. ¡Oh! Oye, cada vez cae más bajo, güey. ¿No? O sea, como que cada vez... Ese güey se quiere morir más temprano, güey. Mi dulce niña. Pues que prende stream, güey. Entonces, valió verga el plan, ¿no? ¿Valió madres todo? Pues vámonos, entonces, güey. No, pero... Checonchen dijo que se animaba, güey. ¡Órale! Ey, si no tengo al Philips, el Philips tiene descargado. Eso nomás tiene que suscribirse a la Borch. Philips, Checonchen. ¿Quién más? Invita, güey. Yo le dije al Misa, güey. Pero al Chile, el Misa es bien puto y no quiso, güey. Eso sí, güey. La otra vez me dijeron que el Misa, güey, se arrastraba el ano viéndose al espejo. Literalmente lo hacía, ¿eh? Y con su iPhone se grababa así con sus cámaras. O sea, ¿qué tendría malo que alguien lo hiciera? Con su cámara así 4K, güey. Y todo el pedo se grababa el ano. Oye, ponme una música china. Me voy a entrar un provecho chino para los Baldo. Ponme una música china, güey. No tengo, güey. No tengo, güey. No tengo, no tengo, no tengo... Eso no es chino. Eso no es música china, güey. No tengo música china, no tengo música china. Es música de proverbio, aviéntatelo. Ahí va, mira. Música de proverbio chino. Proverbio chino, güey. Esa. Chino. Espérate. ¿Qué? Música de proverbio chino, güey. Osvaldo. El que poda el césped es porque esté la visitas. ¿Cómo? ¿Cómo, maestro Miyagi? ¡No lo entendí! ¡No lo entendí! Ya no puedo explicarte más. Tú entender debes hacer... ¿Quieres que pelee? Pinta a la balda. ¡Más taldito! ¡Qué pendejo, güey! Oye, eh... A ver, entonces, ¿a cuántos van a querer invitar al Dead Run? ¿A cuántos van a querer... ¿A qué le digan Filiz en corto, güey? Dile, dile, decidle, decidle, decidle. Arruinarles. ¡Pendejo! ¿Cómo lo haces una tarde con el McTrio? Es fun asegurada. ¿Recuerda fun? ¿Ustedes creen eso, mi gente? Fun. Más o menos. A veces. Cuando el Mariana no escoge los juegos. Fun. La palabra. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. En ese... Güey, ¿de dónde era ese meme, güey? ¿Dónde era esa chingadera? ¡De modo esponja! ¡Ah, sí es cierto, güey! Aquí en el mar azul. No me acordaba, loco. F es el fuego para incendiar la ciudad. U es el uranio. Bombas. Enés, no dejen sobre plantos. Esto es cierto. Mientras no escoja los juegos, me dicen a mí, güey. Güey, yo siempre intentando levantar el equipo, güey. Yo siempre intentando... Sí, güey, nada, nada, qué pinche tristeza. Y nadie dice nada de que Roger no ha aprendido, güey. No mames. Eh, güey, perdón. Perdóname, güey. Perdóname por vivir en Gerudo Town, cabrón. Aquí nomás suena así... ¡Tiririrín, tirirín, tirirín! Y siempre que me acerco para allá, para la localidad de Roger, nada más veo, así como en el desierto, la bola esa que va... ¿Cómo era el pinche sonidito, güey? ¿Cuál? ¿Cuál, güey? ¿Cómo era, güey? Vaqueritos, bro, ni de pedo vamos a estar jugando ese tipo de juego culero. Ahí viene el Philly, ¿eh? ¿Qué es lo de vaqueritos? ¿Qué es eso, güey? El filtro sepia pone aquí un culero. Eh, güey, no se pasen delante. Es un juego que lo más probable es que se lo ha jugado a Aldojeo, güey. ¿Cuál, güey? Fist and Frax. Ey, ¿sabes cuál estaba, perro, Aldojeo? ¿Cuál? El de Roblox, el de Egipto, güey. El que estabas jugando un día, güey. ¿Cómo es ese? Güey, sí, güey. Estaba bien verga, güey. ¿Cómo es ese, güey? No, pero es que el problema de ese, güey, es de que te haces guardia y pierdes todo el chiste, güey, porque tienes demasiado poder, ¿sabes? Güey, no sé qué día, mi banda. No estábamos en directo ni Roger ni yo. Ah, porque estábamos preparando, güey, lo del... Estábamos preparando lo del directo, güey. Y Aldojeo tenía extensible. Entonces, Roger me dice, güey, métete a ver a Aldo que está haciendo. Me meto, güey. Güey, ¿qué estaba haciendo, Aldo? Estaba jugando un simulador del antiguo Egipto y estaba cosechando trigo. Me sentí eso, güey. Estaba persiguiendo a alguien con un látigo, güey. Estaba persiguiendo a alguien con un pinche machete, güey, para que trabajara el culero. Güey, o sea, ¿quién? No, no, pero, o sea, ¿quién merga programó eso? O sea, de verdad, ¿quién gastó su tiempo en programar? Güey, ese fue un niño de 13 años, güey, que se ingenió la historia, güey. Güey, y yo veía a Aldo tan metido en el juego, güey. Tenía otros tres morritos atrás de él, güey. Y el güey siguiendo a un güey que como que le quiso desobedecer, güey. Y se le fue, güey. Vete a la mierda, güey. Son puestos para hacer parkour los morros, güey. Con un pinche machete, güey, correnteando. ¡Trabaja, puta, trabaja! Güey, es que esos perros, güey, te los marca porque son los que se agarran golpeando a otros. Son malos, güey. No trabajaban. Te marca. Y así es como te puedes llegar a ganar el puesto de faraón y después te destronan, güey. Ok, ¿tú fuiste faraón? No, no llegué a ser faraón, güey. Nadie votó por mí. Verga, loco. Güey, pero si nos metemos, güey, podemos ser faraones, güey. Podríamos ser. Güey, pero el faraón nomás estamos sentados. Los McFaraones. Güey, ¿qué tiene? Eso es lo que es en un faraón, güey. Nomás sentarse y rascarse las bolas. Es lo que tenemos que hacer, cabrón. Entonces, tú dime, mi pa, tú dime. Yo invité. Y invita a Phyllis. Dice que ahí viene en Berguiza. Me dijo, ok, viejo, ahí voy. ¿Y cómo voy a invitar a Phyllis? Pues, ¿cómo que qué lo vamos a invitar? Márcale, márcale, güey, márcale, güey. Bueno. La tía también se puede calar, güey, lo más probable, ¿no? Pero estaba haciendo roleplay, ¿no? Renrise, no. Ella estaba en lo de mamá lucha, güey. Ah, ¿también? Sí, ¿quieres que le diga? ¡Oh! Como guste, sí. Ay, cabrón. A ver, súplale, súplale, chale, chale. No mames, se lo da, pinche, güey. No, güey, está bien caliente. Lo ha caído culera, güey. Eh, güey, está bien caliente, la verdad, güey. Porque tengo calor ahorita, no mames. Se le ve bien caliente. A Roger se le quemó el modem, gente. Ya pagó, Ren. Puta, dos horas de stream, güey. No se vaya a cansar, güey. Tres de roleplay y una de mamá lucha. ¡Eh, culerito! Y el karaoke. ¿Qué? Dicen karaoke, lo mando, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué dices sobre karaoke, pendejo? Oye, Osvaldo. Adivina, a que no adivinas lo que dijo mi teacher de ti, güey. ¡Uh! ¿Qué dijo tu teacher, güey? Espera, espera, espera. No, no, aún, aún, aún. Güey, sí, le caí bien, güey, porque yo lo saludé de mano, güey. ¿Me cantas bien, güey? ¿Dijo eso, güey, de que canta chido? Sí, me lo dijo otra vez. Oye, Osvaldo, ¿cómo cantaba, mijo? No, es que me salió, me salió el del rey. Que el de... Ven, pa' que veas, puto. Oh, si el teacher y yo estuve hablando con él, güey, un rato. Y me empezó a contar por ahí. Culerito, apagué para estar al pendiente de la PC del Mariana, jaja, y me pinta dedo, güey, pinche vieja. ¡Venga, tu madre, ca! Pues métete offline, ¿o qué? Nada, es que la Ren Rey si no hace stream, pues no hay contenido. Exactamente, güey. Bien amable, Ren, güey. Yo sí me metía offline, güey, con ustedes, güey, y me valía madres, güey. Ya no me dio pedos porque ya no he intentado con la realidad virtual. Dilo por qué, güey. No, dilo por qué, porque overclockeaste tus ramps, pendejo, y lo habías haber hecho mal, güey. Sí, pero porque pensé que podía hacer eso. Le pregunté a un compa, güey, y me empezó a decir, güey, qué puede que sea esto. No, no. Pero a ver. Ahorita está bien, está estable, güey, pero antes de eso había sucedido el problema, güey. Era un problema que no tenía que suceder y creo que fue por la realidad virtual, güey. ¿Sabes? Yo tengo una teoría, güey, de que ustedes vivieron en Star Wars. Ajá. A los droids, güey, a los drones. A los droids. Los activaron con un botón, güey. Ajá, los droids los activaron con un botón, güey. Así, desde la nave. Yo siento que Ren tiene un pinche aparato ahí en nuestras computadoras. Que nos puede ver así con el TeamViewer y todo el pedo, güey. Y nos apaga todo el pedo, güey. Güey, porque nos pasó el mismo error, güey. Entonces me imagino que sí, güey, al chile, perro. ¿Eh? ¿Por qué no le dices eso? ¿Por qué no le dices eso a Ren? ¿Eh? ¿Estás escuchando? Dile. Díselo, 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 díselo. Que se te congeló también. Ahorita a mí sí me congeló ayer. Ahorita la llamada, cabrón. Discusión. Discusión en vivo, güey, por la PC. A ver, órale, puto. Mamá, criminal, criminal. No creo que entre, güey. Ren Reyes es cotizada, güey. Yo sí, la meto. A ver. No, pero este grupo no, güey. Hay que hacer otro, ¿no? Ah, sí, es cierto. En este grupo, güey, hay cosas. Como el pinche minibujo, güey. Güey, aquí ha entrado mucha gente, güey. Como el niño que pasó, Roger. Exactamente, loco. Exactamente. Sí, no, Roger manda capturas así bien densas, güey. Exactamente, gente. Literalmente a eso me dedico todos los días, güey. Roger sigue usando taringa, gente. Imagínense. No, y también el que le comienza con... El taringa rojo, el taringa rojo, güey. Uy, si había un taringa rojo, ¿no? Que era de Gore. Pues ese es el ringa rojo. ¿Qué es eso, güey? No mames, Aldo. Esa era goringa, güey. Es que hay taringa para todo, güey. What the fuck? Ren, no contestamos, porque le da miedo. Es uno que sabe del internet, güey. Le da miedo, Pam, le da miedo. ¿Cómo sabe la gente que tengo tanga roja, güey? Como en Shrek, ¿no? Es una tanga. No sé si es rosa. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente trae tanga roja. Lo acabo de ver por tu cámara. Lo acabo de ver en tu computadora. Claro, lo vi en tu computadora. A ver, mi Roger, te voy a dejar sin internet. Ahorita no, ahorita no. Roger se va a desconectar. En tres, dos. Aldojeo va a empezar a vender criptos en su canal. Y no tenemos que hablar, güey. No mames. Le cambia la foto de YouTube, uno de un pinche señor ahorita. No sé, yo creo que fue por la sobrecarga de la realidad virtual o qué sé yo. No mames. No sé. ¿Quién sabe? Pues no, pues es que hace rato que no habría la realidad virtual. Ren. Hola, sí, pues es que... Tienes que ser al respecto. Hola. No tenemos solución. Hola, ¿sabes? Yo también creo que el problema son las RAMs. Y pues ya saben que tienen Dreamlabs. Entonces ahí le mandé al Mariana y le voy a mandar unas nuevas RAMs. No, pero primero quiero calarme a ver fuera de directo. Quiero calarme fuera de directo otra vez poniéndolo en realidad virtual y ver qué pedo. Saben que Dreamlabs está atento. ¿Por qué la realidad virtual te chingaría la computadora? Porque el juego lo corre los lentes, güey, no tu computadora. No sé si me entiendas, güey. No, no, no. No, porque Mariana abre el SteamVR, ¿no? Ok, te voy a explicar tu idioma. No, es que esto está todo puñetas, güey. Los juegos... Ey, el Steam Link, güey, solamente transmite, güey, porque los juegos al final del día lo está ejecutando la PC, ¿sí o no, Mirren? ¿Sí o no? Efectivamente, parece que el SteamVR te cayó en los libros. No, los juegos que descargas en el meta se quedan en el meta. Exacto. ¿Entonces qué estabas jugando, güey? Bien dicho, Inge. Estaba jugando como todos el SteamVR. Estaba jugando Furry Fit Diary, el pinche Osvaldo, güey. ¿Cómo que has jugado, güey, que de repente se te abre la pantalla? A ver, ¿cómo, verga, transmitías anteriormente...? Pues es que es eso, transmites el juego como si fue a captura, nada más. No, la pantalla esa que se te abre es por parte de Steam, güey. Ey, ya no sé pelín. Porque está ejecutando el juego. Ya no sé pelín. Bueno, ¿estás pendejo o qué? Ya no sé pelín. Ya no sé pelín. No, no, güey. Aquí solo lo que te voy a decir. Oye, Ren, que si quieres jugar con nosotros al Garry's Mod, sé que ya pagaste, Ren, pero... No, yo no puedo jugar. No, jaja, sí puedo ver sus directos y ver quién es traidor. Ah, la verga, sí, cierto. No, pero no vamos a jugar traidor. No vamos a jugar traidor. Mira, pinche traidor. Ajá, ya valiste madre. Y te cachamos. Siempre me matan, siempre me matan. Ren ahorita está directa en Kik. Me tiran. No está en Kik, de hecho, ¿eh? Sin cámara, en casino, a la finche Ren. Mientras en Kik está viendo Andy, güey. En Twitch hace promoción de Bodega Herrera y en Kik de Walmart. Entonces van a decir merda. No, mami, si el otro día, güey, yo fui a Black Jack, pero... ¿Por qué los malos dicen que a él se le dio risa? Eh, güey, ¿qué le pasa, güey? ¿Qué le dio risa, güey? No sé, güey. Dijo algo, güey. Nadie dijo nada. Y a mí me dio risa. ¿Por qué dices eso, pendejo? ¿Pero qué te dio risa? No, ya, mejor que ni lo diga, güey. Explícalo. Sí, güey, sí me quedo con la duda. Ok, ok, ok. Dilo, dilo, dilo. Ah, son los mismos, es cierto, güey. Oye, ya, vamos a jugar, güey. Meta a Checoche. Meta a Checoche. El Filiz ya debería... Déjalo, agrego de una vez al Filiché. Al Filiché. Meta al Filiché. Meta al Filiché. ¿Ya lo metiste? Ah, no, Filiz. Oye, Ren, nomás te encuentro con Checoche porque tiene fama... Se junta con Comandito. O sea, ya te imaginarás el calibre de persona que puede llegar a ser. Ajá. O sea, es como Comandito que incomoda a gente y tira... Neta, 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 neta. Va a llegar y dice, hey, Ren, ¿cuándo nos armamos una vida juntos? ¿Tabes ir así a Checoche? Ay, no manches. Ponte verga. Hola. Fuerte, el asunto. Hola, Filiz. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, cabrón. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Hola, 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 hola. Buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Checoche. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Yo, Renvaldo, literalmente es como el que más conoces, güey. Y se silenció, güey. Se silenció para que... Es que así es, güey. ¿Y sabes qué está haciendo, güey? Lo más seguro, güey. Está viendo, güey, los stream... No es cierto que iba a decir, güey. No, no, no. Ese güey es bien buena onda, güey. Hola, muchachos. Aquí les presento a Checoche. No mames. Acaba de mandar su solicitud de partner, así que sí lo podemos... Funar hoy. Perfecto, perfecto. Ayer sí pasó mi canal, güey, Calipso, y ella es moderadora, güey, y trabaja para Twitch. Entonces tú nomás dime, Checoche, y le hablamos a Calipso, güey. Es, güey, y no como tú. Y cocina bien rico, Calipso. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Escucharon lo que dijo, güey, Checoche? Le tiró mierda al Mariana. A ver, di algo, güey, Checoche. A ver. Ayer me dijo... Si quieres partner, tienes que darle el culo, men. ¡Oh! Ayer me dijo que iba a mandar una solicitud para que la cancelaran, güey, mi partner, el culero. ¡Oh! ¡Oh! Es que Osvaldo tiene contactos, güey. Ahorita nada más tenemos partner en Buya, en Kik. ¿Dónde quieres, mi pap? Al final... Al final de este stream voy a regalar un secreto del Mariana. ¡Oh! Y gratis, gratis. Con costo, con costo. Gratis. Para que Osvaldo esté con el pendiente de todo el stream. Yo voy a revelar algo que Osvaldo... ¿Qué, Checoche? ¿Has visto tu directo? ¡Oh! ¿Andas en un ciber? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa allá atrás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Es mi roomie, es Carly. ¡Ah! ¿Qué tienes su cerofa ahí? ¡Bien culero, tío! ¡Ey, Ren! ¡Ey, Ren! ¿Qué pasó de Lanza? ¿Qué pasó a mi, Ren? Sí parece ciber, güey. Sí parece ciber del Iconic. Déjame checo, déjame checo. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¡Cueleros, güey! Güey, sí se parece el del Iconic, así como con tres pantallas atrás y luego en una con el demo para que la gente quiera jugar, güey, del Spider-Man. ¡No, güey! Está otro compa jugando Spider-Man, güey. ¡Oye, es el papero gamer, güey! ¡El checoche ya viene! ¡Eh, güey! ¿Por qué se ríen, culeros? ¿Por qué se ríen, güey? ¡Eso, güey! Gracias, güey. Gracias, güey. Eh, güey, son bien culeritos, güey. ¿Por qué le dicen eso, güey? Al Roger se le derritió el módulo. Sí, güey, sí, güey. Yo soy humilde como checoche, güey. Es para que vean el ciber, como checoche. Sí, grande, güey. Muchas gracias. Ey, ¿cómo estás, mi baby? Bien, ¿y tú, güey? Bien, apa. Bien. ¿Te acuerdas de mí? Sí, güey. ¿Tú te acuerdas de mí? Sí, obvio, mi baby. ¿Qué onda, qué bellito? ¿Puedo ser tu casimerito, mi pa? Sí, sí puedes. Te extraño, perro. ¿Qué está pasando ahí, güey? A ver, ¿cuándo me invitas a armar otro Lego o algo así? ¿O a un filicocina? Sí, ¿no quieras? Aquí tengo muchos, muchos, muchos Legos. Y muchas cocinas, ¿no? Tengo muchos Legos y cocinas. Y una cocina, y una cocina. Tengo muchos Legos y cocinas para ti. El que quieras armar, güey, aquí lo tengo. No, si quieren me salgo, güey. Ya no quiero interrumpir, güey. No, 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 para nada. No pasa nada. No, ya. Ok, voy a iniciar el servidor. Ah, ya, vamos a jugar. Ah, espera, déjamelo, abro, ¿no? Ah, oigan, por cierto, ya todos tienen estelosados. Pásale la colección, apá. Pásaselas tú, pásaselas tú, mierda. Es la que mandaste por WAH. Ah, Checoche, ¿nunca ha jugado esto, va? A mí me llegó, me lo mandó Aldo, Aldo. Bueno, Ren, te la voy a pasar, Ren. Ahí te va. Guacha. Checoche, ¿tienes Gary's Mod? Sí, ya lo descargué. Debe ser esta, mira. El que no la tenga es esta colección. Pero descargaste Gary's Mod. Sí, 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 también Gary's Mod y la colección. Y, y... Sí, yo ya puse eso, creo. El Fisher Prime, ¿cómo se llama el otro, Roger, el que tenía que descargar? El Counter-Strike, el Fisher Prime, ¿qué? El Counter-Strike. Roger. Counter-Strike. ¿Por qué pusiste esa pinche foto? ¿Qué tiene la foto, güey? ¿Qué tiene la foto, güey? ¿Te molesta? No, mame, 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 de que esa no está bien, güey. Te molesta. Güey, ¿dónde, verga, sacaste esa foto? Eh, güey, no sé. Sí, güey, busqué, busqué, busqué. El Mariana ahí, güey, me salió eso. Salió de un Mariana así, todo guapo, güey. Deja, si se parece un vergoni, güey. ¿Cuál es el Mariana guapo, puñetas? Eh, güey, gente, miren la foto, miren la foto, miren la foto. Güey, sino que es el Mariana Premium, güey. Watcha, watcha, watcha. Güey, Mariana Premium, puñetas, gente. Chéquense, chéquense, gente. Mira, mira. Yo jamás les mentiría, gente. Ahí va, mira, mira, mira. En persona ya se ve así. Es verdad que sí, mi Chacoche. Sí o no. Sí, ya te ves así, apá. Sí te ha funcionado el Magui, sí esas madres, güey. ¿Qué andas así? ¿Qué veías, apá, por puro ejercicio? A ver. Hola, me volví. Perdón, fui a mear. Ok, Chacoche. ¿Cómo le vamos a enseñar a Chacoche, güey? Mira, chécate, chécate. El Mariana a mí, güey, mira, mira, mira. Ahí está, gente. No, no, más el último, ¿verdad? Busqué el Mariana y ya, a ver. El Mariana me win, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo le vamos a enseñar a Chacoche, chécate? ¿A enseñar qué, güey? La foto del de este. ¿Cómo con el Mariana? Dice Roger que es Mariana Premium. Es el Mariana así, así guapo, güey, así. Chacoche, a ver, ya descargaste el Garry's Mod, ¿va? Ya, estoy dentro del Garry's Mod, ya. ¿Y el Counter-Strike también? ¿Sabes cómo abrir la consola? No mames, ¿cómo que el Counter-Strike? El Source, Osvaldo, no le dijiste que ocupaba el Counter-Strike Source, ¿verdad? Ey, te pasaste de lanza, güey. Le van a ver los mapas morados, güey. Ey, te pasaste de lanza, pinche Mariana, güey. Tú descargué toda la colección esa que acaban de mandar al Discord también. Ya la tengo toda. Pero no instalaste el Counter-Strike Source, ¿verdad? Lo tiene que suponer el puñetas que soy yo. ¡Oh! No, güey. ¡Tú lero, güey! Regálacelo, güey, que cuesta como 200 pesos. Es un giga el juego, güey. Si lo instalas ahorita en fan. Güey, ¿por qué? ¿En qué momento llegamos a esto, güey? ¿Por qué a mí no me regalan los juegos? O sea, ¿por qué yo los tengo que regalar? ¿Qué soy? ¿Por qué tú paredes a Chacoche, güey? Exactamente, güey. Tú dijiste que eres como el pinche Iron Man, así, apadrinando gente, güey. Ajá, apadrinando gente, güey. ¿Acaso soy el Elon Musk colombiano? No, eres Tony Stark cuando apadrina a Spider-Man, güey. Exactamente, pendejo. ¿Ves? Hazte cargo, güey. Pero este perro que va a andar siendo Spider-Man, güey. Estoy invitado. ¿Por qué no sería Spider-Man, apá? Ajá, explica, güey. Exacto, güey. No, eres... Aparte, güey. Yo cuando me metí, güey, tenía en su pantea atrás, güey, al este Miles Morales, güey. O sea, ¿por qué no podría ser, güey? ¿Eh? Contesta, mierda. Contesta, mierda. Contesta, presión, presión. Gay, 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 gay. Ay, ay, güey. No me pongan gay, gay, güey. ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Qué tiene de malo, güey? Dile, mierdita, responde. Dile así como tú dices, mierdita, güey. Intimida. Eh, mierdita. Contesta. Erren, tómate unas cachetadas así. Para que... Para que me solucionen la pena. Lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, perdón. ¿Puedes especificar que eres mujer? Por favor. Soy mujer. Ok. Me cargó la verga, perro. Hermano, cayó la ley. Yo no sabía, banda. Yo no sabía. No sabía. No sabía. Oye, entonces, ¿sabes, Michecoche? Michecoche, ya te regalé el soul, güey. ¿Qué pasa? Sí, ya lo estoy instalando. No, estoy bien, güey. Tranqui, estoy bien. Lo instalas, güey. Y luego, acá en el Garry's Moz, tienes que abrir la consola, mi pa. Todavía no se meten al servidor, por favor. No. Que se metan, güey. No, todavía no. Ok, lo voy a cerrar a ver. Bueno, me meto, me meto, me meto, me meto, no me meto. Ok, en lo que termina. Sí, al baño de mujer, Mariana. Bye. Oh. Oh. Machistariana. Fifariana está de vuelta, cabrón. El fifariana, güey, se había desaparecido por un momento, güey, para que no lo funaran, güey. Exacto, güey, lo ocultó, güey. Lo ocultó por un segundo, güey, lo ocultó por unos segundos. Pero, Dios. Pero ha vuelto. El fifariana, cabrón, no más. Una funita de chill. No me daría daño a nadie, pa. Que no fuera Chicoche. Oh. Va, 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 va. ¿Qué, güey? ¿Por qué no te suena con Chicoche, güey? ¿Cuándo lo padrinaste, güey? ¿Cómo surgió? Oigan, güey, como si fuera un pinche niño teletón. ¿Cuál era el más que surgir, güey? ¿Cómo fue? ¿Cómo los padrinas? ¿Cómo fue esta relación, güey? A mí me mandan un correo, güey, de, oye, ¿tú crees que pudieras? Aquí tenemos una oportunidad, pa. Tienes que jugar con él constantemente. Te da sus ingresos, la mitad de los ingresos. ¿Y el soundtrack? Aquí un año. Es para que se haga más emotivo, Phil. Es para que se haga más emotivo, güey. Y acepté, pa. Es que este año, güey, con lo de la velada, quería aceptar más cosas también, güey. Y pues acepté esto, apadrinar a un muchacho. Como si fuera un proyecto, ¿no? Lo sentaron en una mesa redonda, Mariana, güey. A ver, cabrón. Oye, güey, a mí no me llegó el contrato y que te iba a dar todo lo que ganaron en dos años, pa. 50% pa, 50% de dos años. Es una nueva iniciativa que trae Twitch ahorita, gente. Hay un Discord de partners y nos eligen, güey, ¿sabes? Así como en Hostel viene, te dicen, mira, este es de Culiacán, güey. Te damos mil dólares al mes y lo padrinas. Y te dan mil dólares, güey, ¿sabes? Sí, es cierto, güey. Es para poder crear más estrellas, mi gente. Exacto, güey. Es un programa que se llama A Born Star, como la película de Lady Gaga. Oiga, ya tengo Counter Strike Source. Ahora, güey, tiene buen internet el puto, güey. Y tiene buen internet. Eh, güey, y le decían ciber, güey, yo tengo peor internet, lo que a mí no me descarga nada en directo, güey. A mí tiene que rendidas con Netflix. Güey, a los computadores corriendo directo, pa. Es verdad, güey. Eh, güey, y firme a padriname, putos, eh, güey. No, güey, Osvaldo. Osvaldo, nos dieron para... Que te apadrinen un internet, hijo. Eh, güey, por favor, apadríneme un pinche móvil que no se derrita. Todavía no te llegan a una fibra óptica, pa. ¿A poco sigues con Easy? Pues estás viendo que se le derritió el móvil, güey. Puedo pedir esas pinches preguntas de pendejo, güey. A lo mejor no hagas nada, güey. No mames, güey. Güey, oye, chile, güey. Ojalá se derrita tu casa a la verga, güey. Ya, pues ya mera, güey, pues si yo en pinche Gerudo está un puto, pues con razón. Imagínate, güey, que el pinche pinche lo más empieza a hundir así, güey, lentamente, que se derrita. Como en Monster House, güey, que se vaya la merga a la casita, güey. No, como en Charlie en la fábrica de chocolates cuando está el que la hacen de chocolate, güey, al de la India. Ay, que se banda la mierda, ¿verdad? Sí, güey, que se me empieza a derretir, güey, así, no mames y... Ey, no digas eso, güey, si me va a pasar, pendejo. Opciones. Te voy al garrismo, ¿no? Teclado, güey, y hasta mero abajo dice activar, desactivar consola del programador. Le pica el F11. Ey, tengo una pregunta, el Mariana. Y le doy a aplicar. El Mariana. Dime. ¿El T-Link? ¿Ya puedo meterme o no, güey? Espérame, para que todos estén en el mismo canal, checo, che, ya. ¿Le doy click o qué? ¿Qué pasa? ¿Me ponen la rea amarilla y luego? F11. Pícale el F11, pa. Y ya te abrió la consola del programador, ¿verdad? F11. Ah, ok. F11 y lo doy a aplicar. Oh, cómo estás, puñetas, Michacoche. Ey, pendejo. No puede ser así con la gente, pendejo. Gary Mock. Ahí está, güey. Ahí está. Opciones. Teclado. No, él puede hacer lo que quiera. Ah, bueno, es verdad. F11. Y ahí dice activar, desactivar consola del programador. F11, aplicar, aceptar. Ey, voy a mirar. Ahí vengo, güey. Ahí vengo, güey. Voy a mirar. Va a ser el pick. Vengo, güey. ¿Ya, Michacoche? ¿Dónde está comandito cuando se ocupa, güey? Todavía no está dentro, ¿verdad? No. Yo estoy en el menú, ¿no? Ajá, sí. Todo está en el menú. Y yo igual. ¿Pudiste, pa? Sí, güey. Le caen puñetas, pero a ti no se te crashea la PC. Me dicen, apa. ¿Qué onda con eso, güey? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el mierdita? ¿Qué, Chicoche? ¿Qué estabas diciendo? Ándale, bro. Ey, ey, Ren Rice. Yo no fui a Ren Rice. Fue alguien, güey. Fue Mariela, güey. Se llama. Ay, es bien sapo, el Chicoche. ¿Qué sapo, Chicoche? Luego, luego te cedes, culero. Sí, pues. No, papá. No, pues que no mames, güey. Me intimidó. ¿Quién dijo mierdita? ¿Quién dijo? Oye, teclado. Pícalo. Ey, güey. Enverguiza, Chicoche. F11. Como los chihuahuas, güey. ¿Y se te abrió la consola? Ajá, se te abrió la consola. Porque a mí no se me abre a mí. Y ahí vas a poner el bind F3. Escribes el primer comando y luego el segundo cuando te diga, va. Que no se vende el stream, el otro, güey. Chicoche, si no, la gente se puede meter al server. Que se vea, que se vea. ¿Cómo abría la consola, güey? Allá. Era opciones, teclado, hasta mero abajo. Y ahí dice activar, desactivar consola. Y ese de ahí, pero... Pero el primero que voy a poner, ¿lo tienen aquí en el Discord o qué? Sí, güey. Sí, güey. Lo tenemos ahí en el Discord. ¿Qué están haciendo, hijo de su puta madre? Te estoy viendo, pendejo. Te estoy viendo, cabrón. Feliz Día del Maestro. ¿Qué andas haciendo, hijo de tu pinche madre? Te estoy viendo, güey. Ah, es cierto, es el Día del Maestro para toda la gente que... Voy a agarrar agua, cabrón. Voy a agarrar agua, cabrón. Voy a instruir. Voy a instruir. Ajá. Así. Le mandamos un besote a los maestros. Pero solo a los profes chidos que sí les gusta enseñar, porque luego hay cada profe mamela, güey, que parece que enseña con el... Sí, los profes culeros al chile, no, no merecen ninguna felicitación. Yo una vez lloré. Ay, ¿por qué? ¿Con un profe? No mames. Pero te reprobo. ¿Estaba en la universidad? ¿O la de inglés? ¿O te aprobó? Ah, esa también. Esa me dolió, la del inglés. No, porque terminaron. Pero esa no lloré enfrente. No, enfrente del profe lloré. En la uni. Este... Nada, pues ya viendo el recitado. ¿Lloró en la unita? Sí. Es que estaba ya... Eh, pendejo. ¿Cómo no va a poder ser lo nuestro, profe? Ya no podemos entrar, ¿verdad? Ya pusieron el primer comando, pero... ¿Entramos? Ya me metí a la verga, ya estoy hartoso. Eh, eh, eh. Me meto, me meto, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Sí, Ren, sí, pero sigue contando tu pinche historia. Ya me metí. Ah, pues... Me meto, me meto, voy. Me tocó en quinto semestre y nada más pasaban como cinco de todo el salón y yo pasé. Luego me tocó en octavo semestre y luego me dijo, hey, ¿qué onda? Llegaste rápido porque adelantaba materia, yo toda nerd. Y le dije, sí, no he reprobado. Y me dijo, ah, pues siempre hay una primera vez. Y me reprobó a la vez. Ah, hijo de puta madre. Y me pasó en seguras. Ajá. Sí, o sea, me reprobó porque dijo que debería de experimentar todas las emociones de la vida. Como reprobado. Esa valla la verga es un pendejo. ¿Cómo se llama el maestro? Es una repotable rectoría, eh. O sea, literalmente no pueden hacer eso y lo corren al bastardito. Y se llama Oscar. Sí, era un pedo. Es su madre, el profe Oscar. Ey, Oscar, si estás viendo esto, vas y chingas a tu reputísima perra puta. Yocoche, pícale al F3. Gracias, amigo. Ey, pónganse personajes de los Simpsons. Personajes de los Simpsons, güey. De los, ok. De los Simpsons. Yo voy a decir, oh, mero. Siempre quise sacar ese sentimiento, gracias. Yo me conozco con todos los fiches mapas. Ey, güey, me está matando, me está matando, pendejo. ¡Chocoche, chocoche, güey! Me mató. El Chocoche, güey, le dio un ataque de calor a la verga. ¡Ey! ¿Por qué está jugando el Mariana, güey? Deja de jugar, Gordo. Vete para atrás, vete para atrás, mijo. Mijo, vete para atrás. Mijo, regresese. No, porque me voy a morir, güey. No, está mal. Ah, no. Ah, chingas, sin Mario no. Pues sí te moriste, puto. Les voy a explicar el modo de juego, ¿ok? Estamos en un modo de juego que se llama Dead Run. En este modo de juego, aleatoriamente cada ronda, a alguien le va a tocar ser el que activa las trampas y los otros son los que corren y tienen que llegar al final del mapa, ¿ok? Hay trampas, tengan cuidado. Traten de llegar al final, es todo, güey, ¿ok? Ren, ponte un monito. Ahí está, ya es marcha. ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, niño! Güey, cómo se quita la pincha musiquita culera, güey. No se puede quitar, no se puede quitar. Venga la musiquita, güey. Deja la musiquita. Ay, si me puso el monito, otro me puso el monito. ¡Eh, güey! Sí, te ves con su liga, güey. Eh, dice el patriarcado por el Mariana. Hasta para allá, Ren. Ok, dice el patriarcado por el Mariana en la pantalla. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Ok, ok. Eh, güey, ¿qué está pa...? Eh, güey, ¿qué está pa...? Cuidado, porque hay un culero que les estaba activando las trampas. Con cuidado, sientan su liga. Eres tú, ¿verdad, culero? Eres tú, güey. No, yo estoy muerto, puñetas. Ah, soy pendejísimo. ¿Qué andas? ¿Qué estás viendo, Liza? Eh, ¿por qué no se murió, güey? ¡Buena, Ren, Corey! ¡Ah, buena! Ah, ok. El lojeo es un culero, güey. Ey, lento, el lojeo. Güey, dámolo lento, perro. Ah, pues yo lo maté, güey. A mí me vale verga. Quítate. Ey, Osvaldo, quítate el barco. Mira, ¿quién está allá? ¿Quién es el puñeta? ¿Quién es el Bart? Ya valieron verga, culero. Es el checoché, güey. No, no, se hace daño. Cuidado, cuidado, porque aquí se activa el cuadro. ¡No, no! ¡Te lo dije, Phyllis! El cuadro, Phyllis. Perdóname, Phyllis. Aguas, 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 aguas. ¡Baldo, baldo, baldo, baldo! Eh, güey. ¿Vas a llevar la tapa una vez o qué? Checoché, 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 checoché. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde está el checoché, güey? ¡Eh, no me dejes! ¡Ah! ¡No, lo detorraron, lo detorraron! ¡El que murió! No, dejo pasar, dice el puñetazo, güey. ¡Ay, güey! ¡Me voy, hijo de su puta madre! ¡Cómo lo pinches mugrón, Rol! ¡Ay, su puta madre se me fue al pinche, oye! ¡Se murió, Rol, Rol! ¡Cómo no! Ok. ¡Ey, se te escapó uno, checoché, se te escapó uno, güey! Checoché, se te fue el Roger, güey. ¡Eh, checoché, se te fue el Roger, güey! ¡Eh, pero es que no puedo activar las pinches trampas nomás una vez, güey! ¿Qué pedo? ¿Y nomás es una vez, perro? ¿Pues cuántas trampas quieres? ¡No lo haces esto, gente, eh! ¡No, papá! ¡No mames, se murió la escuchada! ¡Máches esto, gente! ¡Lo voy a hacer por ustedes, güey! ¡Lo voy a hacer por ustedes! ¡Esa! ¡Ah! ¡No me haces mierda! ¡El alba está bien tra... Güey, ¿cómo es que hace eso el pinche al doble que brinca, güey? ¡Es el único como, güey! ¡Pero tengan piedad, güey! ¡Lento, mira! ¡Cama, cama, cama! ¡Ahora lo voy a tocar yo! ¡A ver, muchachos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Les toco yo! ¡Güey, ¿por qué lo haces frente a la onda, güey? Ok, las primeras dos, les voy a dar chance de que las pasen para que no se demoran. Pasen uno, dos... ¡Ahí quédate, Roger! ¡Ahí quédate porque la activo, culero! No tienes huevos, pinche Bar Simpson, pendejo. Pasen, muchachos. Pasen, cuidado, cuidado, porque aquí les puede cargar la mierda en cualquier momento, ¿eh? Quítense de ese pinche piso gris porque se los va a cargar la mierda. Ok, ok. ¡Eh, Roger, no te vayas al siguiente plano! ¡No te vayas al siguiente plano, hijo de puta! ¡Ahí quédate! ¡No, no, no, no! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Eh, aguántenla! ¡Qué malos al castillo trampas! ¿Quién es, güey? ¡No, porque les estoy dando chance a que vayan todos lentos? ¡Ahora, hijos de su puta madre, güey! ¡Lo voy a matar a todos, güey! ¡Esa mamá no hizo nada, güey! ¡Se van a morir todos, güey! ¡Se van a morir todos, tanto el pinche loco que sale! ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, esquivo, puto! ¡El pendejo, el pendejo! ¡Ah, maldita vergonios, maldito! ¡Te metiste en donde no debes! ¡Uh, esquivo! ¡Aquí no hay trampa, papá! ¡Aquí no hay trampa, güey! ¡No hay trampa, voy a pasar! ¡Esquivo! ¡Buelero! ¿Quién se volvió? ¡Ey, el aldojo, ¿por qué va así, güey? ¡El aldojo, ¿por qué viene aquí, güey? ¡Qué guía, linda! ¡Qué guía, linda, por qué tiene aquí, güey! ¡Aldo, dale, lento, culero! ¿Quién debe ser muerto? ¡Aldo, dale, lento, culero! ¡Aldo, dale, lento, culero! ¡Aldo, ¿qué estás haciendo, güey? ¡Dale, lento como los demás, pendejo! ¡Le estoy agarrando el rollo! ¡Le estoy agarrando el rollo al aldojo! ¡Aldojo, le agarre el rollo al aldojo! ¡Aldo, le agarre el rollo al aldojo! Lento, Roger, lento, mira, ¿ves? ¿Cómo se murió? Ok, ahí con cuidado, baby, con cuidado. ¿Roger? Listo, listo. ¡Ey, tengan cuidado porque se pueden caer por medio de los cargos! ¡Pilis, saldada, Parco! ¡Esa trampa ya está activada, güey! ¡Esa trampa ya está activada! ¡Crucen con confianza! ¡No, Pili! Pero, ¿por qué no llegó, güey? La rena, la rena, la rena es una, Parco. ¡Eso, no! ¡Una, la rena! ¡Valeo, verga! ¡Güey, no se va a leser traigar al aldojo! ¡O te sacamos a chingar a tu madre! ¡Sácame la verga mejor, güey! ¿Cómo lo haces? Ok, no traes hard de área, a menos que sea el último. ¡Cálmese, cálmese! A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Cómo se pica? ¿Quién es? ¡Fillis, Phillis, Phillis! ¡Oh, no mames! ¡Ey, Phillis, qué pasas! ¡No, Phillis! ¡No mames, Phillis! ¡Es que no se veía el pendejo, güey! ¡Eh, Phillis! ¡Da chance, Phillis! ¡Da chance, Phillis! ¡Da chance, güey! Pásale, pásale, Roger. ¿Seguro, güey? ¡Eh, güey! ¡No confío! ¡Seguro, güey! ¡Pásale, güey! ¡Ay, gracias, güey! ¡Oh, por favor! ¿Qué coño está haciendo alojeo, güey? ¿Por qué se ve así de multicolor, güey? ¿Por qué siempre...? Güey, no sé. ¿Alguien se metió? ¿Qué sacó? Güey, para mí que estoy investigando, güey. ¡Ay, estoy granado, sí, todo el pedo, güey! ¡Cálame, lámeme! ¡No mames, eh, Phillis culero! ¡Eh, güey, el Phillis diablo, güey! ¡El Phillis diablo, güey! ¡El Phillis diablo, güey! Jugándole a la mamada y míraselo, güey. ¡Buey, pues es que no ayer se murió! ¡Se tuvo que haber escapado, güey! ¡Buey, pues me estaba escapando! ¡Pero es que va en merguiza el pinche Phillis, güey! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Es re más! ¡Ya vale, ya vale! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Ya vale, la tía, la tía, la tía! ¡Cole, cole, cole! ¡Yeah, yeah! ¡Pasen todos, pasen todos! ¡Está güey, está güey! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Porque se regresa el cuadro, eh! ¡Ay, caramba! ¡Cuidado! ¡Ay, a la verga! ¡Pásenle, pásenle! ¡A ver, pásenle, pásenle! Así, muchachos, hagan como que pasan, pero no pasan. ¡Ajá, háganla sucia, güey! ¡Hola, verga! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué, güey! ¡No! ¡Uy, qué pasó, rey! ¡No, no, no pasé, güey! ¡No, qué pasa! ¡No, qué pasa! ¡No, qué pasa, güey! ¡No, qué pasa, güey! Ok, Phyllis, eso es pronto. Phyllis, todo depende de ti, pa. Todo depende de ti. ¡Baitéala, güey! ¡Baitéala, güey! ¡Eso! ¡Oh, lo perro! ¡Pero, Phyllis! ¡Métela y sácala, métaela y sácala, Phyllis! ¡Ahí giran las cajas, Phyllis! Ten cuidado. Si te pones en medio, creo que no te hace nada, ¿eh? Si te quedas disparando en el medio. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, no! No, 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 en medio no te pegan, güey. ¡Es activación, güey, güey! ¡Ay, no sé qué se viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Qué pasa, güey! ¿Qué pasó, güey? ¡No! ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¡Bove ponja, bove ponja, bove ponja! ¡Bove ponja, bove ponja! ¡Configuración de tres pesos, güey! ¡Oh! ¡Oh, maravilla! ¿Estuviste ahí, güey? ¿Estuviste ahí? ¿Qué hiciste? ¡Oh, maravilla! Eso quería escuchar. Estaba con un arame, güey, mientras que... ¡Ay, güey! Pero ese no duró nada, güey. ¡Güey, pero toca otro mapa! ¡Toca otro mapa, güey! ¡Toca otro mapa, güey! ¡Toca otro mapa, güey! ¡Vamos a ponernos bonitos de Bob Esponja, pa! ¡Vamos a ponernos bonitos de Bob Esponja, pa! ¡Ese personaje es el Bob Espuma, güey! ¡Güey, calamarino! Yo quiero ser calamarino, yo quiero ser calamarino. ¡No mames, yo no los tengo, güey! ¡No mames! ¿Cómo no? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Cómo no, güey? ¡Güey, yo quiero... ¡Yo quiero ser los que, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Espanja! ¡E, los batallan! ¡A la verga! ¡Espanja! ¡Dale, espanja! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ah, huevos! ¡Sí le hace el toque dinero! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Espanja! ¡Qué padre! ¡Ey, yo me puse ese Ren! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Nadie es Bob Esponja, güey. Nadie es Bob Esponja. ¡Águale, porque Roger es el malo! ¡Llevo a ser Bob Esponja! Amigos, les explico algo, güey. Hagan de cuenta que en los mapas de Dead Run hay algo que se llama el motivador. Por ejemplo, lo que le pasó a Ren es eso. Si nos quedamos mucho tiempo atrás, va a salir algo que nos va a matar. ¡Ya mataron a Ren por eso! ¡Támonos, pinche mugroso! ¡Eh, güey! ¡Su puta madre! ¡Eh, güey! ¡Necesidad de hacérmelo a mí, pendejono, puy! ¡Vamos a usar, vamos a usar! ¡Pinche mugroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche mugroso! ¡Támonos, pinche mugroso! ¡Ah! ¡Eh, Philly! ¡Dale, Philly! ¡Dale, güey! ¡No puedo pasar, güey! ¡Dios, que lo salgo! ¡No puede brincar, Philly! ¡Philly, ya no me acuerdo con la trampa aquí, güey! Tienes que hacerlo tú, güey. ¿Ya nadie las activa o qué? Sí, está el Roger, güey. ¡Es Roger, el hijo de... ¡Cámara, pinche mugroso! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Está un malévolo! ¡Roger, vas, güey! ¿Dónde está Roger? ¿Por qué no puedo ver dónde está? ¡Digo, Philly, vas, güey! ¡No, estás de los muros! ¡Porque estás de los muros! ¡Ah! Ok, quédate en medio, Philly, en medio de los charcos, güey. ¿Cuáles charcos? ¡Hay dos charcos a tu izquierda, güey! ¡Ajá, hay dos charcos a tu izquierda! Mi baby, cuidado, mi baby, porque ahí tiene que estar la trampa, sí o sí. ¡Vale, Philly! ¡Cállate, puto! ¡Philly! ¡Qué pasa, Philly, puto! Ya, regíjale, güey. Ok, voy a pasar yo, eh, a toda velocidad. ¿Esquivo? ¡Uy, me baiteó, me baiteó, me baiteó, me baiteó, me baiteó, me baiteó, me baiteó! ¡Me va a escumiar! ¡Me baiteó, me baiteó, me baiteó! ¡Me baiteó, me baiteó! Ok, ok. ¡Ay, puto! ¡Había de la mesa! ¡Aaah! ¡Verga, güey! ¡Cállate! ¡Córrele, Philly! ¡Córrele tú, Philly! ¡Córrele tú, güey! ¡La mesa, güey! ¡Vete a la mierda, güey! ¡Vale, aquí, qué o qué! ¡Oh! ¿Calamardo? ¡Ah, no mames! Amigos, tengo boba esponja, güey. ¡No! ¡Ah! ¡Mira, güey! ¡No, van a pasar! ¡Van a pasar al siguiente nivel! ¡Van a pasar al Kumbuket! ¡Van a pasar al Kumbuket! ¡Párate, aquí también hay un truco, güey! ¡Ah, el Kumbuket! ¡Uy, no! ¡No! ¡Baby, baby, baby! ¡Tú puedes hacerlo por el mundo! ¡Decretos, güey! ¡Ok! ¡Roger! ¡Van a pasar al Kumbuket! ¡Ah! ¡Van a pasar al Kumbuket! ¡Van a pasar al Kumbuket! ¡Van a pasar al Kumbuket! ¡El Kumbuket se está muriendo, güey! ¡Ah! ¡Eso de Kumbuket! ¡No! ¡No mames! Amigos, es mi momento de brillar, ¿ok? ¿Por qué coño tiene los boba esponjas ese culero, güey? ¿Y para qué sirven los boba esponjas, güey? ¡Nada más! ¡Pásale al Kumbuket, güey! ¡Ahí, güey, amigos! ¡Al Kumbuket! ¡Ah! ¡Ok! ¡Roger, si te tiro esto, estás alto, güey! ¡Pásale al Kumbuket, culo! ¡Pásale, hijo de tu puta madre! ¡Nada! ¡Güey! ¡Víctor y Royal! ¡Easy peasy, perro! ¡Easy peasy, cabrón! ¿Quién eres Mario, güey? ¿Ren? ¿Por qué eres Mario? ¡Ren! 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 ¡Ren, rolea! ¡Ren, Ren! ¡Ren, rolea! ¡Wey! ¿Quién es el que...? Es el aldojeo, güey. Ya ninguno va a pasar, güey. Ya ninguno se va a divertir. ¡Feliz! ¿Qué es eso? ¡Free rune! ¡Free rune, güey! ¡No voy a activar trampas! ¡Free rune, güey! ¡Free rune! ¡Free rune! ¡Free rune, güey! ¡Tiene que ser un troleo! ¡Free rune! ¡Free rune! ¡Free rune! ¡Ese puto nunca gana! ¡Ese puto nunca gana! ¡Tiene que ser un troleo! ¡Tiene que ser un troleo! ¡Free rune! ¡Free rune, güey! ¡Free rune! Oye, ¿y los bob esponjas para qué...? ¡No! ¡No mames! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Fuería confiar en él, güey! ¡Ya también confié! ¡Fuerza! ¡Feliz! 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 ¡Ya caíste una vez, Feliz! ¡No dos! ¡Los mató a todos a la mesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué joder puta! ¡Feliz, espérame aquí, güey! Voy a ver qué hay al final. Aldo es como los hombres. No sé qué hay, güey. ¿Dónde? ¿Cuál final, güey? ¡No! 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 ¡Eh, güey, Aldo, güey! ¡Es un culero! ¡Ey! Si quieren detener la música, se puede desde opciones, audio y el volumen de la música. ¡Tienen pétalo! ¡El Bob Esponja! ¡El Bob Esponja tenía riata! ¡Y este mapa, Osvaldo! ¿Por qué pusiste este mapa? Güey, déjanos pasar hasta el Bob Esponja, güey. No vi bien. ¡El Bob Esponja tiene una riatota, güey! ¡Eh, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eh, pero nos dices cuándo te pones culero! ¡Le voy a dar chance, le voy a dar chance, le voy a dar chance, le voy a dar chance. ¡Eh, ya dijiste, eh! ¡Gracias! ¡Esto ya está acá! ¡Esto ya está el crustáceo que has caído! ¡Free run, mi checoche! ¡Qué grande checoche, güey! ¡Eh, güey! ¿Cómo haces eso de correr bien rápido, pa? ¡Eh, güey! ¡A ver a que te descuides, Aldo, eh! ¡Qué miedo, güey! ¡Nada, güey! Simplemente corre ya, al chifo. ¡No, no, no! ¿Cómo es, Roger? ¿Le dejo presionado? ¿Que no puedes o que no puedes correr o qué, puto? ¡Eh, no puedo correr! Porque yo soy lento, ¿no? ¿Y Aldo? ¡Oh, ya me está saliendo, creo! ¡No, soy estupidísimo! ¡Ahí voy, eh! ¡Ahí voy! ¿Cómo que Yaldo, mamón? ¡Ah, qué pedo! ¡Me morí! ¿No es free run, amigos? ¿Mintió? No, no, creo que no. ¡Mintió, troleó, 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 troleó! ¡No, no, les dije! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ya voy, eh! ¡Ya voy, ya voy! ¡Eh, güey! ¡Pero ahí se ve la riatota del bobo esponja, güey! ¡Me da miedo! Hay una riatota del bobo esponja. Hay una riatota ahí del bobo esponja, mira, con Chacoche, güey. ¡Ren! ¡Ren! ¡Pero hay una riatota, güey! ¡Ren! ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡No pude, no pude, güey! El Chacoche es un hijo de su puta madre, men. ¡No mames! ¡Aquí no mames! ¡No mames, don Cangrejo! ¡Ey, Aldo Geo! ¡Todo depende de ti! ¡No, también queda Ren Reyes! ¡Ay! Yo ya no puedo activar tránsito. ¡Ay, ya está todo, tío! Esa ya las activaste. ¡Cabe culo! ¡Mira, está la riatota del bobo esponja! En la cámara de Ren se ve la riatota del bobo esponja. Sí, sí, sí. Es como enredadera. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, tiene el huevo moreno! ¡Ey, sí! ¡Es el mapa de los Baldo! ¡Es el mapa del Osvaldo, güey! ¡Es el mapa del Osvaldo! ¡Va, vay, 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 vay! ¡Amiga, activó la trampa! ¡Ey, el baldo tiene la riatota igual que tu bobo esponja, güey! ¿Por qué? ¡Amiga, vete, güey! ¡Me está cazando mis chicos, güey! ¡Me está cazando a mí, güey! ¡Escuché, se activó la trampa! ¡Es el bobo esponja, culero! ¡Pues, está bien pitudo, ¿verdad? ¡Qué pedo, eh! ¡Pues, pero se parece a los Baldo, güey! ¡Se puede ir a... ¡Una, la, dos! ¡Ah! ¡Ah, ya la activó! ¡Mira, mira! ¡Oye, tiene circuncisión! ¡Qué pedo! ¡Ey, qué pedo, no! ¡Es jodido! ¡Ya, no tengo trampas! ¡Ah, se le cayó el Mariana, güey! ¡Se le cayó el directo, Baldo! ¡No! ¡No, güey! Con razón le decían su riata y no decían nada. ¡Ay, me escuchan, me escuchan! ¡Os van a dar, güey! ¡Es que no sé qué pasó con el OBS, güey! ¡No, güey! ¡Se me trabó toda la imagen! ¡Eh, chico, déjame pasar, güey! ¡Eh, ya no tengo trampas, güey! ¡Estoy yendo yo! ¡Pendejo! ¡No lo sabía, güey! ¡Eh, güey! ¡Eso no la activé yo, güey! ¡No, no la pisabas tú, güey! ¡Ay, son minas, güey! ¡Eran minas, güey! Osvaldo, estás bien, chaval. ¡Ey, aguante! ¡Pausa, pausa, pausa! Esperemos a Mariana, esperemos a Mariana. ¡Reinicia el server, Osvaldo! ¡Espérame, pendejo! ¡Ahí voy, 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 voy! ¿Pero cómo es que se te cayó? ¿Por el internet, o...? ¡Lo bueno que no! ¡Se le trabó la PC! ¡Se me quedó trabado! ¡No, no, no! ¡La PC no! ¡Se me quedó trabado como que a la imagen! ¡Ah, fue el OBS! ¡Verga, güey! Ajá, del OBS se me quedó. O sea, el OBS por completo se me trabó. Verga, a mí también, güey, me pasó eso, güey. ¿Ah, ahorita te acaba de pasar? No, no, no. Antes, cuando no tenía Windows 11. ¿Me escuchan, gente? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, sí. ¡Ay, Oscar! ¡Reportes de común! No, pero en el directo... Ah, qué bueno. Una disculpa, gente. No sé qué pasó. No, no te perdón, Mariana. Pero ya estamos de vuelta. Ahora sí, ya. Ok, yo también les doy free run. Free run hasta el pene de Bob Esponga. Va, free run hasta el pene de Bob Esponga. Va, 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 va. ¡Frey run, fre run! ¡No, me morí por quedarme atrás dibujando! ¡No, mames, no, mames, Stilin! ¡No, mi baby! ¡No, mi baby! El sistema sabemos que no nos vas a traicionar, güey. ¿Por qué? ¿Quién soy? ¿Checoche? ¿O qué soy? ¿Rendráis para mentir porque soy mujer? ¡No! Duda de ti, padrino. Yo voy tranquilito. ¡Ey, seguro que free run! ¿Hasta cuándo? Sí, 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 pero a ver, pausa, pausa cuando yo te diga. Esto también es free run, pero tienen que ir todos juntos. Falta el baby. Ok, juntos, juntos. ¿Falta quién? Se murió. Falta Aldo, por ejemplo. Falta Aldo, falta Aldo. Aldo ya lo terminó, ya lo pasó, güey. Pero aquí no me harás nada, por ejemplo. Aquí no me harás nada, por ejemplo. ¿Cómo? Aquí no me harás nada. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? No, mi pa... ¿Seguro, güey? ¿Seguro que yo puedo conceder aquí, güey? Espérame, espérame. ¡Eh, eh, eh! ¡Lento, lento, culero! ¡Eh, eh! ¿A qué te morís, Aldo? ¡Eh, mi pa! Aldogeo, güey, la acabó Aldogeo. Es un hijo de su puta madre, güey. ¿Sí? Decidió acabarla el culero, güey. ¿Cómo que la acabó? O sea, literalmente ya se lo pasó, güey. ¿Ya lo acabó? No es posible, no es verdad. ¡Eh, puto! ¡Míramela, güey! No es posible que el Aldogeo ya se lo pasó, güey. Algo hizo el hijo de su puta madre. No sé qué hizo, banda, pero estoy aquí contra él, güey. ¡Míralo, güey! ¡Eh, ganamos! ¡Sí! ¡Qué grande, anda, feo! Mientras que mi directo estaba caído, ese hijo de puta estaba aprovechando el juego, güey. ¡Eh, la acabó de las desgracias! El culero de Aldo se pasó de Aldogeo. ¡Eh, culero! ¿Quién era, güey? Es el baby, güey. Le vale verga, güey. ¡Eh, baby! ¿Qué pasó, güey? Le voy a picar, perdón. ¡Eh, se pasó de Aldogeo el filiberto, güey! ¡No, se lo va a picar, se lo va a picar. ¡Pinche fili, güey! Voy a picarle al barco, a ver qué hace. ¡No, no, no, no! ¡Toma, verga, chico, che! A mí me dieron free road, güey. El Aldogeo era en la puerta y se metió. ¿Hasta dónde, güey? ¡Oye, cabrón! ¡Mira, mira a Aldogeo! ¿Qué está haciendo, güey? ¡Mira cómo se mueve! ¡Files, files! ¡Cuidado con el Aldo, güey! ¡Ya los activó! ¡Crucen, crucen, crucen! ¡Ey, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa, güey! ¡La activó! ¡Ey, güey, güey, güey! ¿Cómo le hace, güey? ¡Hazle un ato eco! ¡Toma en primera persona y ve con lo que hago, güey! Sí, sí, sí. Aquí le pico la A y me muevo a la izquierda, güey. Ok. Puro espacio de A, güey. Dejo picarle espacio de la A. Ok, ok, ok. ¡Eres mucho, güey! Así, güey, ya voy en zigzag. ¡Oh, creo que ya entendí! Creo que ya entendí cómo se mueve. ¡Eh, tienes que ir con el ritmo, güey! Ya entendí cómo se mueve rico, güey. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Siente tu liga, pa. Siente la liga, siente la liga, güey. ¿Cómo le hiciste? Sí, mira, tienes que... Tienes que... ¡Osvaldo, ven! ¡No, pendejo! Tienes que ser un tru... ¡Eh, guáchate esto, Roger! No se lo cuentes a nadie. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Cuál es lo que jugó esto cuando tenía como cinco años, mamón! ¿Cómo sabe tanto? ¡No, negro, no! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Estoy ciego! Amigos, amigos, aprovechen, ¿eh? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! Ok, ¿qué hacemos para hacer Spirru, no, pa? Así, güey, mira. Aquí le doy a la A y voy moviendo el cursor hacia la derecha, así, siguiendo la A, güey. Pura A y dejo de picar el espacio. Si quiero ir hacia la izquierda, le voy hacia la izquierda, güey. O sea, tienes que ir con el flujo, güey. Tienes que fluir, güey. ¿Ah? ¡No, mames! Como la canción, güey, las razas están creando. Míralo cómo está fluyendo, Mariana. No fluyó, güey. Fluye, 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 puto, fluye. Tienes que fluyir, tienes que fluyicionar, güey. Fluye, pendejo. Ren, ten cuidado, porque aquí está el pinche loco del Phyllis. ¡No, ya, ya subí acá conmigo, güey! No, no, es cierto, aquí le vi el brazo, güey. Acábala, Aldo, acábala. ¡No, no, no! ¡A que te dije, Ren! ¡Ren, Ren! ¡No, no, Phyllis! ¡Adiós! Osvaldo, ¿sigues vivo? Sí, pa. Está conmigo, güey. Es free room para ti. Pendejos, yo estoy atrás, güey. Me metió en internet. Güey, me mató, güey. Es un hijo de su puta madre, el Phyllis, güey. Oh, man, eres un pendejo. Güey, y se ríe, güey. Lo que más me duele, güey. ¿Y ya? ¿Ya no queda nadie? No. Algo queda atrás, algo queda atrás, algo queda atrás, algo queda atrás. Güey, mira cómo se mueve Aldo, güey. Atrás, qué hora, qué hora, qué hora, qué hora. ¡No! ¿Qué quiere decir Phyllis? ¿Qué quiere? Era fácil. Ah, no, easy, easy. Yo pensé que ya pasen. Ah, no se murió. ¿Qué pedo, güey? Pues una pinche humillación. ¿Qué pedo, mijo, eh? No, güey. ¡Ah, la verga, güey! Lo va a fusilar, güey. Lo va a fusilar, güey. ¡No, güey! Pinche bastardito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pinche bastardito! ¡Eh! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡El Phyllis está fluyendo! ¡El Phyllis está fluyendo todo así, güey! ¡Ele tres cinco, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡No, güey! ¡Ele tres cinco, la verga, güey! ¡El Phyllis! ¡Ay, lo que es un culero de mierdas! A ver, vamos a probar lo que dijo el aldo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién sigue? Ok, Ren, güey. ¡Es free win! ¡Es free win para todos nosotros! ¡Vámonos, muchachos! ¡A dominar el mundo! Yo soy el cacahuate, güey. ¡Dame free run! ¡Eh, no mames! ¡Quería probar el truco! ¡Ay, perdón! ¡Ay, yo estoy bien probando los botones! ¡Ah, estaba probando los botones! ¡No mames! Se cae bien verga, Ren Rice. Pero ahorita le vamos a demostrar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Puta madre, loco! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo va, verdad? ¡Ay, güey, amigos! ¡Ah! ¡Ya me pelee! ¡No, no, no! ¡Wey, qué pedo con Aldo, güey! ¡Es para el Lucho! ¡Es para el Lucho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a probar! ¡Rápido, güey! ¡No se mueve bien rico! ¡El Lucho se mueve bien rico, güey! ¡Ya se fue, se fue! ¡Wey! ¡Ah! ¡El Lucho dominó el Yin-Yang! ¡El Lucho! ¡Wey, qué pedo! ¿Cómo va tan rápido? ¡No mames! ¡Wey, estamos valiendo verga, güey! ¡Nosotros no vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡No hay nadie que nos detenga! ¡El Aldo, es el Garris, güey! ¡Vete a la verga pincha! ¡El Lucho es el Garris, güey! ¡Es el Garris, cabrón! ¡Wey, corran! ¡Ren Rice me va a hacer focus, güey! ¡Esta no lo has activado! ¡Corran, corran! ¡Me va a hacer focus a mí, güey! Ok. ¡Me preocupes, Ren Rice! Solo ocupa un poco de poder aquí, el Chi. Y voy. ¡No, no mames, güey! No me sale como el Aldojeo, güey. Porque el Aldojeo me sale bien verga, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Intenta, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡No, hombre, Osvaldo! ¡Todo pendejo! ¡No, no, no! ¡Tú puedes! ¡Osvaldo! ¡Pero déjale picado el espacio, güey! ¡No puedo, pa! ¡Mira! ¿Cómo no vas a poder? ¿Qué es este poder que traigo, güey? ¡Las bolas del Bob Esponja, men! ¡Uy, se la baiteé! ¡Osvaldo, tienes que ganar! ¡Está conmigo, eh! ¡Osvaldo! ¡Papá! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¿Qué es esto, güey? ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Pásale, güey! ¡Tú pásale, tú pásale, perro! ¡No pasa! ¡Mira, güey! ¡Mira tu riata, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No, no, no! ¡Es una riata! ¡No es una riata! ¡Es una pisita! ¡Es una pisita, no más! ¿Qué le pasó en su coche, güey? Le sacaron la punta, le sacaron punta. ¡Le sacaron punta al Bob Esponja! ¡Güey, cómo pasó, güey! ¡No! ¡Use conmigo, dale! ¡No, Juan, no más! ¡Hola! ¿Activó la pipí, amigos? Ok, ¿qué trampas activó, güey? Ocupo que me digan. ¡Activé la pipí! ¡Activó la pipí, activó la pipí del pipí, güey! ¡No, no, ¿sigues vivo? ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero sobreviviente! ¡No, no lo hagas! ¡No, no pases! ¡No pases, Osvaldo! ¡Ya no hay minas, ya no hay minas! ¡No pases! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Osvaldo! ¡Todos se... ¡No! ¡Uy, ok! ¡Dale, dale, dale! ¡Chachos, tranquilos! ¡Confíen en mí! ¡Pásale, gordo! ¡Pásale, gordo! Güey, tienes el poder del ying yang. Güey, si te quedas en... ¡No, mami! ¡Me la pelaste, pinche Ren! ¡Me la pelaste, culera! ¡Me la pelaste, culera! ¡Esperate! ¡Me quedan oportunidades! Güey, usa el Bundy Hub para llegar al otro lado, güey. ¡Mamens! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Huele, ya, 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 ya! ¡Huele, ya, 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 ya! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡I pay my dues! ¡I'm after time! ¿Qué es esto? ¿Yelly Fishing? A ver. ¡Yelly Fishing, jellyfish, güey! ¡Ah, tienes que... ¡Ey, es de hacer puntos! ¡Agarra el arma, Osvaldo! ¡Ey, ¿cómo lo agarro? ¡No, mames, Osvaldo, voliste verga! ¡Esto es in black literal, güey! ¡Ay, cómo lo agarro! ¡No, mames, contra Ren Rice, güey! ¡Y contra Ren! ¡No, mames! ¡Ahí salgo! ¡A la derecha! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ah, no te voy a decir a ti! ¡Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo! ¡Me muéstrame que esto es hecho, perro! ¡Vales de verga, Ren! ¡Wey, no hay ningún jelly, güey! ¡Oye, ¿y si es cierto de las medusas? ¡Búscala, güey! ¡Debe de haber una! ¡Ahí está! ¡Oh, mames! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Pero deja de recargar, mono! ¡No, no! ¡Dónde, bandito! Porque haré que ha refuscado a una, mamón. ¡Ay! ¡Deja de recargar, hombre! ¡No, no lo estoy recargando, pa! ¡Está bugeado, está bugeado! ¡No, mames! ¿O qué? ¡Ahí te digo cuánto! ¡No, ya las encontré! ¡Ya las encontré! ¡Ya las hiciste, perro! ¡Ya las hiciste, perro! ¡No! ¡Vamos, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya las encontré! ¡Toma esto, malvado! ¡No, que esto es pecoño, Karen! ¡Mátalos, maldolos, mátalos! ¡No, perro, no, perro! ¡Dale, dale! ¡Agarra otra arma, güey! ¡No, sí, todo esto! ¡No más mátalos! ¡Dale! ¡Güey, qué pedo con mi arma de papel, güey! ¡Troll! ¡Ey, vamos! ¡Bua! ¿Cuál ponemos? ¡Sonic, Sonic, Sonic! ¡Sonic, Sonic, Sonic! ¡El de Super Mario, güey! Bueno, bueno, Super Mario, Super Mario. Y todos lo hacemos como Silver. A ver, ¿qué pasa? ¿A mí lees una carnita o qué? ¡Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super... ¡Super Mario! ¡Super Mario, Super Mario! ¡Me lees una tricolita que eres de cuarto, güey! ¡Usted he vergueado! ¡Ando bien borracho! ¡Ah! ¡Al Mario, al Mario, perros! ¡Puede en el Mario, güey! Oye, es que las medusas no se veían, güey. Se veían muy chiquitas. Sí, la primera te tocó muy troll. Sí, yo pensé que iban a salir como 3D ahí. ¡Oh! ¡Oh! No mames, a ver, póngase el personaje de Mario, póngase el personaje de Mario. Yo quiero ser Luigi, yo quiero ser Luigi. Ey, nomás... Nomás... ¿Y un poquito de personaje de Mario? Ok, esto tiene Luigi, ¿no? Esto tiene explicación, amigos. ¡Mario, chicas a tu madre! Metió una demanda, pues... Y valió, verga. Lo que quise, quemaron. Y eliminaron cosas de Nintendo de la Workshop. Entonces, por eso nomás hay cosas feitas. ¿Qué? Entonces voy a hacer... ¿Mario? ¿Qué te parece? ¡Ah, míralo! ¡Órale, cabrones! ¡Órale, cabrones! ¿Quién es? ¿Quién está activando trampas? ¡Támonos tu madre! ¡Soy yo, soy yo! ¡Coño! ¡Yo soy Luigi! 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 ¡Coño! ¡Aquí está bien! ¡Pase, pase, pase! ¡Si nos quedamos ahí atrás, nos va a matar! ¡Coño! ¡No! Están más padres... También padres los miniboss del final, güey. A ver, a ver, ¿y ahora? ¡Royer, qué culero, Royer! ¡Coño! ¡Ah, la perga! Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí con las bombas esas. ¿Es free run? ¡No, no! ¡Free run, free run, free run, free run! ¡Free run, free run, free run! ¡Pálenme, pálenme! ¡Coño! ¡Dios mío! ¡Coño! ¡Eh, ¿por qué morí? ¡Yo también morí! ¡La bomba me mató, güey! ¡La bomba me mató a mí también! ¡El pinche bomba es pendejo! ¡Por qué, verga, güey! ¡El chile es cuando salta, güey! ¡Se avienta un parkour bien mamalón! ¡Míralo! ¡Ah, güey! ¡El philis se mira bien perros, güey! ¡El philis se mira bien perros, güey! ¡Yo no me puedo ver, güey! ¡Manden clips! ¡El philis se mira bien perros! ¡Vamos, muchachos! ¡El puente es trampa! ¡No, no! ¡Está mirando a la trampa, güey! ¡No mames, Royer! ¡Déjame pasar del principio, bolero! ¡¿Qué pasó, puñetas?! ¡Chicas, a tu madre! ¡Él es el Mario! ¡Soy el Mario, bros! ¡Es el Crash, güey! ¡Ese güey no está en su juego, güey! ¡Mira, mira el calamardo! ¡El calamardo se fue la verga! ¿Por qué tengo al calamardo, güey? ¡Yo era Luigi, güey! ¿Quién, güey era el calamardo? ¡Yo, güey, yo, güey! ¡Yo, güey, yo, yo! Estaba dominando el ying-yang, pues no me salió. ¡No, no mames, güey! Estaba dominando el ying-yang. ¿Está vivo? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Baby, baby, baby! ¡No! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira, salió como el Crash, güey! ¡Todo el pedo! ¡Míralo! ¡Yo lo quiero ver, güey! ¡Se mira bien chingón! ¡Se mira bien chingón el Phyllis! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Haciendo parkour en todo momento, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No, soy pendejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Phyllis! ¡Dios mío! ¡Por lucido, fío! ¡Es que le piqué a la S, y me vi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, baby, yo también me voy a poner uno de esos, güey! ¡Les doy libres al castillo, les doy libres al castillo, les doy libres al castillo! ¡Les doy libres al castillo! ¡Mira, baby, yo salto igual que tú! ¡No, me fui solo, no puedo frenarme! ¡Ahí voy al dojeo! ¡Se lo prendí de ti, perro! ¡Ay, casi, casi! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Pase, pase, pase! ¡Sí, sí, sí, hasta el castillo, hasta el castillo, hasta el castillo! ¡No, me caí! ¡No, re! ¡No, re! ¡El Crash tiene muchos movimientos, mamón! ¿Y cómo lo vamos a hacer para cruzar para allá, para el castillo? ¡Ey, danos chance, no seas culero! ¡Está libre, está libre, está libre! ¡Abra la puerta, abre la puerta! ¡Open en or, open en or! ¡Ey, es Fruroon! ¡Ey, espérense, vergas! ¡Hasta el castillo, hasta el castillo! ¡Open en or! ¡Ah, Fruroon hasta el castillo! ¿Por qué no se abre, güey? ¡Ahí está! ¡Güey, qué bonito, güey! ¡No, mira, mira, mira! ¡Había una pared! ¡Había, mira, mira, mira! ¡Güey, bien bonito que estás! ¡Ah, está bien, verga, este pedo! ¡Güey, qué bonito, güey! ¡Wahú! ¡Con realita y todo, güey! ¿Ya esbocaron mucho, verdad, güey? ¿Verdad? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh, na, na, mincha conchen! Güey, la musiquita, no que no mames... ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carnal! ¿Carnal Pulpo? ¡Coño! ¡Sí, miren qué es lo que les digo! ¡Ay, Félix, Félix, Félix! ¡Nos tocó! ¡Vale, Mariano! ¡Ay, uy, qué bonito! ¡Ah! ¡Oh, no, güey! ¡Ah! Puta… Vamos, Baldo, ya cuando me dices, culera. ¡Está rolona, güey! ¡Rolón, rolón! Ok, Castillo, 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 Castillo… ¡No, no! ¡Castillo, Castillo, Castillo, Castillo! Eh, Osvaldo, tira paro, güey, tira paro, güey. Castillo, 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 Castillo. Para que pase todo esto, ¿no? Castillo, 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 Castillo. ¡Let's go! ¡No mames! ¡No, no mames, me caí, puta madre! ¡Uno domino el ying yang y el pinche al dojeo, güey! ¡No puedo, güey! ¡Y todos perdimos! ¿Qué pasó, güey? ¡Volte a buscar a Aldo, güey! 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 Ok, muchachos, para poder ganar, güey, aquí lo que se tiene que hacer es, lejas oprimido al espacio y miren, ven cómo empieza a volar, güey. Espacio, mira. Sí, volaste. Ok, Castillo. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ey, no mames! ¡Ey, no mames! ¡No puedo jugar, güey! ¡Puta madre, loco! ¡No puedo jugar, güey! ¡Puta madre! ¡No, esto! ¡Hay una bandita que te lleva, güey! ¿Ya vieron? ¿Acá arriba? ¿Dónde está? ¡Para su primero, eh! Porque el culero, el culero, el culero es el baby, güey. ¡Ey, hasta el Castillo, baby! ¡No seas culero! ¡No! ¡No salte! Güey, reina es malísima, men. Mejor que no le da otra cosa, güey. ¡Ey, pero sí es free run! ¡Es free run, al lojeo! ¡Te lo juro, te lo juro, te lo juro! ¡Hasta el Castillo, hasta el Castillo! ¡Hasta el Castillo, hasta el Castillo! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Hasta el Castillo, hasta el Castillo! ¡Ey! ¡Júralo por tu mamá, Filiz! ¡Júralo por tu mamá! ¡Hasta el Castillo, ya estás ahí, güey! ¡Wey, Aldogeo, ¿cómo es eso, güey? ¡Mira al Aldogeo, güey! ¡A la verga! ¡Wey, va hackeando, ¿no? ¡Wey, qué pedo con Aldogeo! Aldogeo es el Garrys mod real. Él es el pinche Garrys, güey. Ese güey es el mod, cabrón. ¡Ren! No, soy chico. ¡Woohoo! ¡Lo logramos! A ver, a ver, demuestra tu poder, mi Aldogeo. ¿Quieres ver mi poder? ¿Quieres ver mi verdadero poder? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahí viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gala, venga, tu madre, venga! ¡Espérense, güey! Espérense, no, güey, es que me da miedo el Philly va a hacer algo bien troca y bien sucio, güey. ¿Quieres ver mi verdadero poder, güey? ¡Ya pasé al do... ¡No! Ah, eras tú, Checochet. ¿Cómo te moriste, güey? Me caí, no llegué. ¿Cómo que las tengo que pasar ese bello? ¡Buy, me mareas todo de verlo, güey! ¡Güey, qué pedo, güey! ¡No! ¡No tienes que hacer nada! ¡Soy gay, güey! Más que matar al Mariana. Muchas felicidades, Aloka. Muchas felicidades, güey. ¡Felicidades! ¡No, no, güey! ¡No, güey! Ahora sí me voy a becar, ¿eh? Porque me dijeron... Ahí va, ahí va. Se viene, se viene, se viene, se viene. Te crees bien, verga, culerita. Nada de castillo, nada de castillo. No, 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 no. Me creo bien... ¡Uy, China! ¿Cómo? Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, ahí va, ahí va. ¡Soy como al dojeo, ahí va! Ahí va, mira, mira. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Ira, ira, ira! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ira, ira, ira! ¡Ira, el dojeo, el dojeo! ¡Como tú, el dojeo! ¡Eh, güey, no me dejan nunca, güey! ¡Por favor! ¡Sí, qué pasó! ¡Ey, Ren, no mames! Es que se me fue para otro lado. ¿Por qué hacen eso? ¡Ah, qué culera! Es culerita la red, es culerita la red, es culerita. ¡Ajá, con alguien más la red! ¿Ya se murió el dojeo? ¿Aldo? ¿Aldo? ¡Ay, baby, la sentí cerca, cabrón! ¡No, me he quitado, mierda! ¡Ah, se motió, se motió, se motió, Aldo! ¡No, pendejo el bebé, se murió, güey! ¡Ey, Ren, no mames! ¡Ay, no llega! ¡Sanity fui yo! ¿Se acabó? ¿Se acabó el mapa? ¡No, mames! Ok, Sanic, 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 Sanic. ¡Sanic, Sanic, Sanic! ¡Ey, otra vez este para ver si llegamos a la mitad! Bueno, bueno, Mario, 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 Mario. ¡Mario! ¡Este es un mapa serio bonito, güey! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, ma! ¡Guau, guau, guau! Estoy bien emocionado, güey. Estoy regresando a mis épocas, güey, donde me chaqueteaba tres veces al día, güey. ¿Tres? ¡Tres, güey! ¿Ya no puedes? ¿Diarias? Sí, diarias, güey. Ya en la actualidad no puedo, güey, la verdad. ¿Y eso por qué, güey? ¡Ey, todo Mario Bros, todo Mario Bros, todo Mario Bros, todo Mario Bros, todo Mario Bros. ¿Saben qué? Al chile, güey. Yo voy a dejar hasta el castillo, güey. Yo voy a dejar hasta el castillo. Yo sí voy a dejar hasta el castillo, ¿eh? Todo Mario Bros, falta el bebé, falta el bebé. ¿Cómo es ti, Mario Bros? Va, 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 va. Hasta el castillo, hasta el castillo, hasta el castillo. Pásenle, pásenle. Hasta el castillo, freerun hasta el castillo. ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace el dojeo, güey? Por eso el dojeo quiere otra pinche partida aquí, güey. Esa es la clave, es la clave, mi pa. ¡Vamos a excavar! ¡Quítate! ¡Vegas! ¡Ey, qué es eso! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Ven, mira, Ren! ¡Voltea! ¡Ey, qué es esa mamada! ¿Qué, güey? ¿Cómo te metiste? ¡Hombre, viejo! ¡No te metiste! ¡Ey, güey! Con este mapa al pinche derecho y derbez, güey. ¡Vámonos, ya, ya! ¡Ah, qué es eso! Hasta el castillo, hasta el castillo, hasta el castillo. Pásenle, se los juro. No mames, al dojeo. ¡No, no, sigo vivo, sigo vivo! Llegar al castillo, güey. Eh, free runas del castillo, vamos. Free runas del castillo, güey. ¡Vamos! ¿Cómo te pusiste el arco iris, Ren? Eh, porque es gay, loco. Lo encontró, güey. Eh, güey. Sí, activó una trampa, güey. Sí, activó una trampa y eso no está bien, güey. Yo no fui, hijo de tu puta madre. ¡No active nada, pendejo! Yo la activo, güey. Yo la llevo y cómo te caíste solo, güey. ¿Ves, pendejo? Llevo una trampa. Falta el tubo, chat. Ok, ahí voy, ahí voy. ¿Aquí ya vas a activar trampas o qué? ¡No, rey! Creo que sí. Es porque soy gay. Voy yo, voy yo, voy yo. Güey, acaba de ser un crimen de odio, güey, literal. ¿Y qué? No llegué, güey. Vete a la verga, güey. Eso, baby. Pásenle, putos. Pásenle, cabrones. Voy, voy, voy yo. Filiz, voy, Filiz. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Madre, gente! ¿Cómo es que no llegué? ¡No! Ah, soy cabronesa, güey. Pero se apaga, se apaga, se apaga. Ahí, ahí, ya puedes, ahí ya puedes. ¡Dale, Filiz! ¡Dale, Filiz! ¡Dale, Filiz! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, baby! ¡Ah, baby, 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 baby! ¡Oh, oh! ¿Qué fue eso? ¿Y por qué ahora soy...? Ah, no, es Renrise. Es Renrise, güey. Te estás pecando. Y tienes el poder. Baby, 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 baby. ¡Viene solito, viene solito, viene solito! ¡Viene, baby! Cuando te acercas al cuadro de Peach, cambia, güey, a Bowser. Como el lore, güey. Ah, como el juego. ¡Oh, oh! ¡Sí, me voy a entrar, güey! ¡Pas déjame pasar! ¡Ah! ¡Loco, com... Va, pásale, 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 te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ok, Filiz, aquí ocupas elegir uno, dos, güey. Esto es al azar, loco. ¡Dos, dos! Dos, ¿ah? Dos, 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 dos. ¡Dos, dos, dos! ¡Eh, güey! ¡Yo no hice eso, yo no hice eso, perro! ¡Una madre, güey! ¿What? Eso es aleatorio, eso es aleatorio, güey, eso es aleatorio. ¡Eh, güey, yo no hice eso, pendejo, güey! Lo siento, güey. ¿Quién es? ¿Quién es? Es al dojeo, está bien, pendejo. Vámonos, muchachos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Fruz no es al castillo! ¡Fruz no es al castillo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, pero neta! Cúmplanlo, cúmplanlo, perros como yo. ¡Practiquen su bunny hop! ¡Practiquen su bunny hop! ¡No, yo luego me muero, yo luego me muero! Es con la W y el espacio, ¿no? No. Sí, güey. No lo entenderías, Micho, coche. Es de gente cool. Es complicado, coche, ajá, sí. Culeros, güey. ¡Dale, el Mario que está haciendo bunny hop! Eh, pasa, güey. Soy yo, soy yo, soy yo. ¡Eh, güey, culerito! ¡Eh, güey! ¡Al lojeo! ¡Ese pedo no está bien ante los ojos de Dios! ¡Al lojeo! ¡Al lojeo, te pasaste de lanza, güey! ¡Al lojeo, güey! ¡Eso no está bien ante los ojos de Jesucristo Nuestro Señor, puñetas! ¡Eh, Aldojo, te pasaste de lanza, perro! ¡Dijiste que es el castillo, güey! ¡Dijiste que es el castillo, puñetas! ¡Les dejo freerun todo el castillo, güey! O sea, esto... ¡Eh, ahora ya que morimos, güey! ¡Qué filero! ¡Eh, seguro! ¡Eh, gente de los que mueren pueden venir a ver mi pop! ¡Aldo, quien va a coger en Twitch! De hecho, lo pueden ver desde mi pop. Estoy viendo a Aldo, Geo. Ahora mismo, gente, para que se metan. ¡Eh! De hecho, lo pueden ver desde aquí. ¡Es freerun hasta las puertas, güey! Las puertas ya se las... Es pura suerte de ustedes. No, pero no mames, estás hablando de que es... ¿Quién queda, Checoche? No mames, se va Monizolo, es de verga. ¡Híralo! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡No mames! ¡Sigo vivo! Checoche, cuidado, eh, porque el alojeo ya lo veo bien plasmado ahí, apa. Que te quiere tirar un... ¡Oh, hombre! Checoche, Checoche, yo que tú, güey. No tengo fe. El de los perros pasa sin pedo. No confíes, no confíes, no confíes. No tengas fe, no tengas fe. Haz como que te metes en el Monijop salte, pa. ¡No puedes, no puedes! ¡No te lo chingas, filio! Se les acaba el tiempo nomás, les digo. ¡No! Es como el capítulo de... Como el capítulo de pinche... ¿Cómo se llama? Don Barriga, güey, cuando se le cae. Cuando le cae yo. ¡Ah, la verga! ¡Eh, no se puede, güey, no se puede! ¡Eh, dejen pasar, cabrón! La neta, güey, tienen que negociar, güey. Tienen que negociar ese pedo. Dale, dale, dale. Yo les doy... Yo les doy... Yo no sé las puertas. ¡Eh, Checoche! No seas como el lojeo, por favor, por favor. ¡Oh, no, no! Sí, güey, no seas ambiciosa de mierda. A las puertas, a las puertas. Yo sí tengo de qué vivir, güey. Es más, Checoche, mátalo al lojeo. Mátalo, mátalo. Espérense. Primero quiero que vean la cantidad de velocidad que traigo yo, güey. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Déjame la desarrollo. Para que veamos el mapa, para que veamos el mapa. Muchachos, ustedes hagan esto lo mismo que yo. ¿Ven? ¿Cómo me muevo de un zigzag? ¿Vieron? Tú no vales verga al chile, güey. ¿Vieron? Mira. Mira, bien mamalón que se ve. ¡Eh, que pasa, que pasa! Ya te rebasé, puto, pinche malo, pinche malo. Es bueno, por pendejo. Voy a ser gay, gente. Voy a ser gay. Puta madre. Eh, güey, no. Ya, de verdad, tengo que dejar de hacer el bunihop, güey. Puta madre, loco. Puta madre. Güey, siempre sale contraproducente el pinche bunihop. Sí, güey. Es que si no eres como Aldogeo, güey, no puedes hacerlo, güey. Es que tienes que saber cuánto te cae el poder, güey. Ajá, es que es demasiado poder, güey. Para un humano así tan, así tan mierda, güey. Están libres, eh. Están libres. Ahí viene Aldogeo. Vamos. Ahí viene, pero... Fue a la verga Aldogeo, creo, eh. Aldogeo también se murió, Aldogeo. Aldogeo tampoco fue para todo su poder. Güey, si él ni siquiera puede con el ying yang, güey. Imagínate. ¡No llegué, mierdas! Puedes estar muriendo solo, cabrones. Está atrapado, ya lo activo, está atrapado, ya lo activo. No, no, no ha activado nada, no ha activado nada, no ha activado nada. ¡No! ¡Activaron! No ha activado nada, eh. Espérame, no activo nada, pa. Es la uno. No, no, dale, dale, dale. Confía en mí, es la uno. Espérame, pa. Espérame, pa. Es aquí, mira. El poder gay, el poder gay, el poder gay, mira. Sí, porque yo pasé por la dos. Es la uno, güey, es la uno. Mira cómo puedo pasar con el poder gay. No, güey, no me trabo. Mamá, no activo ni una sola trampa, güey. Güey, hay que terminar el mapa. Ok, póngase tráigres, amigos. Ya, 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 ya. Ok, sin money hop, sin money hop. Cuidado, los baldos bien traicioneros, no confíen en él. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya vanieron verga, bolas de verga. No, culerito, culerito. Nos morimos solo, güey. No actives nada. Mario, Mario, por favor, Mario, Mario. Ya vanieron verga. No, Mario, yo confío en ti, Mario. Mariona, Mariona, yo confío en ti, güey, por favor. No, 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 no. Ya valieron verga, pendejo. Cállate, mierda. No, no, tú no eres así, tú no eres así, Mario. Tú no eres así, güey, por favor. No les voy a hacer daño, no les voy a hacer daño. Yo sabía, yo sabía que eres bueno. Ok, todo el castillo free. Todo el castillo free. Abra la puerta. Ábrale, te llevo velocidad, ábrale. Trico, prisa, trigo, prisa, ábrale, mijo. Dijo que todo el castillo free, eh. Dijo que el castillo free, amigos. Sí, sí, sí. Y ya después de la puerta, les dije igual. ¿No hacer daño? Ah, no, sí pensé que no hacer daño. Creo que después de la puerta. Ok, luego de la puerta, luego de la puerta. Creo que la puerta segura es la 2. No sé por qué, presidente, pa. No, güey. Ay, no me hicieron por mierda. Güey, Phyllis y Checoche se murieron de hambre, güey. No mames. Free room, free room. ¡Roger, no! Ahí, Roger. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Aquí ya no es free. Aquí ya no es free. Calma, calma, calma. ¿La 2 o la 1? ¿La 2? ¿La 2, alojo, 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 alojo. Sí, la 2, la 2. ¡Tómame, tómame, saludo! ¡Hola, verga! Roger, tienes que hacer bunihop, güey. Aquí esto se cruza con bunihop, ¿ok? ¿Qué fue eso que activaste? Verga, güey. No sé, había algo, pero... ¡No mames, no mames! ¡Me fui a la verga! Ok, les dejo free eso, güey. Free, Roger, free, Roger. Ok, ok, ok. Free fire, free fire, free fire. Ahí les dejo free, ahí les dejo free. Los fueguitos también les dejo free. ¡Roger, vas! ¡Roger, Roger, Roger! Ok, ¡Roger! Pasen, 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 pasen. Les dejo free, les dejo free. ¡No, no es cierto, güey! ¡La madre! ¡Oh, oh! ¡Pues me sale error! ¡Güey, a mí también me sale error, güey! ¿Error? ¿Dónde sale el error? ¿Eres normal, no? Supongo. Sí, de lo normal es como el juego. Aquí ya no les dejo free, ¿eh? Así que cuidado. ¡Mátalos, Mariano, mátalos! ¿Y si sale error, güey? ¡Los maníbulos! ¡Los maníbulos! ¡Qué buen soundtrack! ¡Qué mazo! Mi canción, mi... ¡Eh, qué pasó, pero...! ¡Dale, Roger! ¡Ya le agarras el truco, güey! ¡Ya le agarras el truco, Roger! Más o menos, espérame, perro, espérame, perro. Aquí rushamos, güey. Eh, güey, ¿cómo saltas esta mamada, güey? Ok, todo este castillo se lo dejo free, apa, para que descubran. ¡Wey, Aldo, ya pasó, güey! ¡Se está dejando free, mi amigo! ¡Oh, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aldo, eso ya no es free, güey! ¡Aldo, eh, güey! ¡Eso ya no era free, pendejo! ¡Eso ya no era free, güey! ¡Eso ya no era free, güey! ¡Wey, yo no puedo así! ¡Que el Aldo empezó a dar vueltas y desapareció, güey! ¡Pesa, güey! ¡Ese siempre es un hijo de puta aprovechado el mierda! ¡Wey, tú, güey! ¡Tú soltaste al perro, güey! ¡Tú soltaste al perro, pendejo! ¿Tú sabes? Le soltaste la correa tantito, güey, y el pinche perro se fue a otra colonia. ¡Nos vemos, mi baby! ¡Nos vemos, mi baby! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Filly, güey? ¡Nos vemos! ¡Ay, tengo hecho Philly's free room, amigos! ¡Es Philly, Berto! ¿Qué te vas, Philly? ¿Te vas, Philly? ¿Qué pasó? No, es free room, güey. ¡Ah! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Me quedé prensado! Apenas estaba prendiendo el pinche... ¡No! ¡No, Ren! ¡Eres más mala que la verga! ¡Eh, Philly's, es frío o no, Philly's! Dale, 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 viejo. Yo confío, yo confío en Philly's. Philly's jamás me haría esto, güey. Philly's jamás me haría esto, güey. El alojeo es un puerco, desgraciado. Míralo, güey. ¡No manches! El alojeo. El alojeo. ¿Qué está haciendo? No le suelten la correa al pinche Aldo, porque si no, se te va a la otra colonia, güey. Sí. Va a llegar acá los botones, el vato. Sí, baby. ¿Qué es la velocidad de este cabrón, güey? Si les quieres dar free road, adelante, papá. Pero vigila muy bien a ese hijo de su puta madre del alojeo, güey. ¿Y el cuadro viste, jefe? Ya activó, ya activó, ya activó el mono. Tal mono, la activé nomás para que vean que no le iba a activar. Mira, voy a activar eso también. ¡No, no, 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 espérate! Uy. Yo, 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 yo. ¡Eh, culerito! ¡Qué zorro, Jens! Ya estaba activado, güey. Eso ya estaba activado. No se vio, güey. Güey, no se vio, güey. No se vio, güey. Ya estaba activado antes de que te subieras. ¡Eh, güey! Se pasó de la ANSA al Philly, güey. El Philly sí lo hizo. El Philly sí lo hizo, güey. Yo confío en ti, Philly. Yo confío en ti, Philly. Quiero ver qué hacía, güey. Me rifo uno, me rifo uno. Acaba quedó una puerta, güey. A la cuenta de tres. Y quiso volver al que te hago. Dos, tres. ¡Más! ¡No, mami! ¡No, ni se la rifó, güey! ¡Este es un culero, 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 güey! La dos está muy servida, güey. Te lo juro. Un bug visual. Checoche, me va a estar casando a mí, güey. Tienes que irte, ¿eh? ¡No! ¡Dale, Aldo Geo! ¡Dale, Aldo! ¡Dale, Aldo! ¿Y esto qué verga? ¿Qué es eso, mi baby? ¡Activó el juego! ¡No lo sé, güey! ¿Dónde está el alvinche Philly, güey? ¿Y qué pasó, Philly? ¡Ah, ya vi que es mi baby! ¡Ya vi que es mi baby! ¡Claro, Aldo Geo, está libre, güey! ¡Pásale ya, loco! ¿Aló? Sí, sí, está libre, está libre, está libre. ¡Oh, la mierda, Aldo Geo! ¡Baby, se te va, eh! ¡Baby, se te va la vega, eh! ¡Se te va, se te va, se te va la vega! ¡No, no, Aldo Geo, Aldo Geo! ¡No me muero! ¡No, sí me muero, güey! ¡Aaah! ¡Ayuda, Aldo Geo! ¡Que me estás todo hermoso! ¡Wey, güey, se bugueó el Aldo, loco! ¡Puta madre, güey! ¡Qué mal, Aldo Geo! ¡Sigue Ren, sigue Ren! ¡Vámonos, vámonos! ¡Le voy a dejar! Voy a activar una troca de aquí en el castillo, pero no les voy a decir cuál. Ok, no nos voy a decir cuál, gente. Y otro en el castillo hasta que ya sea la lava. Conociendo a Ren Rice va a activar los torpedos, eh. Cuidado. ¡Fuérmonos, fuérmonos! Ahora ve ahí, Roger, ve ahí, güey. Mira, Mata, ¿cómo me sale el Bonnie Hop bien verga? Pégale a la pared hasta que se rompa. A mí no me sale, mamón. ¿Cómo le hago? Es que es espacio siempre A y D. A y D. Y cada vez que le piques a la D, giras la cámara hacia la derecha. ¿Sí me explico? Tú dale, papi. La W, güey. Confía en mi. La W, ¿no? Ah, ok. No, la W no, güey. ¿Joe Biden? ¿Qué pasó, güey? ¿Ahora eres gay, bro? No, no sé. ¿Y los demás? ¡Vámonos, muchachos! Ya, desbloqueamos todo. ¡Vámonos! ¿Se puede, se puede pasar o no se puede pasar? Hola, ya llegué. Solo activa nos una trampa por mapa, mi reen. Activa nos una trampa por mapa. Es que los quería buscar nomás. Voy a espirrullar como el Mario 64. ¡Wa! 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 ¡Helo a troleo, güey! ¡Helo a troleo, güey! ¡Helo a troleo, güey! ¡Muchachos! ¡La dos, la dos, la dos! ¡La dos, la dos! ¡La dos, la dos, la dos! ¡La dos, la dos! ¡La dos, güey! ¡La dos, la dos! ¡Ya! ¡La dos, la dos, dos! ¡Esto, cabrón! ¡Qué grande! ¡Qué grande ese tío! ¡Eso no se activa, güey! ¡Ah! ¡Estoy practicando el bunny hop toda esta vida! ¡Mira! ¡Que activa eso! ¡Dale, perro, dale, perro, dale, perro, dale, perro! ¡Un perro, un perro! Te voy a hacer sentir orgulloso, mi pa. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Perro, perro, perro! ¡Iro, iro, iro! ¡Hala, virgo! ¡Deja, deja, deja! ¡Pasa, pasa por los fueguitos! ¿Segura? ¡Seguro bien, campeón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para que llegues al fuego! ¡Qué grande, mi champion! ¡Qué grande, mi champion! ¡Qué grande, mi champ! ¡Los me amas, Tulera! ¡Qué grande, qué grande! ¡Seguro bien feo, güey! ¡Mátalo! ¿Viste, mi pa? ¡Eso, mi champion! ¿Viste cómo lo estoy dominando, mi pa? ¡Eso, mi champion! ¡Bien, güey! ¡Casi me caigo ahí, güey! ¡Se regenera eso! ¡Dale, ya las activó, ya las activó! ¡Rush, rush, rush, rush! ¡Dale, mi champion! ¡Dale, mi champion! ¡Oh, mi pa! ¿Por qué esa no la ha activado, jefe? ¡Ya, ya la activó! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey, mamón! ¡Ya, no, wey! ¡A Sanic! ¡A Sanic! No tienes por qué agredir, no tienes por qué agredir, agredir, puto. ¿Y vieron cómo tengo, vieron cómo me muevo en el speed, bro? Te mueves, te mueves, te mueves muy rico, güey, la verdad. Pero ¿dónde te falta? Ajá. Ok, sigue personajes de Sonic, agregamos a Silver, agregamos a varios. ¡Sane! ¡Mira ese! Era un Bowser que si te tardabas mucho, ¿no? Hay como 10 skins de Silver, ¿no? A ver, ¿cuáles pusimos, güey? Sí, Silver, güey, no Silver, que azul. Sí, güey, vete a la verga, güey, como 10 Silberks, mira. Silver, camarillo. ¿Hay Silberks mujer? Yo soy Silberks oscuro. Yo voy a ser Super Saiyan Sonic, güey. Eh, güey, pero no avanzo si estoy con ID nada más. ¡Eh, lo que va a llorar ese! Bueno, voy a poner otro. Sí, güey, sí, 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 sí. Sí, güey, es que tienes que cerrar con el bravo, güey. O sea, la primera de esas de enfrente y luego pam, pam, pam. Oye, ¿es un botón para qué son? A ver, ¿qué nos han puesto, güey? Eh, ¿por qué todos se ponen el mismo, güey? Porque es el más bonito. Bueno, voy a ser Sonic. Ok, yo voy a ser... Eh, ¿quién está activando? Es Roger, amigo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Eh, ¿cómo que Free Run? ¿Ya, ya? Ok, voy a ser Boltra, pa. Me lo debí a un puto. Ah, esto estaba bueno. Me lo debí a un puto. ¿Qué pasó, güey? Eh, güey. ¿Por qué estoy atorada? ¿Qué pasó? Yo ya avancé. No, así es que soy alguien. Mira, güey. Y te puedes comer los aritos, men. Dale, checoche. Dale, checoche. ¿Oye, el único? Sí, sí, sí. Ya no está en esa trampa. No está en esa trampa. Corre, corre. No está en esa trampa. Confía. Corre, corre, corre. ¡No, güey! Así no. Güey, te lo juro que estoy en el mayor en otro lado, güey. ¡Oh, mames, güey! Oye, ¿quién es ahí? Renres está atrapada, güey. ¡Yo, yo! No, mames. No, güey. No, F6. No, mames. Ay, Bowser. Eh, qué padre. F4, F3, F5, F6. Eh, Ren, te pasaste de lanza. Ren, Trice. Es que hay uno de los Fs que te mata. Ah, ok, a ver. F4, 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 F4. F4, F4. Abre la consola. A mí abre la consola y pon kill. Ok. Ya le puse. No pasa nada. ¡No! ¡No! ¿Qué cosa, Joss? Ah, lo va a matar el motivador, sí, cierto. ¿Qué pedo, Joss? Yo me salí. ¿Me salí? Ah, te saliste. No se arregló. Adiós, Ren. Descansa. ¿Dónde te vas, Ren? Gigi, papá. ¿Ren? Ya se fue. Adiós, Ren. Adiós. Ya no me pueden unir. No me copien el skin, hijos de puta. Póngase una skin cada... Pincho Osvaldo copión, güey. Eh, güey. Adiós, Ren. Tres pinches skin. Adiós, amigos. Yo quiero ser Naruto, güey. Nos vemos. ¿Qué pasó? Bueno, yo voy a ser... Este soy yo, gente. No mames. No mames. ¿Quién está atorado? Este soy yo, culeros. Eh, güey. Es que no me da confianza hacer así. No mames. ¿Qué te dije, güey? No, güey. Es que era el alojeo, güey. No mames, güey. Qué pinche perra tristeza, güey. Yo pendejo. Vamos, Fils. Vamos. Esto qué verga es. ¿Chupo? Pues con los cuadrados. No, hombre, alojeo. ¿Qué pasó, perro? No sabía cómo funcionaba esa mamada, güey. Bueno, Fils. No sé cómo funcionan las trampas aquí, güey. Agárralo, Fils. Sí, sí. ¡Yau! ¡Yau! ¡Se la peló, se la peló! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué pasó, güey! ¡No, güey! Él lo hizo, güey. ¿Qué pasó, Fils? ¿Qué pasó, perro? ¡Qué fácil, güey! Ok, va. Listo, yo estoy listo de camarada. Ah, no. ¿Quién es? Soy yo, soy yo, güey. Está bien puñetas. Vámonos, vámonos. ¡Ey! No, no, no. Te iba a dar free run. Te iba a dar, güey. Te iba a dar free, güey. ¡Déjame free, déjame free! Déjame free, déjame free. Déjame atrás a los baldos, güey. Ok, ok, déjenlo, déjenlo. Pásale, pásale, pásale. ¡Fils! ¡Arríbatela, Fils! ¡Eh, no vamos a ver, pocho ya! ¡No, pero ¿por qué brinca gente? ¿Por qué brinca raro? ¡Eh, qué pasó, güey! ¡Hárale mi pinche Checoche! ¡Eh, pinche Checoche, güey! ¡Cuando me juntan a mi puto! ¡Eh, eh, eh! ¡Háganle fuego a Checoche, güey! ¡Háganle fuego a Checoche, güey! ¡Pasen todos menos Checoche, güey! ¡Cuando me ven a Checoche, todos los aprovechan! ¡Hablo, jeo! ¿Por qué me copian la skin, güey? ¡Hijo de su puto! ¡Ya! ¡Tú tenías otro, bastardo! ¡Yo tenía este! ¡Yo tenía el sejón, güey! ¡Yo tenía el sejón, güey! ¡Ok, ok, ok! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, güey! ¡Aguanta, pinche! ¡Pásale, pásale, culero! ¡Eh, baby! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Se cayó solo la verga! ¡Vá, güey! ¡Me morí! ¡Roger, ¿te moriste? ¡No, güey! ¡Aquí sigo, güey! ¡Tran suyo! ¡Síguele, baby! ¡Síguele, baby! ¡Ya me morí, güey! ¿Qué pasó a mi bebé? ¡Ahí no está el bebé, güey! ¡Gato Madryn, gato! ¡A la verga, la verga, la verga, güey! ¡A la verga, la verga! ¡A la verga, la verga, no! ¡A la verga con el martillo, güey! ¡Por puñeta, por puñeta! ¡A la verga! ¡A la verga la luz empezó a pegar un speedrun, güey! ¡Wey, se empezó a ir bien rápido, güey! ¡A la verga, güey! ¡Lo voy a hacer con precaución! ¡A Philly, no, Philly! ¡Dale, Ren! ¡Dale, Ren! ¡Ok! ¡Danos free, Ren! ¡Ay, cabrón, chico! ¡No, que nos va a dar free, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Eh, güey, por favor, güey! ¡Denme chance, güey! ¡No, güey! ¡Eh, güey, den chance, güey! ¡No, mamen, culero de él, güey! ¡El Phillis traía un vergo de nojo en el corazón, güey! ¡El culero ese, güey! Mira el pinche. El pinche. El pinche. El pinche. Él lo va a hacer yo otra vez. Fue el pinche Philly que lo activó. Mira el pinche de dónde fue. ¡Gracias, Piero! ¡Lo Virgo, lo Virgo! ¡Ah! ¡Ah, sí, güey! Se movió en el piso, güey. Casi se la leía. Me pasó un poco de diámetro la interferencia de radio, güey. Ahí va, ahí va. ¿Quién es? es ren es ren es ren es ren no merci no merci ok ok free run free run free run free run free run free run en serio me caí que pasó y quema no se muevan no se muevan me voy a cortar la verga de verdad dios santo la puedo tener yo la voy a sortear oh wey de verdad que está pasando pinche madre ya pasamos wey pincho sencillo se los dejo ah bueno dale dale corre filis corre no sea sucia wey la vas a activar no voy a ser sucia wey porque dice eso wey el de egipto el de no wey es verdad hoy se acabaron todos y bueno amigos si les gustó eh pues bueno pues que bueno que les gustó que bueno que les gustó y ese pinche checoshe como habla wey no se mutea el verga esta ya su compañero de cuarto está dormido no mames al bulen la red la red se quiegue se quiegue muchachos miren donde estamos huey todos pongan terratitas del crash bandicoot que voy a poner este quien hay se ponga el cejón El cejón soy yo Soy yo El cejón soy yo, güey No te lo pongas No sé cuál traigo yo Esto es de los lentes, güey Picha el dojeo, picha el dojeo, puto Picha el dojeo, puto La verga, la verga, el dojeo Vámonos, vámonos Güey, aquí hay como 300 trampas, eh, cuidado Güey, qué pedo con el dojeo, ayúdenme ¡Al dojeo! Chópame el nepe Al dojeo, al dojeo, por favor Te mueves bien rico, ya no puedo más, ya no aguanto más Al dojeo, al dojeo, al dojeo, al dojeo, al dojeo Al dojeo se mueve bien rico, qué pasa, güey Güey, es que cómo se mueve así, mamón Va a 400, a 500, pendejo Güey, cómo coño voy a brincar esto, güey Va a 500 de velocidad Se murió al dojeo Güey, literalmente al dojeo, güey Se sintió todas las putas Se mueve más rápido que el güey que está picando a los botones, mamón Sí, literalmente Oye, estaba bien apurado, loco corriendo Vamos, amigo, ratita, vámonos Vámonos ¡Aaah! 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 Eh, güey, no mames. Eso no está bien ante los ojos de Dios, puñetas. ¡Aaah! Qué bueno que le hicieron Mazapan a la verga. Güey, quedé como el Ronda Moon, cabrón. Qué bueno que le hicieron el rey. Eh, güey, me pasó de ver. Güey, no puedes distribuir las cajas del principio, güey. No mames, güey. No, porque son automáticas, güey. Literalmente se desactivan solas. ¡Aaah! 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 Me pasó de la... Eh, güey. Me dejó como tortilla el Aldo. Me sacaron caponía, güey. Aún podemos ganar, muchachos. Me pueden comprar para los cuadernos, que te lo van a ver. ¡Vámonos todos! Que miren aquí hay... Le voy a dar champú, le voy a dar champú. Pásenle. Hasta el nivel 2. Vale, vale, vale. Pásenle nivel 2, güey. Nivel 2, nivel 2, nivel 2. Nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2. ¡Chance, chance, chance, chance! ¡No mames! ¡Qué culero, hijo de puta! Ey, no, es que esa trampa siempre se activa, puñetas. ¡No mames! Eh, güey. Se pasó de lanza el checoche, güey. Me mató, güey. Tu culo, Roger. Yo te... Eh, güey. Me mató, güey. Se pasó de riata, güey. Mintió. Mira, mira, trolea. Eh, güey. Anda, anda, trolea. ¡No le crean, no le crean! ¡No 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 le crean, hijo de puta! Pico culero, mierda. Ahí nos vemos, Aldo, eh. Dale. Aldo, tú puedes... ¡No mames! ¿Qué mierda hay ahora? ¡Camina, güey! ¡Tú contra mí, Aldo! ¡Tú contra mí, Aldo! ¡Tú contra mí, Aldo! ¡Güey, pero estoy atorado! ¡Hala, virga! El chicoche ni siquiera pudo reaccionar, güey. ¡Oh, Dios mío! ¡Con quién es, güey! El chicoche... Se le... Se le paró el cerebro, güey. Creyó que el aldojeo se pasó también. Ya no puedo avanzar aquí. ¡Me fue el nivel solo, güey! ¡El aldojeo, güey! ¡Métete! El chicoche se paniqueó y se fue al otro nivel, güey. ¡Y con taladra! ¡Felix! ¡Lo necesito, güey! Güey, ayúdenme. Pues no puedo salirme de aquí. ¿Alguien cheque de dormir? ¡Felix! ¿Qué pedo, Filix? ¡Mmm! ¡Eso no lo activé yo, eh! ¡Se atoró! ¿Así con el aceite o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 No, güey, ni el aldojeo que es tan bueno, güey. ¡Ay! Ni el aldojeo, güey. Ahí voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pero corre, Filix! ¡Oh! ¡Qué grande, Filiberto! ¡Qué grande, Filiberto! ¡Ah, qué! ¡Ah, es Checoche, güey! ¡Queda Filix, güey! ¡Felix, tienes el freeruny! ¡Eso ya las activó! ¡Yo ya me morí ahí adelante! ¡Corre, corre! ¡Pásale, perro! ¡Pásale, perro! ¡Ah! ¡Ahí tiene el grado! ¡Viene el solito increíble! ¡Felix, Filibe, Filibe! ¡Felix, lo tiene, lo tiene! ¡Aquí Filix! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí está solo, Filix! ¡Arriba no es! ¡Arriba no es! ¡Felix, arriba no es! ¡Felix, sí! ¡Felix, sí! ¡Por delante, por delante! ¡Filiberto, Filiberto! ¡Por delante, por delante! ¡Por delante! ¡Por delante, mi Filiberto! ¡Felix, Filiberto, cabrón! ¡No! ¡Activa las de una, güey! ¡No vas a ver cuáles son las que elegiste, güey! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ajá, sí que selecciona, güey! ¡Ajá! ¡Y el de... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esa era! ¡Oh, mames, cabrón! ¡No, eres pendejo! ¡No llegaste, güey! ¡No llegaste! ¡Y le atinaste, güey! ¡Era la roja! ¡Era la roja, güey! ¡Era la roja, güey! ¡Muchachos! ¡Yo llego al infierno, muchachos! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No, no, no! ¡Si Aldojeo no hace speedrun, yo no los voy a activar ninguna trampa, güey! ¡Ok, no hago speedrun, no hago speedrun! ¡Las trampas automáticas, zapa! ¿Cuáles son las automáticas? ¡Freerun, freerun, freerun, freerun! ¡En el puente hay una! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Esta es una trampa, por ejemplo, güey! ¡Esta es una trampa, por ejemplo, güey! ¡Eh, güey! ¡Puta madre, loco! ¡Eh, qué pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡No, güey! ¡Ren! ¡Tú puedes, Ren! ¡Eres la única! ¡Ren, estás tú sola, güey! ¡Yo aquí ya no conozco las trampas, güey! ¡Ahí, ahí! ¡Por la horilla, brinca, brinca, Ren! ¡Así pasas! ¡Por la horilla, por la horilla! ¡No, no! ¡Salta y agáchate, amiga! ¡No, salta y agáchate! ¡Aque de esta roca! ¡Ok, ok! ¡Fue ready! Ok, nivel dos. ¡Ren! ¡Achinga, Ren! ¡Achinga, Ren! ¡¿Qué pasó, güey? ¡No mames, güey! ¡Ele Mariela ni pudo jugar! ¡El Mariela ni pudo jugar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dándonos los frífilis! ¿Cómo es esto? Dejen, dejen, dejen. Dejen pasar. ¡Córrele, corre! ¡Ah, ok! No me hagan nada, por favor. Cuidado, cuidado. Pásale, pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. Si no hacen el bug ese de la velocidad, güey. Ok, ok. Yo voy, normal. Yo voy aquí. ¿Aquí? ¿Qué es con la orillita, papá? Orillita, orillita, perro, orillita, perro, orillita. ¡Obrillo! ¡Obrillo! ¡Primero! A la orillita, no era lo malo que pasó, perro. Eh, no estoy haciendo speedrun, eh. Yo voy a la velocidad normal. Ya vi, ya vi, ya vi. Igual yo, igual yo, igual yo, igual yo. ¡Joder, tíos! Espérenlos en el nivel 2, espérenlos, espérenlos. Va a ser free run hasta el final. Espera, Chacoche, güey, ahí va. No sé cuál es el final final, pero está de perdido, sí, ¿no? ¿Cómo te agachas? Espacio y control. Ah, sí, sí. Filiberto, ¿no es por aquí, Filiberto o no? Sí estoy, pero dale, güey. Eh, güey, aguanta, aguanta. Confía, confía, tranquilo. Eh, güey, yo confío en Filipe, güey. Yo confío en Filipe. Mira, ¿ves? ¿Qué, te mataron? A ver, a ver, a ver. No le piqué yo, güey, no le piqué yo, el solito. El solito, el solito, el solito, el solito. ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! Estás bien pendejo, Chacoche. No sé cómo correr ahí, güey. ¡A lo feo! Bueno, no le va a picar a Roger. Si llegas, agarras un minijuego en el que él me pueda defender. ¡No! ¡Filipe, activa esto! ¡Activa esto aunque sea, güey! ¡Activa eso! Ah, bueno, ya no lo activaste. ¡Au! 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 ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Esa es automática, güey. Ah, era automática, güey. Yo no sabía, güey. Vale, verga. ¡Nos queda una ronda, güey! Por favor, ¿a qué puso? Ahora sí, yo soy la malvada. ¡Ay! ¿Qué va a pasar, Renda? Cuéntanos, ¿o qué? Nada, güey. Nada. ¿Qué va a pasar, güey? Es una tía, pa. Igual que las activen, Renda. Muchachos, muchachos. Cuidado con el piso, pa. ¡Ah! Le voy entonces a... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Felix! 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 ¡No, tía! ¡No, tía! ¡Sálvenos, Feli! ¡Sálvenos, Feli! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! 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 ¡No! ¿Cómo pasas eso, güey? ¡Va, va, va, va! ¡Oye! ¡Tienes buen electrolite, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Me siento mal! ¡No te andan! ¡Esa mamá es el mártir de Checoche, güey! ¡Ya se murió tres veces! ¡Sí! ¡No sé! ¡Eres tú el primero, Aldo! ¡Halo, güey! ¡Halo, es el único! ¡A la verga! ¡No! ¡Lo nerfearon, güey! ¡Lo nerfearon! ¡Lo nerfearon por el bien de la trama, pa! ¡Al Casimerito! ¡Guau! ¡Ah, la verga! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Tengo que cuidar a mi Casimerito! ¡Mira qué verga hizo éxper! ¡Tengo que cuidar a mi Casimerito! ¡Seleccionalos, güey! ¡Pum! ¡Pim! No, aquí sí no voy a poder, güey Aldo, sí, verde, rojo, rojo Verde, rojo, rojo ¡Mamá, se escogió! ¡Se venció Philly, güey! ¡Eso es lo que escogió! ¡Verde, rojo, rojo! Es que esos son los que escogió, güey ¡Filly le pasó los malos! ¡Órale, órale, órale! ¡Voy a mí a rápido! ¡Voy a mí a rápido! ¡Pinche Philly, mierda! ¡Mete aquí, mete aquí mi boca, mete aquí mi boca! ¡No, no, no, no! Sí, sí, bueno ¿Y luego cómo voto yo, güey? Con el tres, con el tres Pon tres Ajá Ya valió verga, güey Tengo un chingo de hambre, güey ¡No mames! ¿Vamos a cenar o qué, güey? ¡Unos quequis! ¡Unos sorinoco! ¡Un sorinoco con chaquitito! ¡Wow! ¡Ah, con chiquitina! Este modelo está bien verga, güey Porque pegas y giras, güey ¿Quién es? Pásenle, pásenle, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo ¿Los baldos? Soy yo No, no voy a hacer nada hasta que lleguen al nivel dos No llevé la chingada ¿A dónde qué, güey? Al nivel dos Al nivel dos Ok, hasta el nivel dos es freerun, amigos Corran Pero ¿cómo pasa la piedra que te aplasta, güey? Yo no puedo pasarla Agachado, güey, caminando en verguiza full W, viejo Sin miedo al éxito Ok Ahí vienen y vienen solitos ¡Increíble, señores! ¡Increíble! ¡Córrele, gordo! A ver, chicos, voy a estar aquí contigo ¡Hola, Lují! ¡Sale por ahí! Ajá ¡Fillis! Con cuidado, ¿eh? Tengo un strat para el hombre ¡No lo he! ¡Fillis, tengo un strat para esta madre! ¡No! ¡Este condejo! ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Oh, amor! Igual que Phillis, güey ¡Qué grande, cabrón! ¡Sí, amigo! ¡Lo ocupo que llegas, güey! ¡Perdona, güey! Este, güey, está en la miada Está en la quinta miada, cabrón Güey, se quedó en el inicio, cabrón ¡Uy! ¡Uy! ¡Te salvaste, perrillo! ¡No mames! Güey, tengo miedo Neurotoxina activada, güey ¡Casimerito! ¡Peremitu! 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 ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡No mames! Es que se quedó en la puerta de edificio ¡Llegó la salvación, papá! ¡Llegó la granada ahí arriba, güey! ¡Me voy a morir, papá! ¡Que activo todo rápido! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Me morí, hambre, güey! ¡No podía hacer nada, güey! ¡Me morí, güey! ¡Hasta me mie, güey! ¡No mames! Aldojeo, te dejo... Ok, Aldojeo, te dejo easy Te dejo free Ahí, pásale, pásale ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno que lo detuvieron al culero, güey! ¡Ay, juan, no, no! ¡Me cajeo al dojeo! ¡Ya se me fue! ¡Ya se me saltó la correa el perro, güey! Ya se iba a ir el culero, ¿verdad, Roger? Ya se iba a ir a la otra colonia, hijo de la chingada ¡Qué pasada, güey! ¡Han pasado, güey! ¡Han o chan, salvo! ¡Han o chan, salvo! ¡Han o chan, salvo! ¡Han o chan, salvo al culero, güey! ¿Quién es? Pero si eligen un minijuego, Freerune si eligen un minijuego, güey, al final En el que me pa' defender Va, 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 va ¡No, no, no me caí solo, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey, eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡No mames! ¡ halar y chan, chan, chan! ¡Ahhh! ¡Á, ándale, musicón! Ándale, musicón, ¿qué pasó? ¡Estúpido! ¿Qué pasa, MusicCon? ¿Qué pasa, MusicCon? ¡No mames, güey! ¡Güey, dije que iba a activar una trampa y no iba a decir, güey! Ok, otra vez freerun, Michacochey. Al final te decían de Zapa. Freerun. Dale, dale, dale. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Ha llegado Aldo? O sea, allá. No, igual, ni. Vamos a llegar, güey. Aquí siempre nos llevamos. Cuidado con el suelo, muchachos. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Guau! 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 Güey, aquí cómo le hacen, güey. ¿En cuál? ¡Guau! 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 ¡Guau, verga, güey! ¡Guau! ¡Es pura casualidad, güey! ¡Nunca gano ahí, güey! ¡Eh, pincheando! ¡Eh, dijiste que hasta dónde llegué, güey! ¡Eh! No, no, dale, dale, dale. Ahí sigues libre. ¿Hasta dónde es donde llegué, güey? Más adelante, güey. ¿Qué pasa esto? Este cabrón se va moviendo a 400. ¡Aldojeo! ¡Aldojeo! ¡Eh, ya! ¡Aldojeo, cabrón! ¡Está libre, está libre, está libre, está libre! ¡No! ¡Andale, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, culero! ¡Ya! ¡No! ¡No! Es que se mueve demasiado rápido, mamón. Se mueve demasiado rico el aldojeo, güey. ¡No! ¿Cómo me pongo un arma? ¡No! ¡Eso ya no se cayó solo, güey! A ver, a ver, a ver. Quiero ver cómo se lo cogen. Se distrajo, se distrajo. Ya se lo cogieron. ¡Ya se lo cogieron! ¡No! ¡Ya se lo cogieron, güey! Menos al aldojeo, güey. Chance, 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 chance. ¡No! ¡Pero por qué a mí no! ¡No va a hacer speedrun, güey! ¡No va a hacer speedrun! ¿Hasta dónde más chance, güey? El aldojeo, sí, hombre. Es que qué pedo. Tiene que ganar cualquiera de los otros menos tu, mi Aldo. El pinche al aldojeo es como el abuelo que le abre la puerta, güey. Se va para otra ciudad, güey. ¡Guía, güey! ¡Literal, güey! Aquí se van a morir la mitad. ¡No, güey! ¡Qué dañonga, güey! ¡Pinche al aldojeo! Abuelito con Alzheimer, güey. Se te están moriendo los pinches que le quitas, güey. ¡Roger, no, güey! ¡Me oyeron, tontilla! Yo estoy acá adelante, güey. ¡No mames! ¡No más que yo! ¡Ah, Phyllis, dale, güey! No, güey. Eres grandísimo, Phyllis. Ok, no te puedo rebasar, ¿ok? Phyllis, tienes que hacerlo tú, güey. Aguante, baby, aguante. ¡Ay, mierda, güey! ¡No te había pasado de esta, creo! ¡No mames! Ok. ¡Órale, mi Aldo! A ver tu speedrun, güey. Es que de repente se va a desaparecer, ¿verdad? Alguien de esta. ¡Activa los colores, activa los colores! ¡No! ¡Puta madre, loco! No, más vale prevenir a este hijo de su puta madre. ¡No vale prevenir! Lo detienes ahí, no lo detienes, güey. Ok. ¡Más madre, güey! A ver, ¿quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aldo, guíanos, tú primero, Aldo. Dinos por dónde ir, güey. ¿Pero es freerun, Phyllis, ¿onde? Sí. Ok. Por las cajas, amigos, díganos. Pero sí, tiene el speedrun ese, güey. Por aquí, piéguense a la derecha, porque esa madre se puede caer, güey. Por aquí salten. Por aquí suban. Por aquí crucen, güey. ¿Y aquí cómo lo hacemos, güey? Los picos, güey. Alinece con el filo, güey. O sea, por el bordecito. Así, mira. Así por el borde y aquí no te matan, güey. Ah, no mames. Y luego aquí en el aceite, brincas, güey. Te agachas, güey. Y luego por acá. Ajá, así, güey. Y luego aquí... Nos está yendo bien, eh. Te agachas y vas, güey. Aquí, guerrera, allá. Pum, 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 pum. Aldojeo, 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 aldojeo. ¡Eh, culerito, culerito! ¿Y luego aquí? Es que se activa esa sola, güey. Ah. ¡Me voy a morir! ¡Ay, puta mierda! ¡Me atrapó! No, Aldojeo. No va a picar a nada. No le va a picar a roger a roger. Tú llegas, roger. ¡Royer, roger, roger, roger! ¡Eh, güey, no, no, no! ¡Cuidado que se abra el comer, roger, roger, roger! ¡No, niño! ¡Escuché, apá, demuestra que eres el afiliado más chingón. ¡Vamos, perro! ¡Escuché, hazlo! ¡Escuché, es fríe, es fríe, es fríe! Es más, güey, si lo consigues, güey, te dan partner, güey. Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡No mames! ¡Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer! ¡Escuché, mames! ¡Lo va a hacer, lo va a lograr, no mames! ¡Escuché, mames! ¡A WP! ¡A cuchillos, a cuchillos, a cuchillos, apá! ¡A cuchillos como antes! ¡A machetazos, a machetazos! A la verga, es de cuchillos, mamón. ¡A la madre, güey, a la verga! ¿Y el cuchillo, verga? Con el cuatro, no, con el cuatro. ¿A palazos, güey? ¡A la verga, tira, tira! ¡Está luchando por su partner, está luchando por su partner! ¡Está luchando por el partner! ¡Está luchando por el partner! ¡Oh, pende! ¡Pende! ¡Bueno, bueno, Mixer! ¡El nuevo partner, a verga! ¡Te dieron contrato en kicker! ¡Ahora yo soy una malvada! ¡No, mami! ¿Qué pedo, mi Ren? ¿Cómo va a estar el business o qué? ¡No, libre, libre, libre! ¿Libre? ¡Hasta dónde, hasta dónde? ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Frisky, de frisky, de frisky, de frisky! ¡Frisky! ¿Hasta dónde? ¡Hurra! ¡Es de Phillies esta! ¡Ese es el misterio, Aldo! ¡Muchachos, aquí pegadito a la orilla, güey! ¡Aquí pegadito a la orilla, Chocoche! ¡Aquí pegadito a la orilla! ¡Aquí pegadito a la orilla! ¡Hujo de su pinche madre! ¡Dubi, dubi, duuuu! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Royer? ¿Qué pasó, perro, qué pasó? ¿Te hubieras visto bien puesto? ¡No, no, no! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo sé, güey? Espere a los sobrinos o… Bueno, está bien, no hace caso. ¡No! ¿Por qué me acuerdan, güey? ¡Qué verga, Ren! ¡La Ren, que verga! ¡La Ren dijo no, no hace caso! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Esperar a los sobrinos, güey, y no esperaste a todos, perro. ¿Quién sigue vivo? ¡Pero si el aldojeo viene conmigo! ¡El aldojeo viene conmigo! ¿Por qué el aldojeo no y a la verga? Ren, solo te queda el aldojeo. Ten cuidado, eh. Ren, ¿te das cuenta que dejaste el aldojeo a Ren? ¡Ahora sí, ojalá te haga de mierda! ¡Ojalá te haga de mierda, Ren! ¡Ojalá te haga de mierda! ¡Ya se te fue! ¡Ya se te fue! ¡Ya se te fue, Ren! ¡Ojalá, ojalá te hagan cagado al aldojeo, por favor, al loco! ¡Vendame al aldojeo! ¡Vendame al aldojeo! ¡Vendame al aldojeo! ¡Vendame al aldojeo! ¡Vendame! ¡Vendame, por favor! ¡Ya se te fue, ya se te fue, mi Ren! ¡Aguale, aguale, que está agarrando velocidad el puto! ¡Lancé una! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡O sea, que esta pinche granada ya! ¡Lo dopa, lo dopa, la pinche granada, lo dopa, güey! ¡Tíralo, míralo! ¡No! 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 ¡No, Dios mío, estoy frita, estoy frita! ¡Te he copiado, te he copiado! Punishment, 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 punishment. ¿Qué es esto? ¿Punishment? ¡No, hombre, Ren! ¡Qué pinche gusto, la neta! ¡Chíngatela, tía, chíngatela! ¡Aíla! ¡Aíla, chíngatela! ¡Cámbiale, arma, cámbiale, arma, cámbiale! ¡Ey, Rolón, eh! ¿Cómo cambio? ¡Ey, Rolón, Rolón! ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡No sabía qué hacer! ¡No, no, verga! ¡Cinche al dojo, se pasó de lanza, loco! Ahí está tu tío, el culero, güey. ¡Ay, no! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser! ¡Pues ya, ya se puede haber ganar el mod, güey! Pues bueno, si os ha gustado, suscríbanse para más. Hasta la próxima. ¡Me moló, me moló! Si os ha molado, ya sabéis. ¡Me ha molado, tío! Ya sabéis. Al principio, si os ha molado, güey. ¡A mí igual me moló mucho, güey! Espérame, ahí vengo. ¡Ah, ya le dieron 10.000 beats, güey! Ya le dieron 10.000 beats. ¡Gracias mucho por los 10.000! ¡Hola! ¡Nine, Nike! ¡Chicará a su madre, feliz! ¡Ay, pensé que no había nadie allá! ¿Qué pasó? ¿Para tener más mapas qué? ¿Nos tenemos que suscribir o qué pedo? ¡Papá, jugamos este juego de Roblox de conocer a la familia de Cristiano Ronaldo, se los mando! ¡Pásalo, pásalo, pásalo! ¡Perfecto, güey, perfecto! Si ayer lo quiere jugar, güey. Güey, conocer a la familia de Cristiano Ronaldo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! A ver, nos metimos en esa madre, güey. ¿Por qué tengo que iniciar sesión, güey? ¡Qué mamada! A ver, crea el servidor, güey. A ver. ¡Eh! ¡Ey, estoy entrando de Dragon Ball Z de putazos, güey! De Roblox. Es buenísimo, eh. ¡Aguante, voy a iniciar sesión! Un poronga-songa entre nosotros, güey. Para ver quién es. ¡Ah, jalo, un poronga-songa! Espérame, primero voy a conocer a la familia de Cristiano Ronaldo. ¡Ey, yo quiero conocerla, pendejo! Espérame, me estoy loggeando, güey. Es que me enviaron un correo. ¡Con el servidor, güey! ¡Queremos conocerla todos, güey! ¡Eh, culerito, güey! ¿Qué servidor de ese o no más entraste tú solo, pinche egoísta? ¡Oh, my God! Yo te lo saludo, Navi, yo te lo saludo. ¡Ey, crea un servidor de... ¿Cómo se llama? ¿Poronga? Del poronga-songa, güey. No, güey, vamos a conocer la familia, güey. ¡Puta madre, pinche culero! Pero, acuérralo tú, güey. O un carajo que es, Baldo, para que estés tranquilito así, en Roblox. Güey, está bien culero el mapa, Osvaldo. ¿Qué es esta mamada? ¿Cuál es? Está bien verga, güey. El de la familia, Cristiano Ronaldo. ¿El de la familia? ¡Güey! ¡Güey, mi carrito, güey! ¡Ese fue la merda! Aguanta, aguanta, aguanta. Me conecto, me conecto, me conecto, me conecto. ¡Puta madre! ¡No se estorba ese pendejazo, güey! Güey, pide un carrito, güey. ¿Pero dónde lo pido, güey? No, mi Aldo, que no cabe, zapa. ¡Ey, no se desesperen, güey! ¡No se desesperen, güey! ¡Ya me subí, ya me subí! ¡Ey, güey, no se desesperen! ¡Ey, ya me subí! ¡Ey, ya me subí, güey! ¡Ey, ya me subí, güey! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Yo me voy con Roger! ¡Eh, aguanta, aguanta! ¡Eh, güey, quita a esos pinches niños de cagado! ¡Madre, güey! ¡Eh! ¡Eh, joder, chica, bájense a la merda! ¡Vientamos ese juego, güey! ¡No, no, güey! ¡No mames! ¡Güey! ¡A ver, requételo loco! ¡Güey, quito, güey! ¡Bájese ese skin, chico, chiqui, virga eres! ¡Eres el güey! ¡Se lo quité, güey! ¡Quítenme a ese güey! ¡Vete pa' delante, mijo, enverguita! ¡Eh, Ruz, sájese! ¡Eh, güey! ¡No! ¡Eh, dale, espérame, güey! ¡Noooo! ¡Eh, César! ¿Puedes salir de aquí, por favor? ¡Pincha Andrés! Porque mi amigo… Mi amigo está esperando por mí. ¡Ay, verga! ¡Aldo, ven, ven! ¡No puedo, papi! ¡Ya me voy con Roger, pa! ¡Ah, bueno, adiós! ¡Eh, no, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo, 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 Andrés, güey! ¡Nos vemos arriba, muchachos! ¡Nos vemos arriba! ¡Adiós! ¡No, pendejo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me subí, me subí, me subí, me subí! ¡No, pendejo, pendejo, pendejo! ¿Qué haces, pendejo, 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 pendejo? ¡Qué puto carrito tan masculero, güey! ¡No como sea la familia de Cristiano, Dios! ¿Qué hace aquí el Speed, güey? ¿Qué hace aquí el Speed, loco? ¡Eh, güey! ¿Por qué tiene un audio, güey? ¿Qué están haciendo? ¡No, güey, no podemos llegar, güey! ¡Ah, ya está la casita, güey! ¿Cómo está la casita, perro? ¡Mira, güey! ¡Pues es que si no se estorbaran aquí, güey! ¡Chema, me soy tu batiero, güey! ¡Me vas estorbando! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, pá! ¡Dale! ¡Sájate, ruso! ¡Ahí está, dale, güey! ¡Vámonos! ¡Royer, voy a jugar, güey! ¡No, tranquilo, 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 tranquilo! ¡Ay, Maydus! ¡Güey! ¡Pero ya están en Roblox en que están, güey! ¡Ya entiendo! ¡En Roblox, en Roblox, en Roblox! ¡En el link, en el link! ¡Güey, caminen, güey! ¡Caminen, caminen, caminen por las vías! ¡Caminen por las vías, caminen por las vías, caminen por las vías! ¡Güey, vamos a llegar en tres días, güey! ¡Ah, no! Yo me uní a Osvaldo. ¡File! ¡Ah! ¿Cómo hago eso, güey? ¡Dale a jugar! ¡Igual y te mete con nosotros, güey! ¡Güey, voy a caminar hasta la pinche casa de Cristiano Ronaldo, güey! ¡No, güey! ¡Están ahí parados, güey! ¡Están parqueados, todos esperando! Ok, llegó el momento de crear un servidor de... ¡Llega a la casa de Cristiano Ronaldo! ¡Ah, la verga! ¡Tolamente, también, güey! ¡Güey, la voy a conocer, güey, con Andrés! ¡Ya voy a llegar! ¡Ay, me caí! ¡No! ¡Muchachos, pagaré 10 Robux! ¿Seguro? 10 Robux. CR7. ¡Suscríbete! Ya los pagué yo desde tu PC. ¡Gracias! ¡Oh, qué! ¡Nada! ¡Por cierto, ya subí la foto de Instagram! Dice, también, es la que quería subir. ¡Ahí está! ¡Métanse ese último! ¡Ese es el servidor privado! A ver, voy. Demasiado tarde, yo ya voy en camino, güey. ¡Verga, güey! ¡Chupas! ¡Saco! Y tengo que poner Magaleña. ¿Magali? ¡Güey! ¿En serio vamos a jugar a esta mamá de conocer la familia? ¡Güey! ¡Viejo, güey! ¡Pero Aldo, ¿por qué no quieres? ¡Güey, vamos a conocerla ya! ¡Güey, vamos a conocerla! ¡Aldo, Aldo, por favor! ¡A mí se va a leger la familia de... ¡Aldo, por favor! ¡Aldo, por favor, compártelo, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Está bien verga, güey! ¿Sí o no? ¡Qué bonita está la skin del Phillies, güey! ¡Amaria, te pulega, te pales! ¡Sí, güey! ¡Muchachos, ya estamos todos aquí! ¡Falta! ¡Falte yo, falto yo! ¡Falta la tía, güey! ¡Vámonos! 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 ¡El carro, güey! ¡El carro no vale madre, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está, dale! ¡Ahí está, dale, güey! ¡Vámonos, muchachos! ¡Nos vemos hasta menos arriba, culeros! ¡Ey, aquí lo pausas, aquí lo pausas, aquí lo pausas! ¡Aquí, aquí cómo va, güey! ¡Aquí lo pausas! ¡Pum, pum, pum! ¡No, verga! ¡Ya le piqué ir! ¡Te voltearon! ¡Hacia atrás! ¡Oh, no! ¡No más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ese es el de... ¡Ey, güey! ¡Pero por qué tan rápido, güey, qué mierda! ¡Güey, el espito aquí está! ¡Aquí está, güey! ¡Ah, no me digas! Muchachos, muchachos, se tiene que poder, güey. A ver, yo quiero, de verdad, quiero conocer a la familia, de verdad. ¡Como estamos! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Lo necesito! ¡Ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo! ¡Súbete, sube! ¡Pausen! ¡Pausen! ¡Ahí, justo en medio tiene que pausar, güey! ¡No tiene que pausar! ¡Pasen, güey! ¡Vamos, pies! ¡Tien que seguir, güey! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, baby! ¡Pausa! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Miren todos sus balones! ¡Sigue! ¡Oh, lo logramos! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Pausen! ¡Hey! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué no, güey! ¡Por qué no, güey! ¡Por qué no, güey! ¡Como ya, chico, chico, chico! Intense a chingar su mago. ¡Tú estás! Nos conchévamos también. Nos descarrilamos. Nos llevó a descarrilarlo. ¿Vamos para atrás, me voy a ir para atrás? Pu*****. ¿Ves para atrás, Rayr? No puede. Esta mierda. Ya no arranca, wey. Ya no arranca. ¡Ay, ay, oi! Pero me tocó… Ni para atrás ni para adelante. ¡Ya, se descarriló, wey! Espérate, güey, siéntate. ¡Para adelante, Rayr! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo no estoy haciendo nada, wey! ¿Cómo… si no podemos cruzar eso ni de pedo vamos a poder cruzar el carrusel este de la muerte ok tengo una idea tengo una idea por favor amigos caminemos hasta arriba por favor bien 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 yo voy a llegar yo voy a llegar vale vale lo que me digan yo voy a llegar yo voy a llegar caminando ay te veo pinche Mariana ey no se hayan caminado no se hayan tramposos wey se están eh Osvaldo se están rompiendo el sistema wey porque si nosotros no podemos wey si nosotros no podemos ellos también porque se descarrila vaya mierda ese descarrilo solo wey me voy a ir caminando como Roger a la verga yo también imponiendo moda ahí voy voy a llegar primero esto va a estar imposible no si se puede wey se puede caminar si wey por lo que hay que hacer parkour wey tienes que irte por lo gris wey tienes que ser bueno me caí por eso yo no puedo ay 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 este es el only up el only up wey si me pasé el difficult game yo puedo pasar lo que sea wey allá voy allá voy voy con madre yo voy con madre wey todo sea por conocer a la familia de checoche si no 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 feliz 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 sube terren feliz tranquilo wey vamos muchachos es el verdadero leo es el verdadero leo vamos uy wey su poño adiós mierditas wey van en carrito esos hijos de puta wey ahorita que lleguen para acá se la van a ver ahorita que lleguen para acá se la van a ver ahorita que se les bugue wey feliz 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 feeling hago parete hago parete hago parete hago parete hago parete No sé, se te va a mamar Haga pared Haga pared ¡Eh, culeros! ¡No! ¡Eh, siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Me llevaron al bebé! ¡Dale, güey! ¡No sirvió un narcobloqueo, güey! ¡No sirvió, güey! ¡Le mataron un poco a lo! ¡No sirvió un narcobloqueo, güey! ¡No, no sirvió un narcobloqueo! ¡No, no sirvió un narcobloqueo! ¡No, no sirvió un narcobloqueo, güey! ¡No sirvió un narcobloqueo, güey! ¡No sirvió un narcobloqueo, güey! ¡Llevamos al Phyllis en las llantas, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué han adoptado al Phyllis, güey? ¡Yo por qué no! ¡Yo quiero hacer esa familia! ¡Yo quiero hacer esa familia, adóntenme! ¡Hijos de puta! ¡Güey, van a conocer a Cristiano Ronaldo y nosotros no, güey! ¡Vamos, che, che! ¡Vive lejos! ¡Viva la verga, eh! ¡Falta un chingo! ¡Vive lejos! ¡CR7 vive lejos! ¡Güey, por favor! ¡Güey, te lo juro! ¡Güey, te lo juro! ¡Güey, te lo juro! ¡Güey! ¡Güey, cómo sigue esta madre de las carrilas! ¡Güey, Juan, hasta allá! ¡Güey! 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 ¡Güey, yo ya me rehusé, güey! ¡Vete a la verga! ¡Güey, qué! ¡Güey, Dios mío! ¡Güey, llevo a Phyllis! ¡Uy, cruce difícil, cruce difícil! ¡No, eh! ¡Ya! ¡Ya no avanza! ¡En administrarme sale pajar, güey! ¡No, mami! ¡Brinca, Ren, brinca! ¡Vete como Phyllis! ¡Ya no avanza esta madre! ¡Qué, coche! ¡No te quiero abandonar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no importa! ¡No importa! ¡Phyllis, Phyllis! ¡El Phyllis va por el río Bravo, güey! ¡El Phyllis va por el río Bravo! ¡Güey! ¡Güey, coche! ¡Qué haces mentiras! ¡Eh, Phyllis va por el río Bravo! ¡Quiere conocer el sueño americano! ¡Phyllis, tú puedes! ¡Phyllis! ¡No! ¡Ahí voy, güey! ¡No! ¡Me espera, se repiente! ¡Vamos! ¡La puta que te parió! ¡No! 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 Osvaldo, ve como corre el piso. Che, coche, por favor, che, coche. Llévame en un tren. Llévame en un tren, por favor. Llévame en un tren. Llévame en un tren, por favor. Güey, no mames. Se pasó de lanza, güey. Se pasó de lanza, güey. ¡Ay! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Uy! Se pasó de lanza, güey. Se pasó de lanza. ¡No te dice nada! Güey, se pasó de lanza, güey. ¡Qué pedo con este cabrón! Hasta donde vive mamón. A ver. No, che, coche. No, che, coche. Voy a paso de tía. No, no. No, che, coche. No, che, coche. A paso de tía. ¡Aldo! ¡Aldo! ¡No! ¡No voy a conocer a este cabrón! Che, coche, por favor, llame. Por favor. Tiene que funcionar. Che, coche, llévame, llévame, güey. Dale, che, coche, dale. Güey, tiene que funcionar, güey. Es un ojo. ¿Siguieron en el carrito ahí? ¿Qué te pasó? Ay, Dios mío. Güey, por favor. Quiero conocer. Güey, de verdad. Quiero conocer a la familia de Cristiano. De verdad, por favor. Necesito conocerla. Baby, ya está con la puta familia. Vete a la verga, güey. Ya estoy abrazando aquí a Cristiano, güey. No me puede. Ya se tomó unas fotos. ¡Aldo Geo! ¡Aldo Geo! ¡Aldo Geo! ¡Aldo Geo! Pésele, pésele, pésele. ¡Fium! Ok. A ver. Eh. Eh, chucu, 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 chucu. Cuidado, dale, 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 dale. Métele, métele chanclita, métele chanclita, métele chanclita. Momentos críticos. Ay, Dios mío. Estoy descalcita. Me está sudando el pie. ¡No, mames, René! Yo estaría ahí. Yo estaría ahí. Yo estaría ahí. Yo estaría ahí en la mansión tomándome algo con la familia de Cristiano. ¡No, Robert! Güey. Y toma pura agua. Eh, güey, puta madre, güey. Alante P o algo, ¿no? Ey, Aldogeo, 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 Aldogeo. El baby ya está tomando fungi con ellos, güey. Aldogeo, Aldogeo, por favor. Aldogeo, súbeme a tu máquina. Ay, güey, viejo. Aldogeo. ¡Nada, Oplacita! ¡Eh, Aldogeo! Le digo que les grabo un saludo, güey. Aldogeo. 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 ¿Dónde me bugees, güey? ¿Dónde me bugees, cabrón? Todo mi esfuerzo, güey. Ok. Aldogeo, Aldogeo, por favor. Eso no puede ser. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Mira, estoy levantando las manos ahora mismo en el stream, güey. Voy levantando las manos, güey. Te lo juro, por favor, es lo que quiero conocer. Güey, Ren se fue, güey. De verdad, necesito conocerlo. Se murió Ren a la verga, güey. Gente, a este punto, de verdad, tenemos que conocerlo. De verdad, neta. Quiero saber quién está ahí, güey. Quiero saber si es troleo o no. Quiero saber si está la puta familia. Les mandaremos foto, puto. Les mandaremos foto. Le digo que te mando un saludo, Roger. No, yo quiero abrazar, no quiero abrazar. Oye, güey. Güey, me sentí afuera, güey. No, güey. ¿Cómo que high drop? ¿Qué es esto, güey? A ver, güey. A ver, güey. Me rendí, me rendí. ¿Cómo que high drop? ¿Se cayó Ren? Sí. ¡Me caí! ¡Se lo merecía, maldita! Nos vemos, mi papá. Yo ya estoy más... Yo ya estoy más para allá que para acá, mi perra. No mames, güey. Vamos, vamos, por favor, vamos. Tranquilo, güey. Aldojo, Aldojo. Pero no hay que ir rápido, güey. Hay que ir seguro, güey. Así como en la vida misma, loco. No ser el que llega más rápido es el que llega seguro, loco. La recta final. Pero es que si ellos hablan primero con Cristiano, Cristiano les va a dar más atención, güey. No, güey. Porque vamos a ser los últimos, güey. Los últimos en llegar serán los primeros, güey. Siempre recuerda eso. Ya, güey. Ya me abrió la puerta a su esposa, güey. Los últimos en llegar serán los primeros, cabrón. No mames, güey. Los últimos en llegar serán los primeros, perro. Los últimos en llegar serán los primeros. Qué perro. La publicó en Instagram. No, no. Eh, güey. De verdad, no quiero tocar nada. O sea, ni siquiera quiero voltear a ver a la casa, güey. Aldojo nomás confío en ti. Aldojo, te lo juro yo confío en ti. El único que llegó, güey. Tranquilo. El Cristiano se va a aburrir rápido de Phyllis y nos va a hacer más caso a nosotros, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo primero, güey. Erros. Ando con ansiedad todo lo que da. Ya, güey. Les va a cerrar la puerta después de que yo entre, güey. Pero nada. No puede ser. Pili lo logró. Viejo. Eh, güey. Porque yo veo a Rin Reyes acá abajo, güey. No puedo frenar, no puedo frenar. Para el carro, para el carro. No puedo, no puedo. Para el carro, para el carro. ¡Páralo, páralo! ¡Roger! Espérate, espérate, espérate. Tengo fotos con CR7, viejo. Y con su esposa y todo, mira. No entiendo el pinche garrito, güey. No lo entiendo, güey. Sí. Ey, Pili, no miras a su esposa con ojos de lujuria. No, no. Ya me voy, güey. Lo más porque tuvo su serie en Netflix. Güey, ¿cómo se...? Güey, ¿pero cómo se acelera? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Eh, güey, no hay nadie aquí. A ver, ¿cómo se hace esta madre, güey? ¿Cómo es? Al rojo. Al rojo. Al rojo. Perros. Oh, 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 oh. Muchachos. Gente del stream. Que quieran ver. ¿Cómo es la casa? ¿Es R7? Oh, lo vergo. No, mamá. Güey, güey. Voy a ver el stream del Mariana, güey. Voy a ver el stream del Mariana, güey. No puede ser. Güey. A ver, a ver. Güey, tengo que ver, güey. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, por favor. Osvaldo, por favor. No puede ser. Eh, güey. Se está llegando, güey. Se está lográndolo el Mariana, güey. Se está lográndolo, güey. Se está lográndolo, güey. Osvaldo. 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 No te pongas nervioso, güey. No puedo, güey. No puedo, güey. Me estoy regresando. Güey. Está bien brilloso, güey. Oh. Sí. Güey. El baby se convirtió en una mamada, güey. Se convirtió en una flor. Sí. El Philly se compró robos, güey. Le metió robos. ¿Qué el Philly? No, güey. Aquí te lo dan. Güey. Eso es por conseguirla. Estoy con CR7, güey. Welcome, güey. Güey. Oh. No puedo. Banda. Hay que tapar pantalla para que no vea al pendejo de rollo. Porque letra, güey. Güey. Sí, güey. Es un po verme, güey. Sí, güey. Él está haciendo hate keeping. Él está haciendo hate keeping. El hijo de puta, güey. No deja ver. Güey. Joly. La casa de CR7, güey. Déjanos ver en video. Sí, güey. Son a 2 de la tarde. Ah, las 2 makeup de pendejo. Vi vamos a tirar paro. No se preocupen. Mira, voy a agarrar de esto A ver Y voy a ir por ustedes, ¿ok? ¿Dónde están? ¡Wey, qué es eso! ¡Nah, este güey ya se lo pasó, güey! ¿Cómo sabía eso el Mariana, güey? Ya sabía, ya sabía Eh, güey, ¿cómo sabía eso el Mariana, güey? Ey, porque El puto ya lo había jugado Por eso quería jugarlo, güey Por eso quería estar chingado, güey Muchachos, venga, muchachos Soy la salvación ¡Es Jesucristo, güey! ¡Míralo, míralo, viene! ¡Me tiraré! ¡Muchachos, espérame, espérame! ¿Pero que no puedo tirar cosas o sí? Esto funciona, pero tenemos que ir lentamente, pa Porque si no, nos morimos, güey ¡Es imposible para nosotros, pendejo! Voy contigo, voy contigo No, güey, tiene que ser A ver, písalo, písalo, pa A ver, a ver, a ver No, güey, no funciona, perro No, güey No, güey ¿No puedo tirar yo cosas? Bueno, vemos, mi pa Nos vemos allá en la casa A ver, esa cosa, Phyllis Ah, eso a ver con Güey, voy a subir, güey Voy a subir Ya no hay nadie aquí encima mío, güey Voy a subir Adiós, fracas Nos vemos El carrito tiene que subir, güey Chingo, mi madre Si no, güey El Phyllis tiene una alfombra Música, música, música Sí, güey, mira ¡Prende, güey! ¡Cogí a mi Ren! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué moló! ¡Cogere! Perdón, Che, que te denmiles ¡A la verga, Che, conche! Ahora sí, vamos ¡Esto! ¡No mames, Ren! ¡Chinche, Phyllis, el video se nos buggeó, Ren! Ay, perdón ¡Ay! ¡A la verga, güey! Tengo un chingo de hambre ¡A la verga, güey! ¡Qué corte en caldo, güey! ¡Dale, güey! ¡Ya me voy a salir, dale! ¡A la verga, me voy sin buggearte, güey! colero bueno muchachos chis amigos chau muchas gracias por la invitación chau 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 un gusto un beso chau yo creo que el tema de tu PC si va por las rams por lo que te pasó ahorita en el stream máximo la próxima semana ya tienes unas nuevas pues nada nomas las recibes y las pones y si ya con eso no funciona no las va a poner mal este hijo de su pinche madre voy a calarme haciendo directo voy a calarme haciendo directo con VR pero directo de prueba y ya de ahí te digo como quiera te lo voy a mandar porque si creo que va por ahí por lo del OBS que me dijiste va que va te lo agradezco bastante Dios te bendiga igual ustedes cuídense mucho un beso un beso cuídense cuídense chau 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 adiós gente no me voy a ir no me voy a ir gente no me voy a ir hasta que consigan ver a la familia yo mismo wey no voy a parar cabrón no voy a parar cabrón yo lo voy a ver con mis pinches ojos loco aparte llevo sin hacer stream wey como dos años loco no puedo irme wey no puedo irme gente simplemente no puedo irme gente este no volvió para mi esto wey vamos voy a llegar cabrón voy a llegar cabrón voy a llegar cabrón voy a llegar hijo de su pinche madre ya todos se fueron wey yo no se wey si este juego es el mejor que he jugado en mi puta vida de roblo wey es el mejor es el mejor que he jugado en mi puta vida loco ahí va cabrón ahí va cabrón ahí voy hijos de su pinche madre no me falta ese pedazo y ya wey gente lo va a lograr loco yo aquí me caí wey yo aquí me caí y fue por una hija de su pinche madre no voy a decir pero fue por una hija de su pinche madre se construye PCs wey y que es una tía así hija de su pinche madre wey cabroncilla pero voy a llegar me vale verga voy a llegar y me vale verga wey vamos loco su puta madre loco su puta madre ay perro espérate me está dando miedo me está dando miedo loco quien hizo este juego de mierda de verdad lo voy a lo voy a besar wey que hijo de puta el que hizo este juego lo voy a conocer wey lo voy a voy a mi canción mi canción mi canción loco mi canción lo voy a conocer o lo voy a conocer ey porque los beats no suenan quiero ver quiero ver si pueden mandarme algo gente por ejemplo no sé porque no suenan wey están buggeados ey los buggearon por tantas subs hijos de puta millonarios filántropos felicidades te lo darán como la flor wey gente estamos cerca no puede ser chat como lo decía wey los últimos serán los primeros loco los últimos serán los primeros loco no veo no veo bueno que rico bueno hola roiler la eminencia de los chistes te extraño demasiado si se muere una pulga a donde va al pulgatorio roger roger ese es tu ídolo si 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 uy se cae no 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 empiecen loco no empiecen No mames, el espagueti volador Un año de cuando nací como tripoyer Gracias por las risas Roger Love Con cuidado primo Un saludito, lo voy a conocer Se ven que T en japonés es Ocha Ocha des Veta la verga Ahí está lo que voy a llegar gente, no puede ser No puede ser, amigos Amigos de verdad, muchas gracias gente Por todo el apoyo, por todos los beats Por todos los bonitos comentarios Gente, estoy a punto de lograrlo Estoy a punto de lograrlo No Oh my god Oh my god, esto va a ser épico, papus Un saludito, TQM Soy bien puto, la neta No mames No mames Oh Llegué, culeros Se me cobró el último dinero Q tenía en la tarjeta Pero que hay un chiste Emblema concedido Un cien pies que no vio una piedra Y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó Güey No mames Sí Güey, estoy en la casa de Cristiano, güey El que la sigue la consigue, pero yo les dije que yo podía, güey Ya un año, Royer, amor Yo sabía que yo podía, perros Mira el baño de Cristiano aquí, cada Cristiano Aquí es la sala de estar de Cristiano A ver el segundo piso Hola, Royer La otra vez me mandaste a chingar a mi madre, pero yo supero Chinga tu madre A chingar a su madre A chingar a su madre Hola, voy a leer Yo también tengo un chiste No, por favor Que le dice una foca a su madre ¿Qué? Ahí la madre foca, Royer Gatoyer Eh, güey, por favor, basta Basta, gente, ayuda Escoge unas rojas Ni se van a ver Escoge unas rojas Unas así Unas rojas así Ni se van a notar Gente, no mames Güey Estoy en el Estoy en la piscina Estoy en el jacuzzi, güey De Cristiano Lo jugaré Lo voy a jugar con Selvitt Pero no sé cuándo, güey No sé cuándo, güey No sé cuándo Porque el Selvitt está Muerto Sí Aquí Hombre, loco Aquí me voy a hacer un mojonazo Gente, me siento feliz, amigos Tómenme una captura, gente Tómenme una captura La loco acabó de llegar A la casa de Cristiano Tómenme una foto con Cristiano Bueno, Royer Ya quince meses, soyers Le puedes mandar un saludaco A mi hermano Derek Royer Lobe Derek Derek, un saludazo para ti Bueno Eh, qué verga Manda, manda, manda Mándamelos Mándamelos, gracias Mándamelos, gracias Fotaza, ¿no? Gente, fotón, ¿eh? Royer, sabías que Lo sabía, lo sabía Güey Tengo todos los ítems del juego, güey Haces por los mil bitardos Una vez un perro estaba dando una misa Pero no entendía nada ¿Por qué? Porque era un pastor alemán Yo siempre tuve fe Eh, güey, ¿qué está pasando, güey? Hola, Royer Ya sé que estás estresado, jaja Pero podrías mandarles un saludito A mi amiga Pero estresado, ¿por qué? Gracias, Royer Lobe Pero estresado, ¿por qué? Si acabo de ganar, estoy feliz Un saludito, un saludito muy grande Un saludito muy grande Pero bueno Chat Se ha terminado por el día de hoy, gente Se ha terminado, gente He conseguido mi cometido He llegado Literalmente He llegado al final He llegado a la casa de Cristiano, chat Hemos llegado Pero bueno Amigos Hasta acá la vamos a dejar Mi gente Un beso para todo el mundo, chat Nos miramos Mañana 100% Mañana Nos miramos, gente ¿O no? Y nos volvemos a ver Hasta dentro de Aproximadamente Cinco meses, gente ¿Qué opinan? Pero bueno, amigos Un beso para todo el mundo, gente Thank you very much Por estar el día de, amigos Nos vemos mañana Con más No sé si con Halo O con Vistach Ya veremos Dijo el Ciego Y Adiós Tripulantes Adiós 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 Adiós